Buen día y bienvenido. Para nosotros, para el puerto, de verdad que nos hace mucha ilusión, digo así de claro ilusión, que eventos y actuaciones vinculadas a la innovación estén aquí. Porque uno de nuestros objetivos estratégicos es ser innovadores. Entonces colaborar con el desarrollo de esta innovación, el ponerlo en marcha y a su vez tan vinculado a algo que nos afecta a todos, que es la salud, nos parece una idea magnífica. Y no podíamos menos que ofrecer la casa e invitaros a que vinierais. De verdad, yo no me voy a alargar más porque digo bienvenidos, que sea muy buena la reunión y que tengáis ganas de volver otra vez. Y de verdad, la casa está abierta para vosotros. Muchísimas gracias. Ricardo, tuyo. Hola, buen día. Bien, yo también quería empezar diciendo, como siempre, es un honor estar aquí, pero voy a ir a la parte emocional. Estoy contentísimo de estar aquí con todos vosotros. Estoy contentísimo de salir del hospital, porque estamos todo el día en el hospital y que podamos salir es algo muy bueno para nosotros. Y el recibimiento que hemos tenido aquí es extraordinario desde el día que les propusimos el hacer este acto. Todos conocéis lo que es el Departamento de Salud de Castellón. Es un departamento de referencia de la provincia. Está volcado fundamentalmente en la parte asistencial. Somos un gran centro asistencial, gran y bueno. Realmente yo creo que nuestros profesionales lo hacen muy bien. Somos un gran centro docente. Tenemos mucha experiencia. Formamos a muchos residentes desde hace años. Desde hace 12 estamos formando estudiantes. Somos un gran centro también docente, pero no somos un gran centro investigador ni un gran centro innovador. Para nosotros siempre ha sido un hándicap grande. Y ha sido un hándicap grande porque nuestra labor es asistencial. Tenemos recursos muy limitados. Es un departamento con recursos muy limitados y nuestra labor casi siempre es asistencial. El que tengamos esta oportunidad ahora de poder empezar este camino, este camino que para nosotros ha sido muy tortuoso, es para estar contentos. Y por eso estamos muy contentos de que nos ayuden con personas que ya tienen mucha experiencia en este ámbito. Y nos hemos dado cuenta sin saberlo, y gracias a Laura que está aquí, que somos un gran centro innovador. Pero que no lo sabíamos. Y eso es lo que tenemos que explotar. No somos muy buenos investigadores porque no tenemos tiempo ni hay formación para eso. Quizá lleguemos a hacerlo, pero sí que somos un buen centro innovador. Y ahora tenemos la oportunidad de empezar este camino que para mí es muy estimulante. Y esto es el primer paso, uno de los primeros pasos. Estoy muy contento de que nos habéis recibido de esta manera. Y espero que esta jornada sea todo un éxito que lo va a ser. Gracias por venir. Gracias. 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 Yo tengo que agradecer, igual que ha hecho Ricardo al Puerto de Castellón, el dejarnos sus instalaciones y tengo que personalizar. Y tengo que personalizar en tres personas y que me perdonen todos los otros que también han participado en esto y que no puedo nombrar, evidentemente, por el tiempo. Hay una persona que hasta hace poco era el presidente del puerto, el señor Rafa Simó, hasta hace unos días, que fue nuestro enlace y el que desde el principio nos ayudó a poder desarrollar estas jornadas y a que el Puerto de Castellón también participara ayudando económicamente a que las lleváramos a cabo. Y cuando pueda, no sé si al final podrá venir, me dijo que su agenda ahora es muy complicada, pero bueno, si viene, le daremos las gracias en persona y si no, otro día seguro que lo vamos a poder hacer. Y luego hay otras dos personas que han sido imprescindibles para que estemos aquí todos y que esto se desarrolle, que es Jesús, el presidente de nuestra Comisión de Investigación e Innovación del Departamento, y África, que la tenemos allí, nuestra responsable de comunicación. Sin esas dos personas no estaríamos aquí y no podría ser esto una jornada como va a desarrollarse. Bien, somos el departamento de Castellón, pero hemos querido hacer esta primera jornada, espero que sea la primera de muchas, para toda la provincia y por eso, aparte de unas excelentes ponencias, veréis que al final hay una parte muy práctica de lo que se está haciendo en toda la provincia y donde hemos intentado que participe tanto primaria como hospitalaria, tanto médicos como enfermeras, incluso otras personas que no son sanitarios en sí. O sea, que lo que queremos es que esto sea un motor integrador y que vaya a más. Ojalá esto solo sea el comienzo de algo mucho más ambicioso. Sin más, voy a presentaros a los dos ponentes de esta primera mesa, que es un placer que vengáis y es un placer por dos razones. Una, porque vuestros currículums son muy buenos y tenéis mucha experiencia, sois los dos personas con mucha experiencia e innovación y sobre todo porque sois de aquí. Quiero decir, yo creo que es muy importante que queríamos comenzar dando a conocer a gente cercana para que haya una cierta confianza, ¿no? En el sentido de que los que estamos aquí y que tenemos alguna sensibilidad con querer hacer cosas, pues también decirle, oye, es que no busquéis lejos. Tenemos personas aquí que nos pueden ayudar, nos pueden enseñar por dónde ir y nos pueden abrir ese camino. Entonces, pues nada, muchas gracias. Además, estoy también muy contento porque ayer, hablando con Ismael, pues nos comentó que nos conocías. Con lo cual, pues también nos sentimos orgullosos que hayamos sido la excusa para que os conocierais físicamente. Os conocíais mucho, ¿no? De mucho tiempo habéis trabajado juntos, pero físicamente, gracias a esta jornada, pues mira, nos alegramos muchísimo. Y paso ya a presentar Vicente. Vicente Travers era el primer ponente, es profesor de la Universidad Politécnica Valencia, director del Grupo de Innovación, Tecnología de la Salud y Bienestar. Me encanta, es bienestar. Me encanta. Ahora nos explicarán qué consiste. Dentro del Instituto Ítaca participan en numerosos proyectos europeos, nacionales, regionales e internacionales. Y lo conocimos gracias a otra persona muy importante, que es Laura, y que nos introdujo en un curso de innovación de E-RAGE. Y ha sido una suerte encontrarte y encontraros a todos los que estabais ahí. No me lo pusiste, pero yo quiero poner aquí sobre la mesa los premios. El año pasado fue reconocido su labor, su gran labor, y además yo creo que te dedicaron unas palabras que me han gustado mucho cuando las he leído, por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología de la Salud. O sea que, lo que he dicho, son personas que son muy cercanas, pero muy buenas. Y si me permites, ya presento a Elena, Elena Carrió, que hablará en segundo lugar también. Especialista en innovación, propiedad industrial intelectual, transferencia en área de innovación de Fisabio. Yo creo que Fisabio más o menos todos ya sabemos qué es, dónde está. Pues bueno, aquí tenemos una persona arquitecta. Sí, estoy muy innovadora. Pero sí, sí. Y alguna cosilla más que luego comentaremos. Pero bueno, más de 15 años trabajando en esto, muy cercana también, previamente en la FED también, y en fin. Sí, he trabajado también con Vicente Traver, en la UPV. Vivo a tres minutos, bueno, viví a tres minutos de aquí, mis padres viven a dos minutos de aquí. Si me lo permitís, abusar de ellos. Seguro que son muy cercanos y os ayudarán. Y nada más, por favor. Muchas gracias por tus palabras, Ramón. Y bueno, vamos dando el agradecimiento al Puerto de Valencia y también al Puerto de Castelló. La liamos al Puerto de Castelló y también al Hospital Tierra General, ¿no? También a la gente de Fisabio, ¿no? Está así, pero también de hecho a Laura, que ya no es Fisabio, está Mónica, estoy desviniendo a mucha gente. Y bueno, al final este tipo de veros valen también para lo que valen. Elena y yo, ya estaba trabajando para la Politécnica, pero es conegre en Barcelona, no sé si te recuerdas, en una fira también de transferencia a Amor Sainz. Y ahí está bien, que vaya a llevar dos minutos, ¿no? También sé que feía muy poquita bicicleta en la UPV, pero es conegre en Barcelona, ¿no? Estas cosas... Ahora mejor, sí. Ahora, bueno, perdoneu. Mejor origina. Pues el que estem dient, ¿no? Que a la fi hem d'estar aprofitant totes les oportunitats que tinguem. Y bueno, nosotros también el perill que tenemos, también es que nos dejemos abusar, ¿no? Entonces, por favor, pues abuseu. El reto también es complicado, ¿no? Por así hemos dicho, la renovación, las ciencias de la salud, pero no puede ser, ¿no? Pero bueno, ya me voy a hacer un spoiler del final, porque tanto un maratón como un paseo, como una retirada, pues nos va a hacer igual, en un pas. Entonces, que debe ser también el mensaje, dice, que en un pas comienza cualquiera cosa. Y este no es el primer paseo de Eudonam, pero a partir de así podemos estar haciendo muchísimas más cosas, ¿no? Bueno, simplemente también un poco presentarme o poner en situación de contexto. Soy el director de un grupo de la Universidad Política de Valencia, del Instituto Itaca, donde ya llevamos más de, ahora ya, 25 años, trabajando, combinando las tecnologías aplicadas a la salud y al bienestar, ¿no? Entonces, al final, hay gente aquí que me conoce, pero ya más que por bueno que dice Ramón por viejo, ¿no? Porque al final, tantos años, al final el roce, pues hace el cariño. Pero sí es cierto que, al final, desde la perspectiva de la ingeniería o de la tecnología, estamos muy cercanos a los problemas, somos muy sensibles a lo que estáis siempre planteando o necesitando. Y a partir de ahí, lo que buscamos sobre todo es la generación de impacto, ¿no? Estamos buscando el aplicar el 6G o la inteligencia artificial. Bueno, vamos a ver, la inteligencia artificial, lo que antes estábamos viviendo, ahora, a día de hoy, para investigar muy bien, después publicar unos pepes, dices, bueno, ¿y dónde se está usando ahora mismo la inteligencia artificial en el día a día práctica clínica? Bueno, luego Ismael nos dirá, pero muy poquitos sitios se está usando en el día a día y de forma... ¿Pero por qué? Porque por detrás hace falta una infraestructura, hace falta unos conocimientos que van a estar llegando, ¿no? Un poco, pues, para que veáis también, pues, en qué hemos comenzado y qué palos hemos ido tocando, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, y lo he comentado el otro día también con la directora general, con Llanos, nosotros, por la telemedicina, comenzamos en el 98 haciendo telemedicina desde el campus, la Universidad Política de Valencia tiene el campus en Gandía, Alcoy y en Valencia, y comunicamos, y hicimos un electro al rector en el año 98, y había, pues, para los estudiantes, había un servicio de telemedicina. Ahora, han salido en prensa hace dos días, digisal, con las consultas, 25 años más tarde, estamos hablando de que cuando innovamos tenemos una idea, hasta que lo está usando todo el mundo, cada vez ese tiempo se está reduciendo, ya no son igual 25 años, pero ahí estamos, ¿no? En el sentido de que pensemos que igual algo que aquí estamos validando y estamos probando y está funcionando en el hospital, pues, luego va a llevar más tiempo, ¿no? Y a partir de ahí, pues, bueno, temas de nutrición, temas de salud mental, temas de envejecimiento activo y salud digital, vamos a decir, al final, en todas sus dimensiones. Quería hacer la sesión interactiva y, además, bueno, estamos hablando de comenzar por la innovación, por donde comenzamos, y lo primero es ver si todos tenemos claro qué es la innovación, porque aquí, en ocasiones, pues, parece que no es lo que podemos entender cosas diferentes, ¿no? Entonces, os animaría a que fuerais a esta página, a menti.com, y fuerais, y pulsarais, introdujerais el código 83772142, y pusierais que es la innovación para vosotros. Es anónimo, ¿vale? No es un examen y no pasa nada, pero sí que os animaría a que, pues, eso, pusierais ahí, aquí, además, así, ahora vamos a ver ya las... Se ve arriba el código, pero, bueno, 83772142, menti.com, 83772142. Los digo, ¿no? Estoy casi, incluso, los quito todavía para que no se vean. O lo pongo más. No podíais. Iba a quitarlos, mira, así. Esto bien no las estoy mostrando, y así no te opierues. ¿Vale? Seguro que todos las vamos a estar poniendo bien. O sea, poner la definición entera, podéis poner los conceptos, las palabras clave que os vienen a la mente, ¿no? Pero un poco porque también, ¿no? A veces hablamos de innovación, hablamos de I más D, oye, pero es lo mismo el I más D, es la investigación que, bueno, en otros sitios aquí siempre hablamos del I más D más I, ¿no? Cuando hablamos de fondo siempre hablamos del I más D más I. En Europa se habla de I más D. La innovación se da por supuesto y se da por supuesto que además está en todas las líneas, ¿no? Porque se puede estar innovando a la hora de investigación, a la hora de hacer desarrollo y después, ¿no? Bueno, esto es tremendo, 14 respuestas, pero bueno. Adaptación constante, reinventarse para adaptarse, implementación de novedades metodológicas que tienen como resultado un beneficio real de un proceso, pensar diferente y tener el valor de llevarlo a cabo, eso también es bueno, ¿no? Es que no simplemente es pensar diferente, es además levantar la mano y decirlo, ¿no? Por lo menos, y si luego además de decirlo, lo pruebas, pues mejor que mejor, ¿no? Mejora algo que aporta valor y es destructivo, modificar para mejorar, cambiar algo para que funcione mejor, aplicación de tecnologías y herramientas de la práctica habitual, no necesariamente tiene que venir de la mano de tecnologías, pero bueno, a veces las tecnologías o los motivos, ¿no? Bueno, gracias. O los... El cambiarse de hospital, el estar haciendo una nueva instalación, un montón de departamento, ya nos da pie a que estemos innovando, ¿no? Nuevas soluciones, aplicar noves ideas útiles en la vida. No se puede, no sé, ahora, ¿por qué no? Porque estamos viendo las de abajo. Pero no, a ver qué... A ver, ahora. Ahora, ahora. Ahora, sí, vale. Aportar algo, mejoras, aplicación de investigación a la práctica, nuevas tecnologías y formas de trabajar, profesor de renovar, generar nuevas ideas, que generen beneficios, ¿no? Renovar, mejorar constantemente, adoptado a nuestras necesidades. Esto también es importante, ¿no? Las necesidades, ¿no? El que, bueno, si estamos innovando, tiene que ser para estar dando respuesta a nuestras necesidades. El innovar, y ya paro, innovar no tiene o no es únicamente hacer cosas nuevas. Hacer cosas nuevas, bueno, yo me invento un nuevo sabor de polos, de refrescos, o me invento un nuevo procedimiento de asistencia, que puede ser un total disparate. Eso no es innovación, eso es tener un disparate, es un disparate, que estáis diciendo por aquí, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho una definición del MIT que habla de invención más comercialización, pero innovación es la suma de estos dos conceptos. Pero cuando hablamos de comercialización, no lo pensemos en el sistema desde una perspectiva monetaria, sino lo pensemos en el impacto, ¿no? En que eso se está usando. Invención más uso. Estamos haciendo algo nuevo y además lo estamos usando. Porque si no lo estamos usando, simplemente es un disparate, es una idea y ya está, ¿no? Entonces, tengamos en cuenta eso primero. Y cuando estamos hablando de algo inventado, al final estamos hablando de algo diferente, ¿no? Que puede partir de cero y podemos tener ahí la innovación disruptiva, pero podemos también tener la innovación que es constante, que vamos creciendo, seguimos, pues vamos mejorando unos algoritmos y estamos usando o puede ser mediante cambios. Pues yo estoy usando una técnica que se estaba utilizando en un servicio, lo estamos usando en otro. Estamos innovando. No he creado una nueva técnica, pero la estoy aplicando en un nuevo servicio, ¿no? Entonces, tenemos diferentes formas de estar innovando, Y que demos primer mensaje con que el innovar es hacer algo nuevo, hacer algo diferente, pero que genere impacto. Que genere impacto, que lo estemos usando y para que lo estemos usando ha de responder a nuestras necesidades. Y eso es algo que también habéis mencionado por ahí. Un apunte sobre a veces la reflexión o la confusión cuando hablamos de la investigación o del I más D con la innovación. ¿Cuál es el flujo? ¿Tendremos que ir del I más D hacia la innovación o al revés? Esta no la he puesto en el examen ni nada. Bueno, en los dos sentidos, ¿no? Vamos a ver, desde el I más D, desde la investigación, vamos a generar conocimiento que va a poder ser utilizado por la innovación. El conocimiento no hace falta que venga del I más D, también puede ser utilizado directamente de las personas o hay otros mecanismos, ¿no? Pero al final, la realimentación entre el I más D y la innovación es que el I más D nos da conocimiento y esta innovación al final nos está dando un impacto, unos resultados y lo que la innovación nos da es financiación para el I más D, ¿no? Entonces, estamos hablando aquí de un círculo en el que, por supuesto, no solo con innovación estamos financiando el I más D o también dependen en algunos sitios. Si me hablas del MIT, allí con lo que gana por las licencias fruto de las innovaciones, sí que están financiando el I más D. En otros sitios, pues todavía tenemos que estar generando infraestructura, tenemos que estar apoyando, ¿no? Pero que bueno, que esto sería el círculo virtuoso, el círculo perfecto sería el que no tenemos que estar saliendo de aquí y no tenemos que estar pidiendo dinero a nadie, sino que simplemente con las licencias que tuviéramos, con los royalties que hemos generado, pues fuera suficiente, ¿no? Aquí ahora también, pues con el tema de los PERTEs y con todo, también se está hablando mucho de la transformación digital del sistema sanitario, está muy vinculado a la innovación, ¿no? A ver si esto lo puedo mover a un lado para que no... La innovación al final nos va a estar ayudando a lo que estamos hablando ahora de la transformación digital del sistema sanitario, ¿no? Pero, ojo, porque la transformación digital de nuestro sistema no es digitalización, ¿no? Si tenemos una castaña en casa y la digitalizamos, tenemos una foto de una castaña, tenemos una castaña digitalizada y punto, ¿vale? Pero no pensemos que simplemente con digitalizar, aquí, otros hospitales de la Grupa Valenciana han estado escaneando historias clínicas electrónicas de hace 25 años con letra, que ya sabéis la vuestra y yo también os puedo decir la mía que tampoco se salva, ¿qué valor nos está aportando una digitalización, un escaneo de las historias clínicas de hace 25 años y de todo ese material, ¿cuánto se va a estar usando? ¿O se podría usar? ¿Sería usable? Y luego, por otra, ¿cuánto tiempo piensan que tiene un médico para poder estar navegando en páginas y además, en muchos casos sin seguir así no CR para poder estar encontrando algo? Pues, no sé, estoy pensando a Jesús y un sistema de pediatría, vamos, me refiero, es que un niño de lo que le ha pasado a los cuatro años o a los ocho se ha roto tres veces el brazo, no me vale o una alergia, es que ahora tiene dos alergias más, no podemos estar mirando, pero eso pasa, ¿no? Entonces, ojo que no simplemente poner tecnología, y ya os digo, el elemento clave sois vosotros, ¿no? para todo esto. Y además, en esa transformación digital del sistema sanitario, quiero remarcar el concepto porque al final a veces nos vamos de madre, nos despistamos y nos pasamos en indicadores, ¿no? La salud basada en el valor, ¿no? Lo que al final nos tiene que importar son los resultados basados en valor, no el indicador de número de operaciones, número de niños que han pasado por aquí, por el hospital. Esto nos puede estar hablando de una pista, no sé si recordáis, hace unos años decían que la comunidad valenciana era la región, la peor región en salud, porque teníamos el peor índice por número de camas por cada mil habitantes. Bueno, igual es que no hace falta más, igual es porque aquí se ha invertido más en hospitalización domiciliaria, son indicadores, ¿no? Pero, hacia donde tenemos que ir es hacia los resultados en salud, ¿no? No preocuparnos tanto por si se ha reducido un centímetro, un milímetro el tumor, sino, ¿ese paciente está viviendo ahora más y está viviendo con calidad de vida? Porque también conocemos tratamientos oncológicos de 20.000, 30.000 euros mientras el estudio clínico que la esperanza de vida se ha alargado 5 días y además pasándolo mal, ¿no? Con vómitos y con... Bueno, no. Entonces, estos resultados en valor o esta salud basada en valor, en esa perspectiva, al final, arriba quedemos en el numerador que tenemos, la calidad del cuidado, ¿no? Los resultados, la experiencia del paciente, ¿no? Nos interesa ya estar preguntando al paciente y que el paciente nos diga qué es lo que quiere y que sepamos cómo se encuentra. Si resulta que le estamos dando un tratamiento oncológico, no puede caminar, no puede moverse, no puede tener una relación social igual a esa persona le podríamos haber estado explicando que había otras opciones o... Y ahí también yo lo sufro con urólogos que habéis... Con urólogos me dicen, mira Vicente, si yo al 50% de las personas que opero, yo no las operaría. Si yo fuera él, yo no las operaría, pero es que a mí me pagan por operar y si no me preguntan qué estoy haciendo, esas conversaciones están pasando por ahí, ¿no? Entonces, ahí también hay... Hemos de tener a veces el valor de decir, oye, que no, que yo aquí no opero, ¿no? Y nos hemos de preguntar ¿por qué queremos innovar? Y aquí todos los motivos pues pueden ser más o menos loables, pero a ver, la gente que está preocupada más por los pacientes, a ver, la gente que dirá, no, pues yo quiero salir en la tele en la tele o quiero que me den un premio, el para qué y para quién, ¿no? A ver, porque si pensamos en el hospital, pensamos en nuestro centro de primaria, pues nos va a pasar una... Vamos a adaptar, tener un sesgo, ¿no? Hay veces que cuando hacemos la innovación nos pasa en otros foros que el hospital dice esto es muy bien, esto es la innovación, los centros de primaria les va a venir de categoría, pero es que el hospital me va a costar más dinero, vamos a ver, si al final todo sale del mismo y aquí, bueno, por lo menos en la Comunidad Valenciana tenemos los regímenes capitativos que facilitan una visión integral, pero en muchos casos ya el de... Ese para quién, si estamos pensando en el centro de primaria, bueno, es una barrera a la hora de innovar, una barrera a la hora de poner un nuevo procedimiento en marcha, porque eso, oye, ¿quién lo paga? Es que resulta que lo estoy pagando desde el hospital pero los ahorros son en primaria o los ahorros son para el paciente, y no son para nosotros, bueno, eso hemos de estar, hemos de ser conscientes, ¿no? Y es algo que también veníamos hablando cuando estábamos en un momento fuera, si queremos estar promoviendo esa innovación, si queremos generar estos pasos, al final hemos de generar una revolución o hemos de facilitar que esto sea sostenible, ¿no? Y para tener esa transformación digital, yo hablo de sistémica en el sector salud, hacen falta algunos elementos. Lo primero, una estrategia, tenerlo por escrito y no digo estrategia, si os veis, he remarcado lo de una porque en ocasiones tenemos varias, ¿vale? Tenemos, ahora mismo en Valencia está la estrategia de salud digital, tenemos la estrategia de crónicos, luego además está la de diabéticos, pero es que además ahora se ha presentado también la estrategia de envejecimiento activo y soledad no deseada y es tanto social, entonces tenemos seis diferentes y ahora también preguntaréis, bueno, ¿y dinero? Claro, eso es la otra, hay estrategias, pero dinero no hay, ¿no? Pero primero que tengamos una estrategia porque que sepamos a dónde queremos ir, ¿no? Luego, involucrar a todos los agentes y comunicar a todos los agentes lo que queremos porque todos los agentes, todas las personas involucradas en el circuito son claves y hablo aquí hasta, luego comentar algún caso, de estar personal de la limpieza de un hospital. Si no hay limpieza en un hospital o no tenemos una huelga o no hacemos caso a sus sensibilidades, podemos tener un problema parando quirófanos, bloqueando quirófanos y saliendo en prensa, ¿no? Hay otro aspecto sobre el cual pues luego hablaré de mi libro, como decía Ramón, que es el tema de las formaciones. Necesario tener gente formada. Ojo, y formación implica también a veces fallar, no hemos de tener miedo a fallar y a equivocarnos, ¿no? Y luego, una actitud, yo digo 360, Estar abiertos a huir de todas las partes, a huir profesionales sanitarios, limpieza, ingenieros, gente que de fuera llegó cero porque si no al final pues bueno, podremos en algún momento aprovechando el ego de alguna persona salir en la tele, hacer algún evento, pero luego nos vamos a quedar sin continuidad, Yo aquí estoy siempre abogando por esa transformación, esa innovación, pero siempre de forma sostenible, ¿no? y esto hemos incluso detenerlo de forma previa a la innovación, si va ahí ahora que está tan de moda pues la inteligencia artificial, si ahora comenzamos a estar lanzando, no tenemos infraestructuras, no tenemos la gente formada, no sabemos cuándo la podemos estar usando, no nos vale para, no nos vale para nada, va a estar ahí, pero incluso va a generar un rechazo y después tendremos que estar recuperándonos de los problemas vinculados, entonces debemos de ser conscientes de que paso a paso, ¿vale? Entonces no hay miedo en que vayáis también, no vais siempre por detrás como decíais, pero si alguna vez vais por detrás, oye, pues también lo que hay que ir es con 360, mirando todo lo que está pasando a vuestro lado, viendo los que se han caído, pues para ver cómo no caer o no tropezar en los mismos sitios. Y esto también hay que decirlo, la innovación está muy bien, pero tiene riesgo, tiene riesgo, aquí os he puesto un mapa de los antiguos, de los monstruos prehistóricos, tiene mucho riesgo, pero sí es cierto que hay métodos, pues si usamos ya una brújula, ahora usaríamos el GARNI, el GPS, el Galileo, pues tenemos mecanismos, rutinas que nos dan unas mayores garantías de éxito, que nos va a salir siempre igual o nos va a salir siempre bien, no, pero es más fácil, hay muchos ingenieros que se han comprado la Thermomix para cofinar, ¿por qué? Porque ya es que es sota caballo y rey siguen esto y es más fácil que me salga bien, que antes tenía que fiarme de mí mismo, ahora ya me fío de eso, pues esos patrones nos pueden estar ayudando y nos dan unas mayores garantías de que pues la cosa va a salir bien, ¿no? Entonces, aquí hemos de, bueno, pues entonces, son muchos papeles que al final los vamos a arrugar, nos van a salir mal, pero otras veces no va a salir bien y aquí también quería plantearos algunas preguntas y también respuestas, ¿quién puede innovar? Todos, todos podemos estar innovando y luego si queréis, bueno, también vamos a hacer ahí una pregunta, pero es que se puede estar innovando no solo en la práctica asistencial, que es importante, pero luego en toda la práctica administrativa y dices, bueno, eso no es telemedicina, eso no es salud, vamos a ver, si logramos estar reduciendo las listas de espera y que no se nos quejen, es también innovación en salud. Si estamos logrando atenderlos en el mismo día o en dos días en vez de 15, aunque la innovación sea simplemente porque hemos puesto un chatbot para la gestión de las citas previas o hay un sistema de triaje automático o hay un sistema que reduce el número de ingresos en urgencias o de visitas a urgencias, todo eso es estar innovando, ¿no? O una mejora en las limpiezas de las habitaciones cuando después del proceso de alta, eso nos puede estar haciendo ganar un conjunto de camas, ¿no? Entonces, podemos, ¿quién puede innovar? Todos, ¿no? ¿Cómo? Siempre que sea posible con método, que no vayamos un poco, pues, por la jungla, ¿no? ¿Con quién? Esta es otra reflexión, aquí, bueno, tenéis un equipazo, yo creo que ya lo estáis, estáis viendo y donde además podéis contar con más gente, luego lo hablaremos, pero aquí también es clave el que, más allá de que tiene que haber liderazgos que sean equipo, que sean equipo y que además podáis estar contando con el apoyo, luego, por ejemplo, de Fisabio, ¿no? Que ahí pues también estaremos hablando, ¿no? Para que ya lo hemos comentado y luego, que aunque estoy hablando siempre de innovación, ojo, que, y también traducido a veces del inglés, me estoy centrando en la adopción de la innovación, la innovación es, es innovación cuando la estamos usando, una innovación, una idea que ha acabado en un piloto y luego se ha acabado, eso no es una innovación, ¿vale? Entonces, eso también debemos de tenerlo ahí. Vuelvo a la siguiente pregunta y entonces aquí os animaría también pues para ver, yo creo que esto también le puede venir bien, puede venir bien a todos, el de cómo, a ver, está compartiendo pantalla, para pasar para pantalla, tiene otro número, así, aquí ya está, no, es el mismo código, si habéis entrado en el Menti, ahora lo que os estoy pidiendo es que un problema, un reto, una necesidad que tengas en tu día a día, pues nos lo estés nos lo estés poniendo, luego se lo compartimos también con la, con el departamento porque de aquí pueden salir ideas o para, yo me lo voy a apuntar, esto, claro, luego dentro de la dinámica de Unisalud lo puedes estar comentando, ¿no? Cuando lo hacéis los matching. Todavía no le doy a las, a verlas para ver, pero bueno, seguro que cualquiera de esos problemas, retos que nos vais a estar poniendo podemos estar innovando, hoy no tenemos el tiempo para ello, pero sí que el planteamiento es el, bueno, sembrar, sembrar para que en posteriores, a mí sí me gustaría que dentro de, de decir, diez años, bueno, o los que sean, o menos, pues me digas, oye, ¿te acuerdas de estas cuatro ideas? Pues mira, de estas cuatro ideas ya las hemos implantado, las hemos estado implantando ahí, ¿no? Ya estoy viendo, me encantan todas, ¿no? El reducir el tiempo que estamos delante del ordenador, es que a veces voy a hacer un programa para, si los médicos, no solo los médicos, si el personal sanitario tiene que estar hablando con el profesional, con los pacientes que tenemos enfrente, entonces, hemos de hacer la tecnología para permitir que esté más tiempo hablando con el paciente y ahora, a veces al revés, ya tenemos médicos en algunos, en algunos centros que, pues las circunstancias solo se han inscribido a dos dedos y entonces están ocho minutos tecleando con dos dedos y dos levantando la cara y viento al paciente, usemos los diez minutos para hablar al paciente y luego tengamos un sistema de reconocimiento de voz que además nos identifica qué parte es la anamnesis, qué parte es el diagnóstico, qué parte es el tratamiento y luego, acá ha hecho la voz, acá ha hecho la vista, miro si está todo correctamente bien escrito y le doy a ok o si tengo que corregir algo, corrijo, ¿vale? Pues ahí, pues ahí está, ¿no? Pero bueno, Weyer Test es dedicar a cada paciente, ahí eso va en la mateixa línea, ¿no? Los controles horarios, asistencia de alumnos, bueno, hay también mecanismos, pero sí es cierto, ¿no? Insuficientes recursos, sobre todo humanos, pero aquí además tenemos que ver en qué estamos perdiendo el tiempo, ¿no? de los recursos humanos haciendo recetas, yo ahora mismo paso prácticamente todos los días 40 minutos con firmas electrónicas, lo que antes me costaba hacer un garabato ahora es abrir cada documento, abrir, poner dónde y estar firmando, eso debe haber, hay otras soluciones, ¿no? Entonces tenemos que estar innovando, falta de liderazgo, bueno, aquí esperamos que salgan líderes, ¿no? dificultad de encontrar una cita médica, hay, 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 bueno, aquí, y luego hablaremos después, esto de física es el problema, pero para mí el problema no es la dificultad de encontrar una cita médica, ¿por qué es difícil encontrar una cita médica? porque el sistema está saturado, ¿y por qué está el sistema saturado? ¿vale? porque el, el, si hacer el objetivo se encuentra citas médicas, las hago de dos minutos y todo el mundo va a tener una cita y va a estar contento, pero el problema no es ese, el problema es que tenemos un sistema saturado y que nos está atendiendo lo que realmente importa, ¿no? introducir dinámicas de equipo en los centros de salud, medir resultados en salud, esto, nosotros también nos ha pasado bastante, ha habido lugares donde hospitales donde hemos hecho desarrollos y dice, oye, por favor, y hace este cuatro demandos que a mí la consellería me lo pide todos los meses, lo hacemos, nos costó además muchísimo, oye, nos lo pedía todos los meses y ¿cómo lo hacíais? Pues bueno, ya os lo podéis imaginar, que el residente de turno o poníamos lo del año pasado más o menos, un poco a ojo, si queremos innovar, si queremos mejorar, tenemos que estar midiendo, pero esa medición no nos la tenemos que estar echando sobre nuestras espaldas, tenemos que estar encontrando también la forma de ver cómo lo hacemos, ¿no? Y sobre todo, pues ver cuáles son las que tocan, ¿no? Crea sensación de equipo y al final generar el equipo, ¿no? Concepcionar los informes clínicos automáticos, bueno, pues, tenemos, hay, hay, hay más, ¿no? Que aquí podemos estar viendo. Bueno, luego si queréis os lo compartir porque no sé, porque no, no estoy viendo los de abajo, pero bueno, muchas gracias por ellos y de todas formas también los compartiremos, ¿no? Y lo que decía, bueno, aspectos a tener en cuenta, ¿no? Una vez hemos visto diferentes propuestas de problemas, ¿no? que lo primero que os diría es que debemos de identificar y formalizar bien el problema y a veces pues aplicar e ir a esa raíz del problema y a veces aquí lo que os animo a preguntar los cinco por qué, ¿no? A nosotros nos ha pasado mucho también el de un personal sanitario que venga, hola, necesito una app, ¿cómo que necesitas una app? Yo ya te diré qué es lo que necesitas, o bueno, yo no te diré yo te diré mi solución, pero dime lo que necesitas de verdad, ¿por qué necesitas una app? Porque quiero estar en contacto con los pacientes y ¿por qué quiero estar en contacto con los pacientes? Porque no puedo verlos a todos de forma presencial, quiero verlos y ¿por qué quieres verlos? Porque quiero mejorar la calidad de vida y después de cinco por qué es, estás encontrando realmente cuál es el problema, ¿no? O quiero reducir la lista de espera, ¿vale? Bueno, hemos de ir a la raíz porque si no al final no vamos a estar encontrando ese problema. Es igual como con los crónicos, si es cierto que la pirámide de Kaiser tenemos que estar prestando atención a los de arriba, pero si solo nos centramos en la parte de arriba vamos a ser muy eficientes poniendo tiritas, pero vamos a continuar poniendo tiritas, por favor, queremos no poner tiritas, ¿no? Entonces, debemos de ir a la raíz del problema. Debemos de preguntar a todos ¿por qué? Porque y es aplicable a alguna de las soluciones que hay algunos de los problemas que habéis planteado aquí, la percepción que tiene el personal de enfermería es uno, la percepción que tienen los médicos es otra y luego intervienen otras razones. Yo recuerdo una demostración que estaba haciendo en un sitio con un carrito inteligente con pantallas táctiles y todo y de repente nos viene una persona además estábamos con extranjeros y nos viene y dice esto no va, esto no funciona. Yo le estaba enseñando la pantalla táctil, el que todo iba por NFC que podía estar reconociendo ¿cómo que esto no va? Es que pesa mucho, el carro pesa mucho y luego los rodamientos cogen porquería y esto no va. Estábamos centrados en la parte de la aplicación en la parte y al final hay algo unos carros que no se están usando porque los rodamientos que se han puesto no son los que toca. Tú además díselo a la empresa que ha hecho la parte de informática y dirá ¿y yo? ¿a mí qué más me da? Entonces pero al final la cuestión ya no voy ahí es no se estaban usando no se estaban usando porque no habíamos preguntado todos no habíamos tenido en cuenta una necesidad que el personal de la limpieza o que un felador que a veces está empujando esos carros no lo puede estar diciendo. Entonces hemos de estar preguntando a todos y luego a veces también una reflexión es que cuesta mucho dinero y el coste de no hacer nada el coste de cruzarnos de brazos ¿cuál es el coste para nuestro hospital o cuál es el coste para esos pacientes? Entonces también pensemos porque a veces es que yo no sé cómo convencer a la gente de mi hospital para que me haga caso miremos no digamos vengo con una idea vayamos también con una solución vayamos con una con una propuesta ¿no? Otro otro aspecto es el de qué enfoque hacemos en ocasiones podemos tener tú avísame cuando como vaya porque que tengo una misión en mi hospital en mi servicio y a partir de de planteo actividades o pienso en ideas pienso en actividades que hacer para ver si logro la visión ¿cuál es la el enfoque adecuado? ¿cuál es la respuesta? no sé aquí no sé tampoco que saben la respuesta es ambos tenemos que estar siguiendo los dos enfoques y además esto lo he puesto en inglés porque al final no sabía cómo traducirlo todas las actividades que hacemos nos están dando o nos deben dar unos outputs y estos outputs pues la actividad puede ser hacer una app y con esta app estamos recogiendo los datos de los pacientes ahora eso es el output pero el outcome es estamos mejorando su adherencia al tratamiento ¿vale? la adherencia al tratamiento es el outcome el output es que le estamos recogiendo los datos pero puede darse el caso de que tengamos o hayamos pensado en 50 actividades y todas estén centrados en 2-3 outputs y otros aquí no estén y al final la mitad de los outcomes esperados no los estemos logrando ¿no? entonces hace falta una aproximación tanto top down como bottom up ¿no? debemos de oír a las dos partes para luego estar viendo oye es que aquí algo no estamos no estamos cubriendo pues hemos de de ver las dos las dos partes ¿no? otro otro aspecto que a veces también yo creo que tenéis la sensación y os pasa ¿no? de cómo convencemos a nuestros colegas de oye mira es que he visto tal técnica en tal servicio no sé qué pero cómo les convencemos de que la nuestra de que la nueva que tú estás pensando es mejor que la que ya nos iba ¿no? nos veis aquí a las candelas ¿no? a las velas si funciona si nos va bien ¿para qué cambiar ¿no? y nos lo vamos a la horca vamos nos necesitamos líderes pero además de líderes aquí nos hace falta evidencias solo nos vamos a poder estar convenciendo con evidencias y las evidencias tenemos que crearlas y si es cierto que a veces implica tiempo implica un comité ético implica pero bueno hemos de pasar por ahí hemos de lograr que los comités éticos sean más eficaces hemos de lograr pero hemos de generar esas evidencias si no generamos esas evidencias no vamos a convencer a nuestros colegas de que lo nuestro es mejor ¿no? esto y además hablábamos de Valencia y Castellón lo estaba lo estaba pensando luego tenemos barreras y tenemos facilitadores a veces podemos decir es que en Castellón es más complicado que en Valencia bueno podemos pensarlo pensarlo así pero estos son los los hospitales que hay en Valencia o la cantidad de gente que está pidiendo dinero es que hay muchísimos y tienen el vicio de pedir mucho igual va y Castellón está así pero podemos ir más rápido o podemos pedir y la competencia es menor ¿no? entonces no pensemos que porque uno tiene una autopista vamos a decir autopistas y aves que lo del tren también a Castellón también un día hablamos pero hemos de tratar de convertir cualquier barrera en facilitador y tenerlas también identificadas desde el principio y pensar que además son hechos y podemos tener barreras administrativas organizativas legales tecnológicas contextuales económicas de privacidad de gestión incluso el cambio cultural no voy por cada una de ellas pero al final barreras podemos tener mucho pero al final aquí el reto también es cómo podemos convertirlas igual va y una de esas barreras administrativas o algo de eso va y al final hace que oye pues mira me voy a montar una spin-off o este es el problema que realmente quiero resolver porque esa barrera es el problema que realmente yo quiero estar cerrando ¿no? y bueno siempre el mensaje de ser positivos ¿no? al final sí es cierto que la pandemia nos ayudó a ser más abiertos de miras a veces ya estamos dando un pasito para atrás o dos pero debemos de verlo ¿no? y luego al final tengamos en cuenta que lo que estamos hablando son de hechos ¿no? que pueden ser barreras pero en ocasiones lo podemos estar convirtiendo en un facilitador a lo largo del tiempo ¿no? y no tengamos tampoco miedo yo sé que a veces nos gusta tenerlo todo bajo control pero no podemos tenerlo todo bajo control un plan de gestión de riesgos por ejemplo siempre a los ingenieros nos lo piden mucho pero ya os digo yo que no había ningún plan de riesgos que tuviera una pandemia que nos va a tener dos meses en casa o nos va a tener cuatro meses en casa eso no lo había pensado a nadie entonces si pasa pues pasa y simplemente pues hemos de ser ágiles y flexibles para estar respondiendo a estas situaciones ¿no? luego tenemos el ¿dónde queremos ir? ¿qué queremos hacer? ¿no? el de mira, yo es que quiero estar resolviendo las necesidades de los niños en edad pediátrica crónicos bueno pues es importante saber qué es lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo ¿no? y en ocasiones todos sabemos que hay un problema pero luego es que preguntamos si cada uno quiere una solución diferente ¿no? entonces eso también es importante que dentro del equipo lo estemos viendo porque generalmente lo que va a pasar no es que van a ser visiones contrapuestas o que choquen sino que van a ser visiones complementarias y que nos pueden estar enriqueciendo ¿no? y en base a ese perdón y en base a ese ¿dónde queremos ir? y ¿cómo queremos ir? pues vamos a ver perdón ¿qué vehículo tomamos para innovar? porque aquí estamos hablando de innovar y podemos estar innovando de diferentes formas a mí me gusta mucho esta transparencia donde bueno aunque está en inglés el TRL son el nivel de madurez de las ideas que tenemos cuando estamos en una investigación básica lo normal aquí estamos hablando de tipo de investigación aquí los actores y aquí las financiaciones cuando estamos hablando de recursos cuando estamos hablando de investigación básica pues bueno al final hay becas de ayudas del gobierno de las universidades podemos llegar a convenios con las universidades y bueno pues hay hay vehículos cuando estamos yendo ya hacia niveles de madurez más alta pues bueno ya podemos estar buscando alianzas también con con pymes o incluso montarlas ya hay otro tipo de financiación diferente ¿no? entonces al final ¿cómo podemos estar innovando? hay diferentes mecanismos y muchos de ellos incluso ahora ya perdínez que nos siga las compras públicas innovadoras permanentemente ahora mañana la de la compra pública innovadora también vence mañana la ayuda de la AVI de la AVI están dando ayudas para promover compras públicas innovadoras donde prácticamente te lo financian todo porque quieres pedir una desde Castellón no desde Fisabio para todo el mundo pero bueno que lo sepáis pero que hay hay mecanismos donde ahora mismo ya estamos hablando por dinero no es intraemprendimiento no estamos hablando de montar una empresa sino dentro del servicio del hospital dentro del centro de primaria estar promoviendo actividades nuevas ¿no? el emprendimiento ojo es que igual no siempre hay fundaciones de hospital que bueno un indicador es el número de empresas creadas pues bueno bien puede estar ahí pero no es el core de un hospital el general generar es más interesante posiblemente el generar licencias el generar otro tipo de retornos pero bueno está ahí ahí sois también vosotros los que tenéis que estar viendo pues quien hace esa labor de emprendimiento o no puede ser otra ¿no? o esa innovación el vehículo puede ser mediante una alianza con una empresa o con la academia ¿no? o ya directamente y aquí ya podemos discutir si esto es innovación o no o comprar directamente la solución ahora si es innovador innovador la solución en el mercado no la vais a estar encontrando va a ser más fácil que te digáis aún esto pero bueno siempre hay que y si lo compro digo pues cómpralo entonces para mí no es innovación ¿no? entonces igualquiera que podáis estar viendo por ahí ¿no? al final esto también es clave saber cuánto se va a estar costando y cuáles son los siguientes pasos ¿no? entonces cuando estamos hablando de innovar no vayamos puedo repetirlo al gerente decirles que tengo una idea y dirá muy bien y es la idea y el problema me lo creo ¿y qué hacemos? ¿y cuánto cuesta? si ese ejercicio no lo hemos hecho no lo hemos formalizado por escrito tenemos un problema porque el gerente la próxima vez que vayamos a digo el gerente digo la ayuda que vayas a pedir a la consellería o a donde sea ya no nos va a hacer caso o ya estaremos cansados de que hemos fallado ¿no? entonces hace falta tener claro ese presupuesto y esa hoja de ruta ¿no? esto es como un mini modelo de negocio pero no es para ganar dinero sino es para lograr la emisión ¿no? el mission model canvas ¿no? donde al final aquí lo que bueno los puntos o si os falta la referencia lo podemos poner en otro sitio en una única página lo tenemos todo ¿no? y tenemos tres aspectos que es el de feasibility ¿no? el de realmente eso se puede se puede estar haciendo es deseable porque tenemos un problema tenemos los parras y luego la perspectiva de la viabilidad ¿no? y en nueve preguntas que se se pueden estar contestando en formato de viñetas de bullet points lo tenemos ¿no? entonces es importante tener esto escrito ¿no? y tenerlo a punto porque luego pasa que de repente pues salen y esto pasa ¿no? no sé si os llega pero oye que nos han dicho que tenemos 20 millones para gastarnos antes de final de año que me haces ideas pero tienen que ser ideas muy gordas de por lo menos de dos o tres millones de años pero me la tienes que decir mañana porque luego tiene que pasar a no sé quién y este es que no lo tengo y al final el que lo tiene ya escrito aunque tenga tres páginas que las cogen las suben para arriba y hay veces pues que no voy a decir que siempre pero está pasando ¿no? como dicen ahora está pasando ¿vale? entonces también hay dos dos mitos ¿no? el de no hay dinero o no hay gente que me quiera ayudar ¿no? hay cazadores de mitos los dos falsos ¿no? una ahora mismo hay hay fondos hay mucho dinero si es cierto que en ocasiones no tenemos gente para estar gestionando todo ese dinero y todos esos pliegos y bueno ahí podemos Elena luego igual puede quejarse mucho sobre eso o en el café y luego hay gente muy buena que puede que puede estar ayudando además del propio entorno hospital pues Fisabio digo la UJI porque es de la quita casa y la UPV y cualquier academia ¿no? y también las las pymes pero también pues que nos preguntéis o que busquéis porque siempre trataremos dentro de lo posible de estar de estar de estar ayudando ¿no? simplemente ya estoy acabando oye cinco minutos pues presentaros un poco también un poco el GEMENY porque surgió todo esto ¿no? con Jesús Ramón Laura y Vicky ellos hicieron el curso de iRace iRace es un curso que se promovió también desde el Instituto de Tecnología Europeo en temas de salud donde lo que estamos no es solo la Politécnica de Valencia también está ACUAS que es la Agencia de Valoración de Tecnologías Sanitarias Catalana y hay otros partners pero básicamente ACUAS y la UPV y es un programa de formación práctica para equipos de profesionales multidisciplinares de una misma organización sanitaria donde al final lo que se hace es no sé yo creo igual a vosotros también porque sois inquietos os ha pasado alguna vez haces un máster haces unos cursos tienes muchísimas ganas ves que tienes gasolina que vas dopado pero el resto de tu entorno el resto de tu servicio va a la misma velocidad y tú le dices podríamos hacer esto y esto ay que pereza entonces al final lo que aquí se hizo y en otros hospitales es pues una persona del equipo directivo una persona del servicio dos personas un médico una enfermera un agente de innovación un informático que todos juntos han ido haciendo ese ese viaje buscando esa definición del del problema para para esto es una idea este año vamos a estar dando esta formación para 17 instituciones catalanas porque les están llegando fondos europeos y tienen miedo a que luego no lo hagan bien entonces han dicho oye la propia libertad catalana a nivel de estrategia les ha dicho vais a hacer el curso entonces este año ya directamente 17 equipos de Cataluña en dos ediciones van a estar haciendo este curso para estar fomentando para estar identificando algo ahí Vicente si me quiero añadir una cosa que además ellos al programa formativo que diste o que diste y sí que participaron era a través de una beca que dio la plataforma y temas que también tiene mérito porque os presentasteis conjuntamente o sea fue competitiva y os presentasteis con otras propuestas a nivel nacional que se presentaron para la beca y os la dijeron a vosotros y temas es una plataforma del Carlos III de cual somos miembros entonces también tiene además mérito se me había pasado pero sí es cierto además en el caso del hospital de Castellón cuando la hizo que sois buenos como antes estaba diciendo que sois buenos sois muy buenos entonces oye que no era la única candidatura que también había de Madrid había de Barcelona había también de Valencia y ganó la del hospital de Castellón y hubo otros que no tuvieron la beca y temas como tal pues apuesté por eso porque está ahí un poco ¿por qué todo este planteamiento? porque al final menos del 25% de las ayudas acaba en algo ahí pone comercialización pero es acabar algo tangible que se puede estar usando estamos cansados de pilotos pero luego ¿y al año qué? no tenemos implantaciones y que luego esa adopción de la innovación nos está fallando ¿no? entonces como lo hacíamos mediante equipos que venían ya con una necesidad no cubierta de una misma organización sanitaria de 3 a 5 donde pues bueno seguíamos una docencia práctica e inversa donde trabajábamos sobre el caso sobre tu problema que tú habías planteado no hacíamos casos de usos externos y donde pues más allá de las reuniones formativas que teníamos todos los viernes luego y ahí tengo que agradecer también a Laura y sobre todo a Ismael porque has dado ya varios años la mentorización ¿no? en base a los retos tenemos un conjunto de mentores porque también en función de los vehículos que ya vemos que se pueden estar montando para asesorar o para guiar ¿no? para en ese viaje de la innovación donde bueno es un poco esto pero al final esos son los conocimientos que hemos ido identificando pues desde cómo formalizar esa necesidad las buenas prácticas los sistemas de salud basados en valor y cómo al final pues bueno identificar el vehículo adecuado para cada caso porque en cada caso nos puede estar interesando un vehículo bueno ya para acabar mensajes para ya se ha acabado bueno pero comencemos ¿no? si volvemos hacer innovación ¿quién es en equipo millón? si no pues o a suele ser más complicada la importancia de la formación es es muy importante la formación pero escucha a su que está enfrentada también es formación y el café que después vamos a estar charlando todos juntos y yo no sé de lo que hablo será cualquiera de vosotros ahí también es formación ¿no? ese intercambio de conocimiento es clau hemos de ponerlo por escrito las ideas a veces pensé que lo tenía muy claro pero cuando le dios no, no ponlo por escrito ahí ya es cuando es corta ¿no? y a banda nos ayuda a tenerlo a punto y preparado para cuando toque ¿no? y después la motivación y la pasión que es una de las cosas que sobre todo en los equipos así como si en castelló pues siempre ha sido un placer ¿no? veré la la pasión en la que estoy ofrecen las cosas saben también las reuniones y cómo pues a a primera hora del matí cuando digo a primera hora del matí era muy pronto o por las niñas pues también quedan para estar mirando a su ¿no? entonces bueno pues es eso ¿qué costa dinero? sí pero es que el no cero costa encara más dinero ¿no? y entonces eso hemos de ser cosí ¿no? entonces ya acabe lo que estaba diciendo y a nivel de spoiler tanto una maratón como un paseo comienzan igual con un primer con un primer paso ¿no? entonces bueno animaros a que a partir de ya ya hemos de vosotros ya comenzado a donar pasos pero que animad vos a que a que continúo y moltes gracias para escoltar esta chapa ¿vale? gracias pues con como ha dicho Vicente ahora en el en el café aprovechar para para hacer preguntas y pues pues vamos a a seguir escuchando como empezamos como empezamos a innovar ¿esto así ya está? sí bueno pues muchísimas gracias por invitarme a esta jornada a mí también me hace mucha ilusión estar aquí porque como he comentado antes he vivido aquí desde pequeña la cosa que ahora trabajo y vivo en Valencia pero me hace también mucha ilusión y me hace también mucha ilusión también que esté implicado aquí muchísima gente como la parte directiva del hospital gerencia y que también exista un grupo promotor por lo cual también le quiero agradecer a Jesús pues sus esfuerzos en este en este sentido ¿no? y también al port porque y al propio hospital ¿no? por tener esta mente tan digamos abierta que en realidad es de lo que trata la innovación ¿no? de que estéis participando de esta forma un poco fuera del hospital porque realmente la innovación hace muchos años que ya no es pienso una cosa patento una cosa vendo o transfiero una cosa ¿no? la innovación ahora ya se hace de forma cooperativa en la mayoría de casos y con equipos multidisciplinares bueno ya muchos sí que sabéis lo que es Fisabio pero voy a hacer un poco una introducción es una fundación del sector público instrumental de la comunidad valenciana y integra y gestiona la investigación la IMAX de Masí de 18 departamentos de los 24 que hay en la comunidad valenciana esto es el 74% de la población y además gestiona la investigación de Fisabio Salud Pública y una cosa que no pone ahí también que son todos los hospitales de crónicos y larga estancia también de la comunidad valenciana de esto os podéis aprovechar también porque en proyectos de investigación sí que nos resulta o os va a resultar fácil que seamos al final tantos o tantas tantos tantos centros además es que me da me da un poco por eso me muevo hacia adelante además coordina la red valenciana de biobancos como he mencionado antes pertenecemos también y que pertenecemos vosotros es nosotros es que vosotros también pertenecéis a la plataforma y temas del instituto Carlos III que lo que promueve o lo que apoya precisamente es la innovación sanitaria y la transferencia o la que luego estas cosas se puedan implementar en la práctica clínica y ofrecemos servicio a más de 2.500 investigadores y investigadores contratados y personal de gestión en total hay unos 470 en 2022 se captaron 22,63 millones de euros que son fondos para investigación y bueno somos organismo público de investigación de la Generalitat tenemos un acuerdo marco con la consellería por lo cual tenemos encomendada la gestión de la IMAX de Masí y en este momento hay 157 grupos acreditados algunos son de Castellón por supuesto y se enmarcan dentro de 13 áreas temáticas que como veis son aparato digestivo metabolismo y nutrición atención primaria cronicidad y calidad asistencial epidemiología y salud pública enfermedades infecciosas y del sistema inmunitario investigación osteomuscular neurología y salud mental oftalmología oncología y hematología salud de la mujer y salud infantil enfermedades cardiovasculares respiratorias y del aparato nefro urinario farmacia clínica terapias innovadoras y tecnologías de medicamento área transversal de microbioma humano que está en salud pública y imagen y tecnologías aplicadas a la salud entonces creo que seguramente os veréis todos representados de todas formas como decía anteriormente Vicente la innovación no tampoco cierra las puertas a nadie o sea no está solo en un sector sino que todos los sectores dentro de la sanidad pueden innovar pueden innovar tenemos ideas que se han desarrollado de celadores por supuesto enfermería que es un colectivo muy innovador y de cualquier o sea no está cerrado a nada bueno ya antes lo habéis trabajado pero bueno según la 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 innovación y esta a mí me gusta esta definición porque sencilla es todo cambio no solamente tecnológico como ya hemos visto antes basado en conocimiento que no solo es científico y que aporta valor esto es lo importante también y no solo un valor económico puede ser valor para el paciente para los ciudadanos para el personal sanitario para el propio sistema sanitario y para el tejido empresarial antes es verdad que la innovación es un círculo que yo he puesto un círculo un poquito distinto pero es un círculo de vosotros estáis por supuesto arriba y tenéis presupuestos de la perdón problemas necesidades de la práctica clínica como habéis reflejado antes en los retos y de ahí surgen las ideas y los resultados de investigación y de esas ideas a través del proceso de innovación que luego os explicaré un poquito lo que surgen son al final productos servicios procesos mejorados que si se transfieren y se comercializan resuelven los problemas que teníais al inicio estáis en una posición yo he trabajado como decía con Vicente en la UPV y tenemos una posición en sanidad que en innovación que es muy bonita y es que cuando investigas en algo te va a resolver tus propios problemas otros centros de investigación por supuesto con mucho valor no quiero quitar valor pero investigan y hay otros que lo van a implementar van a solucionar problemas de otros pero es que vosotros además sois los usuarios y los prescriptores de esas soluciones entonces yo creo que es una posición muy privilegiada ¿de dónde surgen las ideas? bueno pues detectáis necesidades no cubiertas y buscáis soluciones a problemas de la práctica clínica habitual ahí es de donde tenéis que empezar a partir o participáis en proyectos vuestros o de otros donde vuestra aportación intelectual es esencial para el producto o el servicio que finalmente se vaya a desarrollar y se vaya a poner en el mercado os buscan mucho de otros sitios de universidades y de empresas para esta parte porque lo que el conocimiento que vosotros tenéis pues es muy importante y colaboráis con empresas en el desarrollo y mejora de productos además también sois validadores de tecnología y de innovaciones que normalmente vienen también de la parte de empresas o a veces de universidades y lo que decía antes es que sois los usuarios y los prescriptores tenéis mucho que decir sobre los productos que se van a desarrollar y que esto no lo sabe un investigador que no está en contacto con esos problemas no lo sabe una empresa ellos saben de otra cosa pero es muy importante los equipos multidisciplinares y tenéis muchísimo ahí que aportar en ese sentido entonces ¿qué tenéis que hacer si tenéis una idea innovadora? entonces Fisabio está para apoyaros en eso y el área de innovación también entonces lo primero que tenéis que hacer es una vez le dais un poco de forma y nos la comunicáis al área de innovación habláis con nosotros y os indicaremos qué pasos tenéis que seguir o cómo podemos hacer para ir dándole forma e iniciando un poco el proceso de innovación pues el área de innovación se encarga de la gestión y valorización de la innovación y del conocimiento y establecer los mecanismos de transferencia de los resultados a la sociedad o al mercado a la empresa acompañándoos en todas las etapas del proceso de innovación sería también injusto o no sería cierto decir que lo hacemos solos porque en Fisabio pues hay áreas muy importantes como la investigación clínica bueno todas son importantes pero como la investigación clínica y por ejemplo proyectos muy relacionadas y el área legal muy relacionadas con este proceso y que entonces entre todos es lo que conseguimos ir dándose ese apoyo bueno lo he puesto ahí para representarlo al principio tenemos como un algarroba que sería la idea y al final a través del proceso de innovación lo vamos a transformar a un polvo de algarroba que además ahora sabéis que está muy demandando ¿vale? ejemplos que podrían ser puede ser cualquier cosa pueden ser guantes para exploración vendajes apósitos catéteres softwares de diagnóstico de apoyo al diagnóstico muletas equipos como ecógrafos o de diagnóstico más complejos prótesis una bolsa de sangre un marcapasos cualquier o sea todo puede ser objeto de una mejora y una innovación además de los procesos también del propio hospital esto es el esquema básico de lo que consistiría ese apoyo o ese proceso de innovación lo está representado como lineal aunque le he querido dar un poco de forma un poco sinuosa porque realmente lineal lineal no es pero sí que estoy como los pilotos estos de hoy no se entiende nada cuando voy a que se mueve ahora ¿ahora? ¿sí? vale y si no me moveré menos vale entonces bueno pues eso en realidad no es un proceso lineal pero en general sería el primer punto sería la captación de ideas que es la identificación y análisis de la idea que generáis después haríamos lo que se llama valorización que es todo el proceso de darle valor para transformarlo en el polvo este de Algarroba entonces primero empezaríamos por el análisis ¿vale? y en este análisis vamos a detectar quizá qué socios podéis necesitar para llevar a cabo esa idea vamos a detectar qué desarrollos pendientes le puede quedar y vamos a ver cómo se puede proteger esa idea vale entonces después sería la parte de desarrollo y de protección aunque como digo no siempre es lineal a lo mejor lo protegemos primero y luego lo desarrollamos o necesitamos un desarrollo para tener esas evidencias o esas pruebas que también mencionaba Vicente y después es cuando lo vamos a proteger porque al principio todavía no está lista para al final terminar en la implantación en el propio sistema o en la transferencia a las empresas porque hay cosas que hay que transferir aparte de que es bueno es la parte de innovación hay que transferirlo a la empresa porque si no no vamos a poder utilizarlo si un producto sanitario que requiere una serie de regulaciones necesita marcado CE si no hay una empresa que termine ese desarrollo y solo lo puede hacer una empresa nunca vamos a poder disponer de él entonces esta parte es muy importante transversalmente a todo esto también pues vamos algo de formación que sobre todo tiene que ver con la protección y el emprendimiento la información podéis acceder siempre la estamos publicando en la página de eventos o os llegará también si sois parte de algún grupo o estáis dados de alta como en algún boletín os llegará tanto entonces la primera parte es la identificación la que he comentado o esa voy a comentar bueno si queréis interrumpirme en algún momento me preguntáis no tengo inconveniente entonces la primera parte es la identificación y análisis de las ideas e invenciones generadas lo primero de todo es que hacemos un registro interno en el área de innovación y ahí hay temas importantes que sí que necesitamos es conveniente registrar aparte de la información propia de la idea y en el estado en el que está pues también necesitamos saber quién participa en esta idea qué inventores digamos o qué autores son los de esta idea porque sobre todo vosotros tenéis por ejemplo mucha relación con la UJI pues también podemos ahí ver si hay personal de la UJI que también está involucrado en esta idea por ejemplo entonces es importante que nosotros a nivel de instituciones generemos en este caso el ejemplo que he puesto con la UJI las relaciones para que todos estemos comunicados y todos podamos aportar y por otra parte otra recomendación es no divulgar la idea ni por escrito ni oralmente ¿por qué? porque si hay algo que después vamos a poder proteger como patente como modelo de utilidad si lo divulgamos rompemos la novedad de esta patente y no lo podremos hacer hay gente que piensa que por ser tú mismo el que lo ha divulgado el que lo ha publicado no pasa nada pero sí que pasa o sea si tú has hecho algún desarrollo sobre un dispositivo que luego vas a poder proteger y has publicado los datos en un artículo científico aunque haya sido tú mismo luego el sistema de patentes no te deja protegerlo entonces eso es importante esto incluye las lecturas de tesis los postes en los congresos y las presentaciones orales en cuanto a las tesis como sé que a veces pasa si alguien necesita leer una tesis hay mecanismos para que la lea bajo confidencialidad que no afectaría a este tema entonces ¿cómo se comunica? pues ahí he puesto el correo de innovación de Fisabio así sería como os podéis poner en contacto con nosotros y os diríamos a través de qué documento nos tenéis que hacer la formalización de esta idea esta imagen de ahí es el primer privilegio que existió en España es del siglo XV con letra muy bonita y me gusta antes las patentes se llamaban privilegios pero básicamente en realidad eran lo mismo duraban 20 años igual que una patente ese privilegio duraba 20 años este lo firmó la reina Isabel la católica y daba permiso digamos autorizaba este privilegio a un médico de Sevilla o sea que también me gusta ponerlo porque la primera patente española fue de un médico y era un nuevo sistema de molienda y bueno pues le daba solo le permitía solamente utilizarlo a él o a aquellas personas en la que le diera esa autorización en esencia es lo mismo que una patente nosotros lo protegemos y le daríamos permiso a través de la licencia a una empresa para lo que lo utilizara y esto es el siguiente paso lo que decíamos antes de ver cómo se puede proteger hay muchas figuras de protección la primera sería o la que más nos suena a todos es una patente o un modelo de utilidad que serían para nuevas invenciones y requiere un registro es decir tú no tienes el derecho hasta que no vas a una oficina y registras esa invención y luego bueno luego hay un análisis etcétera pero requiere de registro la duración que tiene este derecho es de 20 años en el caso de patentes y de 10 en el caso de modelos de utilidad luego existe otra figura que es el esto se llama propiedad industrial que es el diseño industrial entonces esto lo que protege es la apariencia externa también necesita registro y dura 25 años en realidad esto es extraño que lo tengamos en un hospital porque realmente lo que está protegiendo es como si diseñáramos por ejemplo una lámpara pero no protege la funcionalidad de la lámpara sino el aspecto estético de la lámpara bueno pero quiero que lo conozcáis luego existe también otra forma de protección que es la marca o el nombre comercial y aunque no es algo muy habitual que hagamos en algunos casos a lo mejor sí que es conveniente protegerla entonces lo que hace es identificar es una identificación distintiva de un nombre también se hace en la oficina española de patentes y marcas o en la oficina europea de patentes y marcas y es bueno dura 10 años pero es indefinido porque tú lo puedes renovar de forma indefinida cada 10 años luego están los derechos de autor y esto aunque son obras creativas o artísticas entonces podría ser pues un libro digamos que escribiera y una metodología que estuviera escrita pero no se pudiera proteger muchas veces el software cae dentro de este campo porque es difícil solo en algunos casos se podría registrar en realidad como patente y generalmente son derechos de autor y se hace un registro también pero realmente el derecho no surge porque lo hayas registrado sino que surge en el momento que tú lo creas pero bueno si necesita también un registro y dura toda la vida del autor más 70 años y por último sería el secreto industrial que esto es la información que no es conocida por ejemplo si tengo un procedimiento que es difícil de copiar y tiene mucho valor porque es secreto y no lo conoce nadie pero aporta mucho valor por ejemplo podría aportar mucho valor a una empresa pues en realidad la forma más adecuada de protegerlo sería no divulgándolo si no lo tenemos que publicar ni nada no lo divulgas porque entonces digamos que la duración es infinita de ese derecho porque las patentes por ejemplo al final sí que se publican luego hay casos que a veces es mejor protegerlo como secreto industrial porque si es fácil de copiar y difícil de ver que te lo han copiado pues a lo mejor es más interesante realmente no divulgarlo desde el principio esto es un ejemplo del del de 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 que en 1968 desarrollaron un catéter el catéter de Swankamp y nunca fue patentado y recibieron al final lo vendieron por diez mil dólares después Años después, en 1993, inventaron otro catéter que sí protegieron. Además, esta información es antigua, habrán ganado un poco más, pero ya llevan ganados 30 millones de dólares. Bueno, la parte del desarrollo. Muchas veces, lo que decíamos antes, cuando recibimos esa idea, hay veces que la podemos proteger primero, hay veces que no, pero, de cualquier manera, en el 99,9% de los casos, necesitaría más desarrollo para poder implementarse o para poder incluso transferirse. Bueno, pues os podemos ir diciendo qué convocatorias pueden salir o que salen más adecuadas para que presentéis esa solución y la desarrolléis. Y, bueno, podéis suscribir también al boletín de convocatorias de la Fundación Fisabio, que, bueno, pongo ahí la imagen de dónde tenéis que acudir a convocatorias y ahí hay un buscador, pero también te puedes suscribir a que te lo venían por inmediato. Y, bueno, podríamos ayudar también a la búsqueda de socios tecnológicos. De hecho, la mayoría de proyectos que tenemos, o participa la UJI, o participa la UPV, o participan empresas, de una forma u otra, siempre hacemos desarrollos que son multidisciplinarios. Y, bueno, generalmente, sí es para hacer pruebas de concepto, prototipos, validaciones, ¿no?, en muchos estados diferentes. Y luego ya la última parte, digamos, del proceso de innovación sería la transferencia de tecnología al mercado. Como decía antes, ¿no?, Vicente, que la innovación, la yesta pequeñita última, que solo la tenemos en España, es la última, o sea, la innovación tiene que ser porque se implementa, porque se usa y porque llega a una empresa y llega al mercado. ¿No? ¿Hay cosas que se pueden implementar directamente en el hospital? Sí, también. Pero sería innovación cuando ya la estás utilizando, no cuando está en fase todavía de proyecto. Entonces, aquí sí que os apoyamos a hacer la transferencia de ese resultado. Lo habitual es que si has hecho una patente, un modelo de utilidad, un software, lo habitual es que sea una transferencia, una licencia a una empresa, que se hace mediante un acuerdo, y la empresa desarrolla lo que le queda, porque siempre le queda algo a la tecnología. Además, más en nuestro sector, que está muy regulado, pues todavía queda mucho desarrollo para hacer, y después lo acaban vendiendo, y normalmente el retorno que tenemos son unos royalties de ventas que han hecho con esa... Porque hay gente que me dice, es que, claro, yo no quiero cobrar nada, porque esto es que lo he hecho para los pacientes, no lo he hecho porque quiero ganar dinero. Pero es que esto no hay que mirarlo así, porque ese dinero lo que lo vamos a invertir, aunque hay una parte que llega a los inventores, ese dinero se reinvierte en investigación. Si luego queremos hacer, necesitamos gente para ayudarnos en otros proyectos, necesitamos recursos para desarrollar otros proyectos, para generar otras evidencias, necesitamos tener un colchón, un flujo, como el círculo que hemos visto antes de económico, para que sea lo más autosostenible posible. Entonces, este dinero hay que mirarlo, no porque no lo quiero ganar, sino porque es que me sirve para hacer otras mejoras que beneficiará a otros montones de pacientes. Y, bueno, esto siempre buscamos desde aquí, pues, empresas. Hay muchas formas también de... Primero, se hace una difusión de la tecnología. Normalmente, hacemos como una ficha más comercial y unos vídeos, y esto se publica, pues, en foros empresariales, en, por ejemplo, la web del Banco de Patentes de la Generalitat, que no solamente admite patentes, en Itemas, la plataforma Itemas, que hemos dicho antes, a la cual pertenecemos, y luego, además, lo que comentaba un poco al principio, ahora ya hace muchos años que la innovación ya no es como una línea. Es... en el proceso intervienen muchísimos otros socios. No es yo hago una cosa, la protejo, la desarrollo y la transfiero, sino que hay muchas colaboraciones y hay muchos resultados que se hacen en colaboración desde el principio. Y, además, así es como debería hacerse, porque así es como es la manera que tenemos para incorporar a esa innovación todos los puntos de vista. Y, entonces, así conseguiremos que sea más fácil de transferir. Nosotros sabemos de... o vosotros sabéis de clínica. A lo mejor hay una universidad o hay una empresa que no tiene ese conocimiento, lo necesitan, pero nosotros tampoco sabemos de procesos de fabricación. Hemos hecho un dispositivo plástico, no sabemos si lo mejor es hacer un mueble, si lo mejor es hacerlo con impresión 3D, no lo sabemos porque eso lo sabe la empresa. Entonces, es muy enriquecedor que todas las partes puedan participar desde el inicio. Tenemos programas con E-Salud, es un programa que se llama E-Salud, que es en Gandía con una asociación de ahí de empresarios que se llama Innovay. Tenemos, pertenecemos a Bioval, que también es una asociación de empresas bio de toda la Comunidad Valenciana. Tenemos otro programa con FAES, que es de la... Antes creo que he dicho Gandía, era Asiativa, y esto es Gandía. O sea, tenemos muchos... y ahora veremos también lo que estamos empezando también aquí a iniciar en Castellón. O sea, tenemos muchos programas con empresas porque las empresas quieren hablar con nosotros y nosotros también necesitamos hablar con las empresas para sacar todo este tipo de proyectos adelante. Esta es la que quería comentar, a ver cómo voy. Vale, la semana que viene, el 27 de abril, tenéis la primera... tenéis una jornada con ATEVAL, que es la Asociación de Empresarios Textiles de la Comunidad Valenciana. El programa ya lo tenemos prácticamente cerrado, hay algunos de vosotros que vais a participar, pero todavía, si queréis, podéis también participar, tanto como asistentes, digamos, que también después habrá reuniones con las empresas de textiles, como unas pequeñas ponencias que estamos organizando. Y también vendrán las empresas y harán pequeñas ponencias. Entonces, se han acercado a nosotros, pues, porque hay muchas empresas del sector textil, que además es muy innovador en la Comunidad Valenciana, que quieren un poco ir haciendo textiles que tengan que ver con la salud. Entonces, bueno, pues hay muchas posibilidades, desde... Puedes decir, por dar algunas ideas. Alergias, podrían ser tejidos que fueran biocidas, podrían ser apósitos, podrían ser vendas compresivas, temas que tengan que ver con el pie diabético... O sea, hay mucho... un campo muy amplio que vosotros, de momento, lo que, como comentábamos antes, lo único que tendréis que hacer es, si todavía no tenéis, digamos, la solución, es, podríais plantear simplemente la necesidad. Es que esto, como una carta de los reyes, ¿no? A mí esto me gustaría que fuera... Que no se pueda hacer, pues, o de momento, pues, de momento no. Pero de momento, pero el primer paso sería un poco hacer esta reflexión, ¿no? Y tener la mente abierta de que a lo mejor hay alguna empresa que sí que dice, uy, pues esto, con la tecnología que yo tengo, quizás sí que podría abordarlo, ¿no? Y ahí empezamos a ver hasta dónde se puede hacer, hasta dónde se puede llegar. Es de una y media a tres. Será en el salón de actos del hospital. Y lo vamos a hacer también mixto, o sea, que la gente que no se pueda desplazar porque a lo mejor está en Minarot, que está más lejos y no puede, o en La Plana, pues podría conectarse también online. O sea, que en principio es mejor presencial, siempre es mejor, ¿no? Pero bueno, si no, existe la otra posibilidad, o incluso después de la jornada, que alguien diga, mira, a mí yo no puedo ir a la jornada, o no se me ocurrió en ese momento, ahora me animo y me gustaría hacer esto, ¿no? Porque desde luego Atebal está muy dispuesta a colaborar con nosotros. Y, bueno, nada, eso, animaros. Ahí nos ha ayudado también Jesús. Y luego está el programa colaborativo con las universidades que tenemos, que se llama Unisalud, que también es una oportunidad... Bueno, habéis participado muchos en este programa. Creo que tenéis concedidas 22 propuestas. Unas se llaman proyectos de innovación, que son cosas que están un poco más desarrolladas, y otras se llaman acciones preparatorias, que son pequeños proyectitos. Y este es un programa que está con las tres universidades de la Comunidad Valencia. Con la UJI, con la UPV y con... Bueno, con las tres, no, que hay más, perdón. Con la UPV y con la UMH. Y, en realidad, podéis participar... A ver, es muy natural que participéis con la UJI, pero con la UPV también se participa en muchos casos. Y también con la UMH. O sea, en ese sentido no hay ningún problema. Y equipos mixtos pueden ser de Castellón, porque os lleváis muy bien, o tenéis un proyecto conjunto con, no sé, uno de Elche, pues también os podéis presentaros. O sea, en ese sentido, tenemos la ventaja de Cisabio, que somos muy muchos, y estáis en todas las provincias, o queréis contar con un Acle, pues también. O sea, aquí, pues en ese sentido no hay barrera. Entonces, lo que hacéis, está bien, presentáis una idea, una necesidad, se os busca socio en la otra parte, pues, por ejemplo, en la UPV, pues a ver quién puede hacer esto. Y se le busca socio en la otra parte, se hacen reuniones, y luego esto, yo lo digo que es como si fuera una cita de estas de buscar pareja, ¿no? Sí, sí. Luego hacéis las reuniones, si alguien nos encaja, pues nada, no hay problema. Es eso, no nos comprometemos a nada. Entonces, pero con alguien que tienes una reunión y dices, oye, sí, este lo veo, me va a solucionar, veo que la solución es factible, entonces presentáis una propuesta, y con eso ya, bueno, pues hay una evaluación, y si está concedida, pues lo podéis ejecutar. Es, ya te digo, es muy poquito dinero, pero a veces son esas primeras evidencias que mencionaba anteriormente Vicente. Las evidencias que necesito para decir, es que esto funciona, porque, a ver, no he hecho el proyecto todavía, pero aquí me dan estos datos, y puedes convencer a otros, puedes presentarte a otras ayudas más importantes, donde si no tuvieras nada, pues es imposible que te las concedieran, ¿no? Pero así ya tienes alguna evidencia. En Castellón tenéis cosas. Es verdad que decía, ¿no? Ricardo al principio, ¿no? Es que lo tenemos un poco esto del tema pendiente de la innovación. Es verdad que podéis hacer más, o sea, tenéis como más, o sea, podéis todavía tener más recorrido porque estáis dando los primeros pasos, pero ya hay muchas cosas que hay que darles valor. Uno es el software de predicción de citorreducción subóptima en cáncer de ovario, que es una, este es de Antoni Yueca, y es una app que ayuda al pronóstico de la consecución de una cirugía subóptima en el tratamiento quirúrgico del cáncer de ovario avanzado. Es un apoyo a la decisión y un poco valora el riesgo y la probabilidad de tener esa cirugía subóptima o no con una serie de parámetros y así, bueno, pues la decisión y la estrategia terapéutica que va después de esa decisión, pues, bueno, es más fácil o te ayuda a tomarlo. Este es un software registrado. Otra cosa que también es un software, es una herramienta para detección automática de patologías en radiografías de tórax y validación a partir del análisis automático de informes médicos. Entonces, o sea, detecta de imágenes médicas, son biomarcadores de imagen y el software detecta estas patologías. Se hizo con la UJI, con personal de la UJI, y la investigadora principal de vuestra es Katy Delgado. Y bueno, y además con esta ya tenemos planificadas, bueno, estas semanas que no podíamos planificar nada, porque teníamos lo del cierre de la AVI mañana, pero después, que parece ser que ya vuelve la vida, con esta herramienta ya tenemos las primeras reuniones con empresas pues para ver si les interesaría a terminar de desarrollar ese software y ponerlo a disposición de los profesionales médicos. Luego tenemos otra, que es el manipulador uterino, que también es de Antoni Yueca. Esta es una patente que acabamos de presentar y también se hizo en colaboración con la UJI. Y es para cirugía mínimamente invasiva, que genera una zona de vacío y permite sujetar perimetralmente el cérvix y hacer que esa cirugía tenga más éxito. Y luego, por último, el cálculo de la huella de CO2. Que, bueno, Ramón ya está en todo este tema. Estáis en la red de Hospitales Verdes y, bueno, pues habéis participado como parte de un proyecto piloto que inició el Departamento de Salud de Satia Untiñez con la organización Healthcare Without Harm. Y que, bueno, os ha facilitado un poco las herramientas y os he indicado cómo hay que calcular la huella de carbono de forma especial en un hospital, que no es como cualquier otro tipo de edificio, ¿no?, de instalación. Y, bueno, ahora yo sé que estáis preparando varias propuestas y, bueno, pues es una vía de innovación también muy interesante, que no se va a transferir a una empresa, pero sí que va a hacer innovación en el propio hospital. Está el departamento, ¿no?, el hospital. Ah, no, vale, perdón. Es importante. O sea, porque hemos integrado también atención primaria. Perfecto. No solo, aunque se llame a hospitales verdes y saludables, nosotros hemos integrado al departamento. De hecho, ahora… Correcto, no, sí, bien, bien. Estamos haciendo el cálculo de la huella de carbono de centros de salud. No solo del hospital, que es lo típico. Claro. No, no, sí, creo que ya he acabado. Bueno, a ver, ahí eso, pues hay ahora en ese camino que acabamos de iniciar y que ahí somos todos más o menos nuevos, pero en el hospital hay un gran potencial en este campo, ¿no? Esto de la huella de carbono, hay temas de residuos, o sea, hay cualquier cosa que muchos hablan de los packs estos de cirugía, ¿no?, que vas al… Bueno, yo no he operado a nadie todavía, ¿no? Pero… No me dejan. Pero que te llega un pack, por ejemplo, de una epidural con dos agujas. Y tú, como a ti te gusta otra, por lo que sea, te va mejor. ¿Qué haces con el pack? Utilizas todo, tiras las agujas y abres otra aguja. Podemos reducir, nos tenemos que preguntar, ¿esas dos agujas que tiramos, podríamos no tirarlas? ¿Podría ese pack ser diferente? O sea, ahí hay muchísimo campo para explorar, porque la sanidad tiene un impacto muy grande en salud. Y, bueno, ya por último, bueno, pues es como esto de la innovación o de lo que… Sí, bueno, de la innovación es como un inceler, ¿no? Tú ves lo de arriba, los resultados como una patente, dos patentes, dos sobres, no sé qué. Esos son los resultados, pero realmente todo lo que está sumergido, que son las capacidades que tienen, que tenéis vosotros, que vienen los centros, es muchísimo más grande que lo que a priori se ve, ¿no? Entonces, pues, pues eso, os animo a todos a potenciar un poco la parte esta que nos… Y ya con esto ya he terminado. Bueno, muchas gracias a los dos. Vamos a tomar el café, aprovecharemos para, si tenéis cualquier duda, aprovechar y preguntarles. Y vamos a seguir. Aquellos que vayan luego a hacer las exposiciones, les agradecería que aprovecháramos este momento para ponerlas en el ordenador y así luego hacemos la sesión más continua. ¿Tiene alguna pregunta o si quieren alguna pregunta? Sí. Bueno, pues, sí. Si queréis, sí. Sí, sí. Bueno, hacemos unas preguntas rápidas, ¿vale? Me he tragado. Sí. Vicente es el que se ha pasado un pelín. Sí, sí, me ha pasado un pelín. Sí, yo lo he visto, me he confiado, me he confiado con él. Sí, yo lo he visto. Muy buena pregunta la que haces, porque lo que no podemos estar es… y además de, ¿no? Es decir, tengo una carga asistencial de ocho horas o de siete horas, no sé, ahora estamos con treinta y cinco, y luego, pues, las tardes, noches y madrugadas me dedico a la innovación y a la investigación, ¿no? Yo creo que es un error también el hacer silos y pensar que hay personal sanitario que se dedica a investigar y personal sanitario que hay en la práctica clínica, ¿no? Hemos de facilitar o modularlo y aquí sería interesante que hubiera algunas dispensas o algunos incentivos para que los profesionales sanitarios pudieran estar haciendo investigación e innovación con una liberación, ¿no? Y ahí se me ocurren dos formas. Por una, el hecho de que en base a unos resultados, pues, puedas al año siguiente o ese mismo año estar reduciendo, tener un conjunto X de días libres para estar haciendo esa innovación, o como se hace en Google, de un 20% de tu tiempo estar dedicándolo a innovación, pero eso también requiere una cultura, ¿no? Y una asunción por parte de gerencia o de la propia consejería, que eso está ahí y a veces no es tan fácil. Y luego también la incorporación de agentes de innovación o de gente que esté dando soporte en la línea de, ya estuvo Laura, o futuras personas, ¿no? Que faciliten y que descarguen de trabajo que no, que no tampoco tiene por qué estar haciendo un personal sanitario que puede tener la idea, puede estar empujándola, pero que hay actividades que, pues, bueno, desde el punto de vista de costes, vamos a decir, y también de habilidades, no es necesario que lo esté haciendo un sanitario y también nos lo está descargando, ¿no? Gracias. En cuanto a la titularidad de las invenciones, si estamos hablando de registros, de patentes, de software, hay dos conceptos. Uno es el titular y otro es la inventoría y autoría. La ley de la, tanto la ley de la ciencia como la ley de patentes, así lo establece, así. El titular de, por ejemplo, una patente sería Fisabio y los inventores serían aquellos que han participado de forma intelectual. Luego hay una normativa interna donde se, pero que es pública la, podéis acceder a ella, donde se hubiera reto, eso quiere decir que Fisabio se ocupa de toda la gestión y el dinero que hay que aportar para hacer todos los registros y toda la gestión que viene después. Y luego, si se explota, si no se explota, no pasa nada, claro. Si se explota y vienen retornos, hay un reparto. Que nosotros lo hemos hecho, se ha establecido a tercio. Un tercio iría para Fisabio, que vuelve a reinvertirlo en investigación. Otro tercio va para los inventores, que podrían, digamos, de forma personal, tener, digamos, apropiación económica. Y la otra parte, bueno, es un poco más complejo de explicar, pero básicamente va para el centro donde el grupo, lo puede reparar entre el grupo, el centro donde lo ha hecho, para investigación también. ¿Vale? ¿Vale? ¿Alguien más en público? Y si no, pues... Doctor Borrás. ¿Alguien más en público? 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 Bueno, tenéis el grupo promotor del hospital que un poco sí que se encarga de esta parte. A partir de ahora además también vamos a participar personas de gestión. Bueno, yo por ejemplo voy a participar también en ese grupo. Y sí, o sea, tienes razón. Tenemos recursos limitados y al final a veces que no podemos llegar a lo mejor tanto como igual se necesitaría. Aunque, bueno, pues ya este paso también es, si quieres decir algo Jesús, pero este paso yo creo que es importante. Sí, sí, entonces, claro. Luego Paco Torrentín, que lo tenéis ahí, también va al hospital. Sí, sí. 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 Gracias. Bueno, pues pasamos al café. Pasad, por favor, los que tenéis que cargar el día. Espero que no te haya pisado nada. No, no, ni siquiera la imagen. Lo bueno es que me lo sé todo ya. Estoy bien formado. No, pero, pues, yo estaba antes, y yo venía de casa formada. Me gusta, me gusta. A esta pasada, tenemos que pensarlo. Es pintura. Sí, sí. Gracias. 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 ¿Vas a hacer tú ahora la primera? Pues entonces lo cierro, lo cierro, ¿vale? Así que no esté... ¿El USB? Sí, el USB. Se toque ahí, ya veremos. ¿Qué es el USB? ¿Quién es alguien? No, ya no se decía. Es que localizar a alguien. ¿Tú te vas a hacer otra vez? No, te vas a hacer, no. No, no, no. Pero bueno, a Fernando se voy a dedicar a un USB. Ya sabía que está el USB. ¿Qué es el USB? 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 ¡Un вход en Your comunicación? Esperemos que vaiga, porque como son así las maestas... Esta? Esta, sí. Si no pique copia, obri, para que no pique copia. Esta de aquí. Están todos en una carpeta así, ¿vale? La noua és l'última. Igual me tiran d'aquí. Pobrets, que tinc tant roig. Jo l'he calculat en setgeu de setembre. Sí, l'he calculat aquí. Por nada, no. Está, está el 20 de abril, por nada. Sí, va bé. Porque lo que vull que es... Qui la guiará tu o jo? Me la guiaré jo. Ah, si tens para pasar las diapositivas. Sí, pero me lo tiene que hacer seguramente desde aquí. Lo que voy a decir. Sí, sí, no para falta de hora. Vale. No sé si yo tengo que ir a China. Bueno, en este también, ¿eh? No es cómodo en este, ¿no? No, no, pero será. Es que ahora tengo que abrir aquí y después me tengo que volver a ir a China. Ah, vale. Pero veus, a mí lo que me interesa es eso. Entonces, veus, ahí sí que puedo. Sí. A ver. Sí, yo creo que sí que se ve bien. Ahí. Y entonces ahora yo abrir aquí y me tengo que ir a China y después volver a continuar. Pero sí que se puede. Creo que se podrá, pero no lo sé ya. Vale. Yo también soy de la informática del hospital, ¿no? Del hospital general. Sí. Ah, vale. Yo soy compañero de Ernesto Enrique, que él vos da mucha garra. El de alergia. Ah, sí, sí. Entonces, aquí puedo charlar. Sí, claro. Ahí tienes el micrófono. Ahí, charla. Y me la guía. Los espectáques, los espectáques. Si voléis, aquí está el on y off. Sí. Vale. Si se ve un poco. Vale. Vale. Que va así, está on. Si no, está la paga, eh. Para aplicar el diadema. Dime. Pero puedes hablar así, ¿no? Sí, claro. Yo, China, si estoy asentado mejor por el gino, me guardareu este puesto para mí para hablar y ya está. Sí. En la tabla no. No. Vale. Pero yo vine así, a China, d'aquí va un minuto, me lo guiaré yo y ya está. Vale. Perfecto. Tanque eso. Sí, tanqueo, por favor. Y te doy el USB. Perfecto. Yo lo estoy portando, bueno, aquí hay dos cosas. Yo aquí hago una línea del tiempo, porque es toda una innovación desde el año 2000. Y te continúa. Sí. Gracias. Que tengo que hacer sensibilidades. Gracias. A los supervivientes de los pacientes que tienen una reacción de la energía de finitráficos. Porque, de otra forma, se tiene que aplicar un otro fármaco que no es el adecuado, ¿no? Sí. Gracias. 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 Y por favor. Gracias. 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 Muy buenos días, muy buenas tardes y bienvenidas a esta primera jornada de innovación. En ciencias de la salud tan interesante y educativa que hoy tenemos el placer. Gracias. 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 Vale. Vale. Perfecto. Sí. No es lo que. Hablé con él y le dije que si me meta mucho me dice no. Claro. Claro. A ver qué tal sale. Yo espero que haya interacción porque si no es un rollo. Claro. Es un formato largo. Porque ya no es un rollo. No es lo que hace. No es lo que hace. No es lo que hace. Ya la gente. No es lo que hace. ¿Quieres decir? Se suelta aquí. Y la gente. Sí. 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 Mi nombre es Jesús Lucas, soy pediatra y muy orgulloso de ser pediatra. Me dedico también a la nefrología infantil y desde hace unos meses ostento este cargo de presidente de la Comisión de Investigación e Innovación para que hemos tenido como propósito con estas jornadas e intentar sensibilizar a todos los trabajadores del departamento de Castellón. De que la innovación puede ser, todo el mundo puede hacer innovación o todo el mundo puede tener la idea de hacer innovación y después el desarrollo y la implementación con la ayuda de otras personas, como Fisabio, organizaciones o otras industrias. Cuando propusimos el programa formativo pensamos varios aspectos. Las primeras dos charlas creíamos que tenían que ser específicamente de formación y después, parte del programa, queríamos darle una cierta trascendencia y entre ellos pensamos en la posibilidad de intentar dar una respuesta a la mayor demanda asistencial que tiene la sociedad. Esto es un problema que está sobre la mesa, que constantemente los medios de comunicación lo reflejan y realmente creo que tiene difíciles soluciones o establecer una solución única creo que no va a ser suficiente. Sobre la mesa está el aumento de recursos humanos, redistribución de flujos de pacientes, pero creo que vamos a atender o tenderemos a que el progreso científico nos ayude fundamentalmente a responder esta pregunta. Entonces, para ello contamos con Ismael, que yo quiero agradecerte que hayas participado en estas jornadas, el esfuerzo que a ti te ha supuesto el estar aquí. Ismael nació en Jaén, hizo la carrera de medicina en Granada y se formó en el hospital Ramón y Cajal. Después, ejerció en Madrid y ahora actualmente está ejerciendo, es médico internista y está ejerciendo en el servicio de urgencias del Hospital Álvaro Conqueiro de Vigo. Y es además, además de todo eso, es coordinador del grupo de trabajo de telemedicina, medidas innovadoras y salud digital de la Federación Europea de Medicina Interna. Y no solamente eso, sino que además es padre de dos hijos y en proyecto de un tercero. Bueno, pues nada, muchas gracias de verdad por la invitación. A mí me hace muchísima ilusión conocerlos presencialmente porque efectivamente colaboré en vuestro equipo del curso de Live Race. Entonces, me invitaron como mentor, gracias Vicente por esa oportunidad, porque la verdad es que supuso el aprendizaje que supone la interacción con personas inteligentes que quieren cambiar las cosas. Entonces, ese proceso fue muy productivo, yo creo. Aprendimos mucho conjuntamente y me ha dado la posibilidad de poder venir a visitar Castellón con vosotros y conoceros presencialmente. Claro, en la presentación lo que cuentas es eso. Yo soy médico asistencial, o sea, yo trabajo con pacientes en urgencias. He tenido la posibilidad también de trabajar como coordinador de un servicio de medicina interna. He trabajado en planta, he trabajado en hospital privado, he trabajado en hospital público, o sea, que he tenido la oportunidad, gracias a la precariedad laboral, de tener muchas posibilidades laborales que me han abierto la mente sobre cómo mejorar un poco las cosas. Porque al final, todo se basa en esa vocación que tenemos algunos de intentar aportar para mejorar las cosas. Entonces, intento buscar el hueco para poder aportar. Y ese hueco lo he encontrado también a través de la investigación, en el grupo de investigación en el que colaboro dentro del Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur, que engloba la investigación e innovación dentro de mi área sanitaria. Y, como dices, en la Sociedad Española de Medicina Interna, del cual soy coordinador del Grupo de Trabajo de Medicina Digital, y últimamente desde la Federación Europea de Medicina Interna. Entonces, claro, me mandáis que hable sobre cómo mejorar la demanda, o sea, la sobrecarga asistencial gracias a la inteligencia artificial, y a mí me parece muy pretencioso que yo os responda a esa pregunta, porque me parece que es un problema que tenemos toda la sociedad y que casi nadie sabe cuál es la solución. Entonces, yo dije, bueno, pues ya que yo no tengo las capacidades suficientes, o al menos creo que no las tengo, a pesar de que también he hecho un máster de gestión clínica, y me he formado y he hecho investigación sobre los temas de gestión, pues lo que voy a hacer directamente es preguntarle a la inteligencia artificial cuáles son las causas del aumento de la demanda asistencial. Y la verdad es que, después de haber hecho mucha revisión bibliográfica, porque es un tema que me interesa mucho, yo trabajo en urgencias y lucho por sobrevivir mis guardias cuando vienen millones de pacientes que habitualmente no necesitan estar en un hospital, pues, claro, he tardado mucho tiempo y, sin embargo, yo le pregunté a HACPT y me dio la solución rápidamente, me dijo las causas de cuál es el aumento de la demanda, pero muy rápido, como en tres segundos. Entonces, bueno, pues me dijo que la sociedad está envejeciendo, hay un importante envejecimiento de la población, que eso lo sabemos todos, lo estamos viendo, nuestros pacientes son cada vez más mayores, hay un aumento de la cronicidad, que quiere decir que el paciente se hace cada vez más dependiente del sistema, hay una falta de prevención y promoción de la salud, algo que evidenciamos como que el paciente no tiene suficientes competencias como para autocuidarse. Existe falta de coordinación dentro de los servicios, los famosos silos, que trabajamos desconectados, no hay comunicación entre nosotros. Dice HACPT que hay una falta de accesibilidad a las terapias efectivas, que esto tiene que ver un poco con la efectividad de la asistencia sanitaria, y también una falta de educación sanitaria que tiene que ver con la formación en temas sanitarios a nivel global. Bueno, pues directamente en tres segundos me dio las causas de la sobrecarga asistencial. Bueno, pues yo dije, pues sí, la verdad es que es así, efectivamente. Bueno, pues vamos a seguir chateando con el chat GPT a ver qué me dice. ¿Cuáles son las causas? Pues me referenció a los datos que da el ministerio sobre temas de dependencia, ¿no? Pues claramente, socialmente, está habiendo un aumento de la dependencia, este índice que utilizan para decidir cuántos dependientes son las personas del sistema sanitario. Hay un aumento del 19% en general. La curva de población está envejeciendo, eso lo sabemos todos y es parte, tenía que nombrarlo en esta charla porque la demanda asistencial depende de esa curva poblacional. Y estamos viendo cómo están mejorando, disminuyendo la mortalidad del ratio por cada 100.000 habitantes desde hace 20 años, ¿no? El 29% hay una menor mortalidad de pacientes, mientras envejecen más, mueren menos y, por tanto, hay más pacientes. O sea, que claramente tenemos un problema. ¿Vale? Pues entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? Vamos a ver qué nos dice. Pues lo tiene claro. Pues hay que mejorar la coordinación entre servicios, hay que mejorar la accesibilidad a las terapias efectivas, hay que mejorar el tema de prevención y promoción de la salud, hay que hacer más educación sanitaria. Bueno, se habla sobre reducción de estima social de la enfermedad mental y hay que ayudar en un aumento de la tolerancia social al sufrimiento. Es muy interesante. Dices, ostras, qué inteligente es que me está diciendo que lo que hay que hacer es aumentar la tolerancia social al sufrimiento. Y además es que no solo eso, sino es que me da una respuesta específica en la atención primera. ¿Qué harías para reducir la demanda de asistencia en la atención primaria? Pues habría que, dice, distanciar el seguimiento de crónicos y producir la demanda inducida. Es decir, visitas que no producen más salud. Procurando que enfermería participe de forma más resolutiva. Bueno, sí, sí, eso es lo que estamos viendo en los medios de comunicación, lo que a nivel político se está planteando. Congelar de manera profesional la captación activa y los programas preventivos excepto lo imprescindible. Claro, eso, dices, uy, esto lo está cogiendo de algún sitio relacionado con la pandemia, porque fue en el momento en el que se decía que paremos todo, que lo que tenemos que atender es a los... Pero bueno, ahí está. Es la respuesta que me dio ChatGPT. Hacer protocolos más científicos y menos medicodependientes. Entonces, ¡uh, cuidado, que se está metiendo en temas importantes! O sea, no nos centremos tanto en nuestra situación como médicos o como profesionales, sino que nos apoyemos más en la ciencia para tomar decisiones. Gestionar visitas concertadas en días con menos demanda da una solución. O aumentar el tiempo por paciente manteniendo el tiempo total de consulta. Vale, perfecto. Entonces, dije, bueno, es muy interesante. Y además es que la inteligencia artificial te dice dónde lo has sacado. Entonces, es muy interesante porque puedes ir a la fuente y revisarte el texto de dónde has sacado la información. Claro, aquí ya está lo primero que quería contar. La inteligencia artificial tiene un nombre muy rimbombante que, claro, te da a entender que es inteligente de forma artificial. Inteligente para leer textos muy rápido y para darte una solución a una pregunta que está escrita en algún sitio. Evidentemente, los textos iniciales los escribieron personas y el desarrollo intelectual para llegar a esta conclusión no la hizo la inteligencia artificial. La hicieron las personas y las personas escribieron unos textos y lo que ha hecho la inteligencia artificial con modelos de lenguaje, de procesamiento de lenguaje. Es leerla, ponerla en contexto, extraer la información sintéticamente y aportártela de una forma con una estructura con la que puedas interactuar. Lo digo así porque es una inteligencia, pero lo que haces es automatizar un proceso. Es lo mismo que automatizamos con una calculadora el proceso de cuentas. Ahora estamos articulando procesos de extracción de datos que yo podría haber hecho de forma exhaustiva durante a lo mejor tres días de mi tiempo, hacer una revisión bibliográfica, buscar textos, hablar con expertos, hacer una lluvia de ideas, pero si el GPT me lo hizo en un segundo, en tres segundos, entonces yo puedo venir aquí a presentaros una solución a la demanda asistencial potenciado por la tecnológica. En fin, yo seguí porque dije, bueno, pues ya me han dado soluciones en general, ahora dime cómo puede la inteligencia artificial específicamente reducir esa demanda asistencial. Bueno, pues lo que dice es que puede ayudar a identificar patrones y tendencias en datos de salud para identificar y tratar enfermedades antes de que eso convierta en problemas graves. Interesante. Puede mejorar la eficiencia de los procesos, por tanto, reducir tiempos de espera. Eso lo necesitamos todos. Mejorar la precisión del diagnóstico, reducir el número de visitas innecesarias al médico. Yo creo que va muy bien encaminado. Mejorar la calidad de la atención médica, reduciendo el número de errores médicos. Tiene que ver con calidad asistencial, seguridad del paciente. Y todo esto está sacado de textos que hacen una descripción exhaustiva que están disponibles. Entonces, ¿ha pensado la inteligencia artificial? No. Ha buscado la información como la podrías haber hecho tú. Claro, yo vengo, la presento y valido esta información. O sea, estoy validando con mi nombre, como profesional, que esto me parece adecuado para transmitirlo. Y esto es uno de los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta como competencia de uso de la tecnología. Si yo no tuviera conocimiento sobre este tema, yo no estaría seguro de poder transmitiros esta información tal y como me la presenta directamente la tecnología. Pues cuando escargas en las referencias que te da ChatGPT, que por cierto, la he utilizado a través de Bing, que es el chat buscador específico de Internet Explorer, es del antiguo Microsoft Edge, que lo digo porque lo tenéis accesible, no sé si habéis tenido oportunidad, está muy accesible. Es decir, es entrar en Microsoft Edge, decir ChatBing y entráis en la inteligencia artificial, es gratuita y ya está. Os daréis cuenta de que le vais a pedir cosas y no os va a dar una solución definitiva. Vais a tener que aprender sobre la marcha a generar unos prompts, que son las solicitudes, los comandos que tienes que darle de forma adecuada para que la inteligencia artificial entienda lo que quieres y te dé una respuesta lo más adecuada a tu pregunta. Entonces, como yo le dije, si fueras un experto en gestión sanitaria, ¿cómo solucionarías el tema de la gestión? Entonces, ya entendió el contexto, que es un poco la magia de la que está basada esta inteligencia artificial. Que entiende el contexto, es decir, no es lo mismo que te responda una señora mayor sobre el tema del catarro, tú le preguntas, si fueras mi abuelita, ¿qué me recomendarías al catarro? Te puede dar unas respuestas, pero si fueras un profesional sanitario, ¿qué respuesta? Pues ese contexto es lo que está aportando ahora de magia la inteligencia artificial generativa. Entonces, ¿de dónde salía la información? Pues del reciente Congreso Nacional de Hospitales. Encontré, gracias a esta interacción con el ChatGPT, que no es ChatGPT, digo, es el ChatBink, pero está accionado por la misma tecnología. Esta diapositiva que me parece muy interesante para entender cómo aplicar la tecnología en gestión sanitaria. Aquí describía un experto, que está disponible, ya os digo, por internet, componentes tecnológicos de la gestión de la demanda. Yo creo que es un ejemplo, o sea, un esquema buenísimo para entender dónde actuar, dónde está el problema, o sea, dónde están las soluciones tecnológicas. Pues, por ejemplo, si decimos que lo que queremos es estratificar la población, pues eso nos va a producir un mejor conocimiento de la población y, por tanto, podemos utilizar herramientas de segmentación de población, tecnología Big Data para el análisis de la información, inteligencia artificial para el mejor conocimiento de la población. Y ahí abajo te pone herramientas o metodologías que puedes usar, puedes implementar para conseguir ese objetivo. Segundo objetivo, prevención y programas de salud. Compartir la gestión de salud del paciente y el profesional. Pues te explica cómo es el portal del paciente, aplicaciones de autogestión de la enfermedad. Tercero, accesibilidad y pertinencia. Facilidad de acceso al sistema de salud. Se dice telemedicina, herramienta de gestión de procesos y automatización de tareas. Con este esquema es trasladar, es decir, vale, pues, ¿qué herramienta de inteligencia artificial puede servir para automatizar tareas? Pues va, si lo buscas en el mercado, puedes adoptarlo. Habla de productividad y eficiencia, habla de continuidad asistencial. Yo creo que hay muchos expertos en España y en el mundo que saben cuál es la solución. Lo que hay que hacer es preguntarles y estar en contacto con ellos. Entonces, creo que la solución está ahí. Ante la pregunta que hacías, ¿cómo se puede solucionar la demanda asistencial? Yo creo que ya estamos en un momento en el que tenemos respuestas. Lo que pasa es que hay que articularlas para que esa respuesta sea efectiva. En fin, ¿qué es la inteligencia artificial? Pues lo que digo, es el análisis y procesamiento de datos, en nuestro caso datos médicos, datos clínicos, a través de algoritmos capaces de detectar patrones que permiten mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los problemas de salud. Así como mejorar la gestión de los centros sanitarios. Aquí están palabras claves que son importantes para entender dónde se pueden ir aplicando las inteligencias artificiales. Y al final es un modelo de aprendizaje automático para buscar datos médicos, descubrir conocimientos que ayuden a mejorar los resultados en salud y experiencia de los pacientes. Todo esto no es mío, es de Chaget. ¿Qué tiene de diferente esta nueva tecnología con respecto a lo que ya teníamos previamente? Que aprende. Aprende quiere decir que es dinámica, no es algo estático. A ver, un algoritmo significa que tú metes un input, o sea, metes una información y te da un resultado según un cálculo que hace. La inteligencia artificial, la diferencia es que tú tienes muchos inputs, te da un output, que es el resultado, y si tú validas ese resultado, lo mantiene, y mantiene el algoritmo que ha llevado a ese resultado, y si no lo validas o no te sirve, pues aprende que esta vez no fue adecuado el resultado. Entonces, ese aprendizaje continuo hay que tenerlo muy claro a la hora de utilizar la inteligencia artificial, porque no podemos estar diciendo que las inteligencias artificiales son malas para la confidencialidad de los datos, por ejemplo, porque a lo mejor se le puede entrenar para que lo sean cada vez mejores. Al final se trata de que esto es un proceso totalmente dinámico. Bueno, y tiendonos un poquito más hacia el fondo, ¿qué es exactamente digitalizar? Pues digitalizar, yo siempre lo explico de la misma manera, digitalizar es convertir el conocimiento que tenemos disponible en datos. Claro, eso, no todo está digitalizado. Yo ahora, por ejemplo, estoy hablando y no se me está digitalizando, porque no estamos usando mis palabras para cargarlas a bits, a unos y ceros, y luego cargarlas en un sistema de reconocimiento, y por tanto se va a perder todo lo que estoy diciendo, se va a quedar grabado, es verdad, pero no se está claramente utilizando cada uno de los mensajes que estoy diciendo con mi voz. Pero la tecnología ya da la posibilidad de hacerlo, y da la posibilidad de hacer reconocimiento de imágenes y convertir esa imagen en bits que luego pueden ser accionables y por tanto pueden buscar patrones que ayuden en los diagnósticos y puedan hacer muchas otras cosas que ya sabéis, que no os tengo que decir. Pero sí que quería traer el concepto de que digitalizar significa todo aquello que puedas convertir en datos para luego accionar los algoritmos. Entonces, este es el modelo, hay unos datos que si se organizan, dan una información, esa información bien conectada da conocimiento, y el conocimiento se acciona de forma humana con la sabiduría. No estamos en el punto en el que la inteligencia artificial sea sabia, los sabios somos los humanos, pero sí que tenemos ahora el punto de, no sé si tengo un punto, sí, la inteligencia artificial ha creado unos datos, o sea, ha utilizado unos datos que hemos metido dentro de los sistemas para generar una información y ahora ha saltado aquí, te está dando conocimiento y de forma mágica te está dando unas respuestas a unas preguntas que tú no tenías acceso tan rápidamente. Entonces, este es el punto, yo creo, que estamos ahora saltando con la inteligencia artificial generativa. Esa aplicación mental de los datos y la información generando conocimiento que a lo mejor tú no tenías. Pero aquí todavía no hemos llegado, porque el razonamiento que hace el humano ante circunstancias que tienen que ver con temas que no están en datos, pues todavía no ha llegado la máquina. ¿Qué puede ser que llegue? Pues puede ser, pero ahora mismo no hay que... Yo no estoy asustado con todo este proceso, yo estoy muy ilusionado con que podamos hacer el salto hacia que pueda descargar todo el esfuerzo de generación o gestión del conocimiento, dejárselo a la máquina y yo centrarme en ser más sabio y en utilizar la tecnología a mi beneficio, a mejorar mi capacidad. Entonces, ¿qué objetivo debería tener la inteligencia artificial en general? Bueno, pues yo creo que lo que se plantea a nivel general es que la inteligencia artificial o en general las tecnologías digitales nos ayuden a ser más productivos, es decir, a hacer más con menos recursos. Eso, cuando se lo decimos, cuando se nos dice a los médicos que hacer más con menos recursos, siempre supone que, bueno, claro, entonces no vamos a necesitar médicos en el futuro. Uf, o sea, para llegar al punto de que no se necesiten médicos, primero tenemos que dar servicio a toda la demanda que teníamos previa, o sea, todo el aumento de la sobrecarga asistencial tendríamos que ser capaces de articularla con tecnología e ir progresivamente dejando todos los procesos hacia la tecnología y luego disminuir la cantidad de recursos humanos. Pues que todavía ese punto yo no lo veo. O sea, ¿que en el futuro muy lejano puede ocurrir? Pues a lo mejor hay que empezar a pensar en disminuir las universidades de medicina, pero yo ahora mismo no me planteo que sea el problema. Primero vamos a dar respuesta a la sobrecarga asistencial. Y otro punto, otro punto es basarnos en una medicina totalmente diferente que esté centrada en lo que llaman el cuádruple objetivo, ¿no? O sea, tenemos que conseguir aportar valor en todos los puntos del sistema, todos los actores. Bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues que si aplicamos una innovación tecnológica para atender pacientes, el paciente tiene que ser el primer beneficiado, debería tener una experiencia de usuario lo más satisfactoria posible. Luego tenemos que conseguir que de forma poblacional todos ganemos, que la sociedad mejore, o sea, gane con todo el proceso de digitalización, que disminuyan los recursos que se están poniendo a disposición de la asistencia sanitaria porque querrá decir que los pacientes están más sanos y que la sociedad es más sana y no necesita tanta asistencia sanitaria y luego sin dejar de contar con que el profesional sanitario también debe salir ganando con el proceso. No puede ser que digitalicemos a costa de nuestro esfuerzo. O sea, lo que reivindicamos desde la profesión es, vale, sí, digitalizar para mejorar la calidad, para mejorar la seguridad del paciente, pero no a costa de nuestro esfuerzo, como nos ha pasado en los últimos 20 años con la historia clínica electrónica, que nos está destrozando emocionalmente por culpa del burnout. Entonces, hay que tener en cuenta que toda la transformación digital tiene que contar con que mejore la situación de los profesionales sanitarios. Y entonces, luego queda una disyuntiva que hay que tener muy en cuenta en la tecnología. Por un lado, tenemos que pensar que hay que digitalizar para mejorar la accesibilidad del paciente, para que el paciente tenga más posibilidades de conectarse con el sistema y que pueda estar mejor tratado. Pero que no sea a costa de ser más dependiente del sistema. O sea, que lo que pretendamos es que el paciente se empodere y que sea capaz de mejorar su autocuidado. Eso lo hablábamos ayer con Jesús. ¿Significa que tenemos que hacer educación paternalista de los pacientes? Bueno, yo lo que defiendo es un poco, algo un poquito diferente, que es empoderarlos dándole recursos. O sea, darle los recursos tecnológicos que sean suficientes para solucionar problemas prevalentes, fáciles de solucionar y dejar aquello que sea más complejo para el sistema sanitario. Eso nos descargaría mucho la sobrecarga asistencial. Pero claro, ahí ya tendremos que valorar desde el punto de vista profesional si queremos efectivamente dejar de ser súper importantes dentro del sistema y que sea el paciente quien colabore con la asistencia sanitaria. Es una reflexión que tenemos que hacer como sociedad. Tendremos que decidir si dejamos que el paciente tome sus propias decisiones y no tenga que estar tan cerca del sistema sanitario. Y entonces, como objetivo principal de todo este proceso de transformación, tenemos que llegar, bueno, estos son conceptos que conocéis desde el punto de vista de la gestión sanitaria, más hacia la medicina basada en el valor. O sea, hemos transitado desde una medicina basada en evidencia, hacer estudios que validen que los tratamientos que se ponen son efectivos. Nosotros hemos querido con la tecnología Big Data buscar medicina basada en resultados, buscar cómo guiar nuestras intervenciones para que el paciente salga beneficiado, pero es que lo que tendremos que llegar es hacia esa medicina basada en valor, que el valor, pues lo que hay en este esquema. Lo que se basa es que tenga en cuenta la perspectiva del paciente, que quiere una buena calidad de vida, que tenga capacidad de movilidad y que no tenga problemas de seguridad, que tenga comodidad en la asistencia, buen trato, rapidez, humanidad. Que desde el punto de vista profesional, pues que haya una maximización del resultado técnico, que esté siempre en temas de investigación, docencia, calidad, porque al final nuestro prurito profesional y nuestros incentivos tienen que ver con esos temas. Desde el punto de vista del gestor, pues lo que se busca es la máxima eficiencia, lo mejor resultado posible con el mínimo gasto sanitario. El político lo que quiere es satisfacer las necesidades de la ciudadanía y que sea al mejor nivel posible con los recursos que tienen priorizándose en función del valor. Y a nivel social, optimizar el coste de oportunidad, gastar lo que aporte mayor valor de ganancia de salud, basada en la calidad de vida, al coste asumible en función de las posibilidades económicas de la sociedad y que sea algo sostenible. Bueno, pues esto es un poco el objetivo general de la implementación de la tecnología o debería serlo. Yo creo que sí, que a nivel de gestión los gestores saben esto y todos estamos por conseguirlo. Pero no viene mal tenerlo en mente cuando estás pensando en utilizar una nueva tecnología, o una innovación. ¿Con esto qué podríamos conseguir? Pues lo que llaman la medicina exponencial, ¿no? Hacer mucho más con menos. ¿Cómo? Pues a través de Big Data. ¿Por qué siempre que la gente habla de inteligencia artificial rápidamente se pasa al concepto de Big Data? Bueno, porque para conseguir accionar algoritmos de inteligencia artificial se necesitan datos y se necesitan datos masivos porque si no la máquina no es capaz de aprender. Con unos poquitos datos no encuentra patrones. Claro, lo que ha posibilitado el análisis de datos masivos es que se pueden hacer análisis muy muy grandes que evidencian conocimiento que no se tenía. Entonces, claro, a nivel estadístico se hacían unos estudios con muestras pequeñas que podrían dar unos resultados. Ahora con los estudios Real World Data lo que consiguen es que podamos tener nuevos patrones, nuevas evidencias. Claro, eso se acciona con herramientas de inteligencia artificial porque la capacidad humana no llega a procesar todos esos datos. Y lo que va a conseguir, esperemos, esa medicina exponencial es poner al paciente en el centro y conseguir una medicina más, pues eso, más proactiva, que sea más personalizada. Personalizada quiere decir, bueno, ahora lo explico, que sea más predictiva, anticipación de riesgos, que sea preventiva, que no esperemos a que ocurra la fatalidad sino que intervengamos antes, que sea participativa con el empoderamiento del paciente y que en este caso también que sea permanente, que esté dentro de todo el continuo de la atención en cualquier punto asistencial. Y eso, la medicina de precisión o medicina personalizada alude un poco al concepto de si yo consigo tener unos datos clínicos bien codificados, bien estructurados, que eso el término es con una buena calidad del dato, puedo añadirle datos como por ejemplo el genotipo del paciente, los datos relacionados con los hábitos de vida del paciente y aspectos socioeconómicos y entonces voy a poder organizar la atención de forma mucho más personalizada al paciente de forma individual. Y no voy a aplicar protocolos que se han estudiado en poblaciones, sino que voy a poder hacer una medicina más de precisión. Esto os sorprendería conocer algunas herramientas que ya lo hacen y es espectacular, porque te abre una posibilidad inmensa de poder, pues eso, evitar riesgos al paciente. ¿Cuántas veces hemos puesto un fármaco que le produce efecto secundario y que tú sabes que es por algo que tiene dentro que no lo hemos sabido detectar? Y te lo dice y la solución está en los genes. Hay gente que tiene unos genes específicos que metabolizan de forma específica un fármaco y que ahora sabemos que le sienta mal una vez que se lo has puesto. Pero en el futuro próximo espero, con medicina de precisión, seremos capaces de prevenirlo y no exponer a ese paciente que tiene ese gen al posible efecto secundario del fármaco. Entonces cuando me planteo, vale, pues voy a responder a la audiencia sobre qué aplicabilidad clínica puede tener la inteligencia artificial. Bueno, pues os cuento que se pueden hacer herramientas automatizadas de monitorización de las constantes vitales, de actividad física de los pacientes. Podemos hacer lectura automatizada de imágenes radiológicas, porque lo que digo es que si convertimos la imagen en píxeles, si podemos generar patrones y detectar, podemos detectar mucha patología que ahora mismo lo hace un humano, pero que la inteligencia artificial puede ayudar. Podemos conseguir que generar repositorios inteligentes de información sanitaria para el profesional, para el paciente. Asistentes virtuales para el autocuidado. ¿Cuántas veces le repetimos los mismos mensajes a los pacientes que podrían ser repetidos por una máquina? Bueno, pues hay que empezar a desarrollarlos. Por supuesto, sistemas inteligentes de notificaciones clínicas basadas en datos. Lo ideal y lo que todos los profesionales queremos es que nos salte la alarma de la alergia del paciente cuando estás prescribiendo un fármaco. Bueno, pues no hemos llegado a eso todavía y sabemos que es necesario, pero todavía no lo hemos conseguido. Herramientas de apoyo a la decisión clínica, que significa utilizar herramientas tecnológicas para mejorar la capacidad de toma de decisiones. Pues eso, apps de cribado clínico, en las que un chatbot va decidiendo cuál es el diagnóstico más probable del paciente. Calculadoras médicas integradas a la historia clínica, que están accionadas con muy poquitos clics, que es muy importante la usabilidad. Escalades diagnóstico y pronóstico integradas, es decir, que no tengas que estar cargando formularios de cada uno de los, de todos los cuestionarios que se generan, que son muy útiles para tomar decisiones, pero sobrecargan excesivamente al profesional. Pues eso se puede automatizar. Más aplicaciones, asistentes virtuales para sintetizar la literatura científica en el punto de atención. O sea, que yo tenga la máxima evidencia científica mientras estoy tratando al paciente. Ahora mismo, lo mejor que tenemos de herramienta de apoyo a la decisión es up to date, pero tenemos que leer el texto de up to date. Entonces, puede ser que se mecanice el resumen de la evidencia científica relacionada con nuestro paciente. Se puede hacer biometría digital para reconocimiento facial, sobre todo en pacientes con enfermedades raras, algoritmos diagnósticos que reducen la variabilidad de práctica clínica. Una vez que sabemos cuáles son los datos de desempeño de los profesionales, podemos mejorar la variabilidad. Y en general, pues muchas otras cosas que iremos escuchando en los próximos años, la utilización del Internet de las cosas, los dispositivos conectados, los digital twins, que no sé si conoces el concepto, que básicamente es general, todos los datos disponibles de una sola persona para hacer investigación específicamente sobre el modelo de datos, no sobre la persona. Entonces, si ya tenemos todos los datos, generamos modelos relacionados con los datos, lo hacemos todos en el ordenador y no molestamos a la persona en temas de desarrollo de fármacos, por ejemplo. Y en ese sentido, eso, también mejor diseño de fármacos, nuevas combinaciones de fármacos que pueden ser estudiados en digital twins y mejor reconocimiento de voz que ayude a una entrevista clínica que se mecanice y se estructure de forma mucho más rápida. Entonces, nos enfrentamos a un nuevo escenario que llaman la cuarta revolución industrial que supone el uso de las nuevas tecnologías para mejorar la forma de nuestra economía, nuestra vida. Y estamos inmersos. Entonces, es muy bonito sentirse parte de ese proceso. Estamos ahí, justo lo que estábamos estudiando en ciencias sociales, pues ahora nos toca la cuarta revolución social, industrial. Entonces, para mí es algo maravilloso. Pero supone un ambiente, una situación de máxima incertidumbre, ¿no? El entorno buca. ¿Por qué? Porque es muy volátil. Cada día nos encontramos algo nuevo que nos desestructura nuestros esquemas mentales. Es muchísima incertidumbre la que genera. Es muy complejo. Ya lo sabemos todos. Y supone ambigüedad. ¿Quién tiene razón? ¿Quién tiene razón? ¿Vicente o Ismael? Pues no lo sabemos. No sabemos quién tal. Entonces, ¿qué es lo importante? Mejorar la formación. Mejorar la formación de los que estamos involucrados en este proceso. ¿Cómo? Pues, bueno, se han descrito competencias digitales para profesionales sanitarios que se puedan adaptar a este nuevo entorno. Para que sepáis un poco. Que tengan una visión innovadora. Estamos en la sesión de innovación. Que sepan gestionar la información de forma adecuada. Que tengan conciencia de lo que es la identidad digital. Que no solo estamos presencial físicamente, sino que también estamos en redes sociales, en webs, en la prensa. Que tengamos capacidad de generar redes. Que podamos trabajar en equipo en formato de red. Que tengamos la capacidad de aprender constantemente. Que no suponga un problema el tener que estar aprendiendo a pesar de que tengas una dilatada experiencia profesional. Que seas capaz de publicar el contenido que estás generando. Y que tengas habilidades de comunicación. Que al final, esto se basa en tecnologías de información y comunicación. TICs y la comunicación es prioritaria. Las competencias de comunicación son muy importantes. Entonces, se van a generar nuevos perfiles de profesionales. Que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar la sanidad. Y a la hora de desarrollar nuestro trabajo. Por supuesto, científico de datos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de datos. Y habrá gente que accione esos datos. Necesitamos expertos de innovación. Porque son los gestores del cambio. Lo hablábamos antes. Son gente que sabe de metodología. Entonces, necesitamos que nos ayuden a estructurar esa gestión del cambio para llegar al punto final del proceso. Porque, aunque parezca que es muy largo, el proceso tiene un final. Todos los procesos tienen un final. Los ingenieros biomédicos. Es posible que los médicos nos vayamos pareciendo cada vez más a los ingenieros biomédicos en un futuro. Imagino, yo quiero pensar que habrá médicos especialistas en medicina digital a los que interconsultar en algún momento dentro de nuestro futuro próximo. Habrá enfermeras digitales que sean capaces de utilizar miles de dispositivos y que sepan perfectamente cómo organizar el cuidado de los pacientes. Y luego, se me ocurre, que no sé si es posible, para médicos con competencia digital. ¿Se van a necesitar tantos médicos en el futuro? Pues, a lo mejor, como sociedad, ya me he hecho tierra sobre el tejado, como sociedad nos interesa tener a gente menos formada de medicina que se apoye en la tecnología porque será más barato. Pues, ahí está el debate un poco. Los riesgos, así un poquito rápido. La privacidad y seguridad de los datos, por supuesto, que alguien utilice de forma irresponsable los datos, que no haya una normativa específica de inteligencia artificial, que los profesionales no nos preparemos de forma adecuada, y luego dilemas éticos y morales, pues, los que están ahí descritos, ¿no? Sobre todo, temas de desinformación a nivel de redes sociales, que las máquinas empiecen a tomar decisiones que no sean del todo éticas, que es importante tenerlos en cuenta, y en ese sentido hay referencias que podéis revisar. Regulaciones. Europa ha diseñado protocolos y leyes relacionadas con la inteligencia artificial. España aún le falta algo específico de medicina. Estas son algunas referencias y, bueno, por describir un poco lo que describen los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo, que incluye la sanidad. Mecanismos biométricos de identificación de pacientes, funcionamiento de infraestructuras esenciales, como los centros sanitarios, sistemas que se utilicen para admitir a personas físicas para acceso a prestaciones, justo lo que hacemos habitualmente de cribado, sistema de inteligencia artificial para contratación y selección de personas físicas, o evaluación de riesgos, y la posibilidad de que el sistema se evalúe una inteligencia artificial y se vea que pueda suponer un riesgo para la salud. Pues eso es una inteligencia artificial de alto riesgo. Y ya, un poco, para revisar, ¿qué impacto va a tener el desarrollo de la inteligencia artificial? Bueno, pues hay que tener en cuenta el impacto medioambiental. Han hecho estudios, la empresa específica de ChadGPT, sobre cuánto se puede, cuál es la huella de carbono que puede generar los modelos de inteligencia artificial, y hablan de que pueda ser equivalente al consumo de cinco coches durante toda su vida útil. Es importante tenerlo en cuenta porque estamos generando muchísimo impacto medioambiental por culpa de la generación de estos modelos. Y luego, cuando yo le pregunto a la inteligencia artificial cuánto cuesta desarrollar un modelo, cuánto dinero ha costado, no me contesta. De verdad, no conseguí. Se lo pregunté varias veces y no de formas distintas, en inglés también, porque digo, bueno, a veces que no... Pero no, 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 no te lo quieren decir o no se sabe que es posible. A lo mejor es que todavía no se sabe. Entonces, una innovación sanitaria para una correcta transformación digital. Que no nos pase lo de siempre, ¿no? Estamos con unos procesos muy mecanizados, muy tal, pero alguien nos está diciendo detrás que tiene una tecnología que nos puede solucionar la vida y no le hagamos caso. Bueno, pues es el momento de empezar a hacer caso a aquellas personas que traen soluciones innovadoras. Y uno de los conceptos que más importan en el mundo de la gestión del cambio es aprender a desaprender, ¿no? O sea, nosotros tenemos estructurados en nuestra forma de razonamiento unos procesos y unas estructuras mentales que hemos aprendido a lo largo de nuestra experiencia. Estamos en un momento de cambio y en ese momento de cambio hace falta parar, reflexionar sobre lo que hacemos, cuáles son los puntos del sistema, del proceso que estamos haciendo de forma mecánica y volver a aprender nuevas formas de hacer las cosas con las nuevas tecnologías. Y eso es tedioso y eso es complicado y a mí me da mucha pereza. Y mira que estoy dando la charla sobre el tema. Pero da mucha pereza. Pero es que si no lo hacemos, si no lo integramos dentro de la cultura, no se va a conseguir la transformación digital. Entonces, hay que reivindicar que el profesional sanitario, en este caso, que es de la posición en la que yo estoy, paremos, repensemos cómo es nuestra profesión, cómo, qué valor aportamos al paciente, cómo debería ser la profesión del siglo XXI, que digo profesionales sanitarios porque incluye todos los profesionales sanitarios, no solo los médicos y, bueno, pues reestructurarlo. Mientras antes lo hagamos, mejor nos desenvolveremos en el futuro y cuando esté resolucionado, se acabará, se pondrá final al proceso y volveremos a estar en nuestra zona de confort. Pero claro, la gestión del cambio implica un tiempo de incertidumbre. Y nada, os dejo aquí un poco los sitios donde podéis encontrarme en redes sociales y agradezco muchísimo la posibilidad de dar la charla. Muchas gracias, Ismael, por ilustrarnos e intentar la respuesta a esta difícil pregunta que habíamos presentado. A continuación, Bernardo Ibáñez, que es el jefe de innovación de Port Castelló. Vamos a cambiar un poco de tercio. Aprovechando que le presento, quiero agradecer, por supuesto, a Port Castelló la oportunidad que ha hecho de traernos aquí. Nosotros también hemos innovado, nos hemos sacado del hospital y nos hemos traído un ambiente completamente diferente aquí en el grado de Castellón. Y también agradecer sobre todo a Bernard, pues, que ya ha querido participar en estas jornadas y que nos ilustre un poco cuál es la estrategia que tiene Port Castelló, un poco para aumentar su productividad, pero también para mantener la sostenibilidad aquí en la provincia de Castellón. Pues, cuando quieras, Bernardo. Sí, buenos días. Disculpad la voz, que aún no sé cómo he aguantado un día. Nosotros hace un mes estábamos haciendo la primera jornada de innovación. Tampoco os penséis que tenemos tantísima experiencia. Entonces, te agradezco, Jesús, la invitación. Del sector sanitario yo no tenía ni idea, pero estoy aprendiendo muchísimo. Del sector portuario hace siete meses tampoco tenía ni idea. Para que sepáis un poco la presentación, como, digamos, cómo nos aproximamos los seres humanos a esos conceptos que no conocemos. Yo soy padre de dos hijos, yo ya me he cortado la coleta. Soy ingeniero industrial de formación, ocho años trabajando en una arquitectura, después en un holding empresarial. Todos se creen diferentes, todos los sectores parecen diferentes, pero al final todos trabajan con personas y para personas, igual que vosotros. Para nosotros, aquí, las personas también es lo más importante. Les voy a hacer una recapitulación de la innovación. Cómo es nuestra aproximación a la innovación en la autoridad portuaria. No voy a entrar en detalles técnicos. Has entrado tú, Ismael. En primer lugar, ¿qué es un puerto? Voy a hacer un pequeño resumen. María José, si tengo alguna incongruencia. Me lo comentas. El puerto del Estado es el organismo público que está en una gran ciudad portuaria, como es Madrid, que es dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Como veis, España es un país privilegiado, geostratégicamente lo es. Esto los americanos con rota y morón ya lo tenían claro. Ocho mil kilómetros de costa. Un sistema portuario que funciona espectacularmente bien, desde hace treinta años con la ley de puertos. Veintiocho autoridades portuarias. Cuarenta y seis puertos de interés general. Y mirad los datos. Casi todo lo que entra en este país, mucho de lo que sale, pero casi todo lo que entra, entra vía puertos. Y todo lo que entra fuera de la Unión Europea, en puertos. Es decir, mirad la importancia que tiene esta infraestructura a nivel país. Estos son los diferentes puertos. Aquí veis la diferencia entre lo que es el arco mediterráneo y el cantábrico. El arco mediterráneo altamente competitivo. Algeciras, Barcelona. El puerto que está al sur de Castellón, como los más potentes. Y después aquí es el modelo que tenemos en puertos del Estado. Bueno, puertos del Estado, nosotros haceros la idea en un símil futbolístico, la autoridad portuaria pone el campo de juego y pone el árbitro. Pero el resto de actores son actores privados. Nosotros es importantísimo que todos jueguen un buen partido. Que nosotros ponemos el suelo, la lámina de agua, parte de la infraestructura básica y ciertos servicios generales, como podría ser la policía portuaria. Pero el resto de actores son privados. Hay que tener en cuenta que el modelo que tenemos en puerto desde el Estado se basa en la autosuficiencia económica. Nosotros no dependemos de presupuestos generales del Estado nuestros ingresos. Nuestros ingresos vienen básicamente de dos vías, de las tasas de ocupación y actividad que les aplicamos a concesionarios y autorizados que están permanentes en el puerto. Y después, cuando viene un buque, pues le aplicamos una tasa por el tiempo de estacionamiento, como si fuera un parking, y por el material que trasiega. Nosotros los ingresos tenemos que vivir con los que nosotros mismos generamos. Después, presupuestos generales del Estado y puertos del Estado sí que controla nuestra masa salarial y las tasas que les podemos imponer a los concesionarios y autorizados. Para que veáis el modelo, que es un modelo muy interesante. El modelo tiene que todos tenemos que trabajar juntos. No hay ningún actor de ahí que pueda trabajar sin otro actor. El marco estratégico, nosotros tenemos suerte de que sí que tenemos un marco estratégico, esto lo comentaba Vicente, de tener una estrategia. Puerto del Estado tiene un marco estratégico muy bien referenciado, donde habla cuál es el papel del sector público, Ministerio, Puerto del Estado y Autoridades Portuarias, cuál es el papel del sector privado. Lo interesante, que ya empiezan a haber términos de innovación, alianzas, o emprendimiento, co-creación, a estas dos partes nos necesitamos. Dentro de ese propio marco estratégico, ellos, que es un marco estratégico con Horizonte 2030, ya comentan que los puertos tienen que mirar a ser puertos innovadores. Obviamente tenemos las dimensiones económica, ambiental y social, esto ya es común en todas las organizaciones, pero ya nos marcan que los puertos queremos que sean así, queremos que sean innovadores, que hagan innovación abierta, que nos presentemos a convocatorias, que estemos siempre al servicio del crecimiento azul. Esto es lo que nos marca Puerto del Estado. Puerto del Estado es la entidad que se dedica al control, la coordinación y el apoyo de las autoridades portuarias. Me ha puesto un vídeo, que si quiere funcionará, que así descanso. Gracias. 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 Estamos hablando de la innovación, que por eso se llama a departamento de unidad de innovación, no de imágenes de innovación, está cercana al, está cercana al, al valor, al negocio. En los programas, normalmente, ponen más dinero o más financiación en las partes iniciales que en las finales. Si bien es cierto que hace falta de dinero para la investigación, uno de los problemas que adolece Europa es que aquí en esta parte final, se cree que los productos una vez inventados ya salen al mercado. Error. Es decir, aquí se tendría que poner un poquito más de dinero en las convocatorias, la gente de Valenciana de Innovación, por ejemplo, tienes que ser de I más de ahí, si lo ven y pequeñita, ya te lo miran mal, pero es fundamental poner dinero también ahí, porque si no, no se llega al mercado Nosotros tenemos una estrategia como puerto una, no tenemos varias estrategias sino una, donde ya se ven conceptos innovadores, la transición azul un desarrollo logístico sostenible y dentro de los valores también está la innovación Ese es un plan estratégico 2024 que marca todo lo que hacemos todo lo que queremos ser, está en ese plan 2024 y sobre ese plan lo que hemos hecho es un plan estratégico de innovación Hemos puesto, los valores obviamente los mantenemos, son de la casa, no se discuten pero como misión impulsar la cultura de innovación y después como visión ser un referente ¿Vale? ¿En qué campos? En estos tres campos Aquí en vertical veis las líneas estratégicas del plan estratégico crecimiento azul, desarrollo diversificado impacto social, competitividad gestión avanzada y sobre ellas hemos puesto tres transversales de innovación que son sobre los cuales nosotros queremos innovar que los tenemos definidos La parte de sostenibilidad que para los puertos va a ser capital La parte de transformación digital y no digitalización que ya lo han comentado antes los compañeros Nosotros tenemos un plan de transformación digital que ya está en curso lanzando tiene un plan de 60 iniciativas y ese ya está engrasado y va a tope y después la parte fundamental de cultura de innovación ¿Vale? Como inocular a todos los trabajadores de la autoridad portuaria y de la comunidad portuaria esas características de la innovación La persona que se aproxima a la innovación después se aproxima a cualquier problema de manera diferente y es verdad Los focos de innovación como os he comentado la sostenibilidad Nosotros tenemos marcados desde puertos del Estado o incluso desde la Unión Europea una serie de objetivos ultra exigentes en cuanto a sostenibilidad Eficiencia energética Introducción de energías renovables en los puertos Utilización de fotovoltaica eólica Un dimotriz que es la de las olas Mario motriz que sería la de las mareas Mejorar todo el tema de calidad ambiental Edición de huella de carbono Tema de OPS OPS es el onshore power supply Cuando viene un buque Pues imaginad un buque que está aquí dos días está con el motor encendido esos dos días Lo que contamina Pues oye con eso lo que conseguiremos es que el buque se conecte a nuestra red eléctrica y deje de emitir durante el tiempo que está dentro del puerto Materias primas biocombustibles todo lo que estáis escuchando de los nuevos combustibles los e-fewels incluso Eso es la parte de sostenibilidad Después tenemos la parte de transformación digital Todo lo que hemos comentado ya de IoT gemelos digitales que en los palos fuertes eran fundamentales Smart contracts Deficiencia energética Operativa, perdón Y después la parte de cultura de innovación Pues vamos a tener un observatorio de innovación para captar ideas La parte de talento orgullo pertenencia creatividad formación Eso también forma parte del core de la estrategia En la parte de sostenibilidad claro es que nosotros nos enfrentamos a marcos normativos de este calibre este marco normativo que a veces hace Europa es decir a veces nos hacemos trampas jugando al solitario porque Europa hace esto y el resto de países no entonces a veces estamos haciendo un poco un poco el tonto nos estamos poniendo unos objetivos que a veces nos ahogan pero bueno se supone que esto en el futuro alguien lo tendrá que pagar Habrá un cliente que decidirá por estos conceptos Nosotros tenemos por el marco estratégico de puertos del Estado unas reducciones años 25-30 súper exigentes es decir reducir el 70% de la reducción de la huella de carbono 50% introducir 50% de renovables es que el año 2030 es pasado mañana y hay que tener en cuenta que para estos objetivos la tecnología actual no da es decir vamos a tener que meter tecnología nueva para conseguir esos objetivos cómo nosotros gobernamos aquí en el puerto es decir el ínterim nuestro es decir a la izquierda veis la estructura digamos real del puerto un comité de dirección una área un departamento una unidad los diferentes stakeholders nosotros lo que hemos creado son dos entidades de innovación las que realmente innovan por un lado el comité de dirección de innovación que es el comité de dirección ampliado con la unidad de innovación que tiene funciones ejecutivas ¿vale? y después una comisión de innovación que es el equipo ¿vale? es decir de los 130 a 140 empleados hemos cogido 10-12 con unas características especiales para que se pongan a innovar sobre los retos que le marca el comité de dirección de innovación es aquí veis cómo hacemos esa innovación interna ese comité de dirección de innovación tiene funciones totalmente ejecutivas validas son temas ya presupuestarios temas estratégicos establece retos y la comisión de innovaciones trabaja sobre esos retos ese personal de la comisión de innovación sus responsables les han dejado les han permitido o dentro de su horario laboral tienen la innovación es decir no lo tienen que sacar fuera del horario de trabajar forma parte de su de su trabajo por ejemplo hemos lanzado tres retos uno de de cómo mejorar los cómo los trabajadores se aproximan uno que le llamamos de recursos humanos la cantidad de reuniones que tenemos todos vamos a innovar sobre eso después otro sobre energías renovables después otro cómo mejoramos es el aprovechamiento de los muelles sobre esos tres retos por ejemplo nosotros la semana que viene tenemos una reunión preparatoria de creatividad porque la innovación no es yo voy teniendo ideas no hay que preparar el cerebro para la innovación y después tendremos el jueves una sesión de creatividad de cuatro horas la innovación es como dijo Picasso te tiene que pillar trabajando te tienes que estar currando la innovación la innovación no pasa porque sí nuestro flujo de innovación al final esto es UNE 166.002 aquí siempre hay una UNE dando por saco eso es la verdad contemplad que nosotros podemos tener 100 ideas al año que puede que las tengamos ante proyectos pasan 20 eso lo decide el comité de dirección proyectos igual hacemos 5 y plantamos 1 eso es éxito en innovación el concepto éxito, fracaso innovación también hay que discutirlo porque sí claro no no nosotros somos administración general del estado somos public body somos administración después al final hay una slide donde te pongo todas las y verás las que no podemos ir que son casi todas menos una cosita que haya aquí es complicado es complicado a ver que yo también entiendo que la administración fondos públicos a una administración pública pues puede haber ahí cierta parte de doble financiación sí, sí a ver una de las labores que nosotros tenemos desde el departamento es por ejemplo el día que salieron los AVI yo llamé a algunas empresas y decían que hoy es una muy buena oportunidad porque están los AVI de cadena de valor los estratégicos ahí os podéis presentar y os podemos ayudar con carta de apoyo o colaborar de alguna manera o ser validadores o ser demostradores pero desgraciadamente esto está hablado incluso con la AVI no nos han dejado participar como entidad también lo que me gustaría pero no me han dejado esto es el ecosistema de innovación es decir como si recordáis el puerto de la autoridad de la castellón puede innovar bien poco pero el puerto sí nosotros estamos pensando en ese castellón por lab un concepto así un poco digamos filosófico pero ojo es chulo es que es así es espacio de innovación abierta donde fundamos nuestras raíces y bebamos de todos de todas estas asociaciones retos, asociaciones centros tecnológicos y tenemos una cátedra abierta con la UGICA en temas de smartports la primera de España y del mundo temas de tendencias comunidad portuaria es decir todo esto y con esta gente que hablas mucho con esta gente hablas mucho esos grupos de trabajo de la comisión de innovación por ejemplo el reto de personas será único cuando hagamos otros retos por ejemplo de energías renovables habrá gente de la comisión que lo retiraremos y entrará gente de fuera porque también queremos escuchar su opinión porque los de dentro bien podemos hacer de energías renovables a veces este es nuestro entorno nuestro entorno no es corto estamos hablando constantemente con ellos que son universidades otros puertos los puertos hay muchísima colaboración lo que pasa que después nos luchamos los tráficos a muerte pero muchísima colaboración es verdad llamas y te atienden pero después esto es así cámara de comercio otros puertos universidades otras empresas de cualquier tipo tecnológicas empresas que trabajan en el puerto todo eso es nuestro entorno cada uno creo yo que es muy importante que defina siempre su estorno stakeholders en inglés que queda muy bien pero hay que definirlo hay que definir quién trabaja contigo porque el concepto de innovación abierta es el único posible ya los mecanismos de financiación pública eso es lo que te comentaba estos son los que tienen todas las entidades dice cuando más pequeñito eres y más privado puedes ir a más cosas si eres gran empresa puedes ir a menos cosas y te financian menos si eres dependiente de consellería puedes ir a un poquitas menos cosas si eres de la administración general del estado puedes ir a poquitas nosotros ¿dónde buscamos la financiación que nos da pero los proyectos? pues en estas cosas que están en inglés en Europa en Europa les da igual quién sea el tractor de la innovación si es un ente público o un ente privado han quitado cualquier diferenciación entre unos y otros oye es que venga porque ellos saben que el ente privado puede ser igual de innovador que un ente el ente público perdón que un ente privado lo tiene clarísimo en España pues no ojalá me podría haber presentado yo a la AVI ojalá yo hable con la AVI para hacer compra pública innovadora y me encantaría que el puerto la pudiera hacer no podíamos presentar a las entidades locales o tal entonces ¿qué hace Puertos del Estado? el fondo de compensación interportuaria tenemos los puertos que al final que se dedica pues coge un fondo común y después lo reparte coge o parte de ese dinero y dijo oye como puertos nosotros lo que vamos a hacer es una convocatoria propia para traer a todo el entorno startupero de ideas ¿para qué? para que trabajen en el puerto pero con los puertos es decir lo bueno de esta convocatoria es que te dan una agencia de la innovación tú trabajas solo cuando vas al mercado dentro de los años igual es intenso tu producto ¿qué? ¿qué no? es que aquí trabajas con nosotros día a día es una de las cosas más interesantes de esta iniciativa lanzada por puertos del Estado que es cualquier cosa logística hay que tener en cuenta que un puerto es tierra mar, aire que se puede investigar de todo es decir pues si eres un artista redactando lo digo que cuela todo porque el que lo corrige también es un artista pero 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 hay que saber de todo si eso está el cubipodo de Valencia con Víctor Yepes ¿no? es la victoria para que veáis el éxito que también tenemos es decir la primera convocatoria en la primera convocatoria nos llevamos tres lo que llaman precomercial son de tipo D los que llaman ideal son de tipo y grande ¿vale? los terrellas bajos y altos uno de los proyectos es por ejemplo nosotros vamos a conocer el puerto con anticipación nos quiere venir un buque mañana a las 12 a hacer una cierta operativa con graneles y mañana nosotros sabemos que meteorológicamente es posible que hayan vientos nosotros mediante sensórica low cost e inteligencia artificial con Machine Learning ya conocemos cómo se comporta el puerto ante ese tipo de sucesos futuros ¿vale? entonces podemos decirle a ese operador que trabaje de esa manera que retrase que no retrase que ponga unas medidas u otros eso se hace con sensórica low cost inteligencia artificial y Machine Learning es un proyecto en el que estamos trabajando actualmente otro de los proyectos que estamos trabajando nosotros no sé si bueno nosotros en uno de los muelles por ejemplo hemos tenido un problema un problema oculto es decir ha empezado a descalzarse el muelle por la acción de las la acción de las olas y solo nos hemos dado cuenta cuando ha aparecido la grieta hay que tener en cuenta que las estructuras yo he sido estructurista son seres vivos se mueven a una velocidad digamos controlada nosotros con este sistema lo que vemos es cómo se va produciendo ese movimiento ese asentamiento de la propia estructura y en ese caso podríamos haber detectado que de repente pam aquello se empieza a ir a pique y pues podríamos haber puesto una medida en vez de gastarnos 8 millones de euros la tecnología al final al final sirve para los dineros también COPS este ya es un proyecto el que es de idea y este este lo que busca es decir oye hay algunos contenedores que desgraciadamente se caen al mar y tienen un valor digamos elevado pues entonces pues se puede poner este dispositivo para la alerta la trazabilidad la identificación el mantenimiento y después el rescate ¿vale? y estos son un poco los proyectos no he entrado mucho en temas portuarios y para finalizar pues me gusta mucho este vídeo porque va de personas y esto siempre es para personas queridos humanos al inicio de los tiempos nos hicimos una promesa trabajar juntos para hacer el mundo más humano hemos logrado cosas increíbles contuvimos el aliento de un planeta dejando nuestra huella en la eternidad también hemos tropezado pero hemos sabido levantarnos y avanzar sin embargo hoy me pregunto ¿hemos roto nuestra promesa? veréis yo nací para definir vuestros sueños no para provocar pesadillas no estoy aquí para arrebatar vuestra dignidad sino para potenciar capacidades yo no quiero manipular ni levantar muros que nos dividan sino romper fronteras y distancias hay momentos que no merecen la pena vivir a través de una pantalla pero otros sí queridos humanos no os conforméis con ser simples métricas recordad que sois soñadores profetas visionarios humanos a fin de cuentas yo sueño a través de vuestras emociones porque sois vosotros los que me dais sentido y no al revés juntos podemos lograr lo imposible podemos hacerlo mejor es hora de reconectar gracias pues si queréis tenemos un poco de tiempo para algunas preguntas a cualquiera de los dos ponentes yo pensaba que iba a haber cien mil cien mil manos levantadas para preguntar a Ismael y a Bernard nadie quiere preguntar nada Vicente hay que mantenerlo apretado por más Gracias. Bueno, el punto de partida de esa respuesta tiene que ser, ya está muy hablada y muy respondida, es que la inteligencia artificial no sustituirá a los médicos, pero sí serán sustituidos por médicos que utilizan la inteligencia artificial, ¿no? Ese es el inicio. A partir de ahí ya va mi respuesta. Claro, tenemos que dar solución a muchos problemas y retos que tenemos en sanidad, ¿no? Y esos retos nos vienen por el avance tecnológico que ha supuesto curar enfermedades, cronificar enfermedades y aumentar el envejecimiento de la población. Entonces tenemos un gran reto y a día de hoy no damos hecho, como dicen. Esto no somos capaces de atender a la necesidad y nos estamos ahogando en el sistema. Entonces nos brindáis una nueva metodología de hacer las cosas que promete, ya veremos cómo, solucionarnos a esos problemas. Entonces ahora nos lanzáis el balón a nuestro tejado y empezamos a nosotros a decir, vale, pues de la tecnología que habéis desarrollado desde la ciencia vamos a ver cómo incorporarla al proceso asistencial. Y eso necesita de profesionales sanitarios experimentados que sepan bien cómo se hacen las cosas, cuál es el objetivo y ponerla, utilizar al máximo posible el potencial de las nuevas tecnologías en el proceso asistencial. ¿Es un proceso que va a ser complicado en un entorno buca? Pues sí, claro, de eso se trata, de eso estamos, que va a ser muy difícil. ¿Que somos las personas correctas para ejecutarlo? También, porque somos profesionales sanitarios, tenemos una carrera, somos creativos, imaginativos, humanos, emocionales, todo eso que nos ayudará a vencer el reto. ¿Que necesitaremos menos médicos, menos enfermeras en el futuro? Pues no lo sé, no lo sé, no lo sé, de verdad que no lo sé. Si seguimos avanzando en el reto de la demanda asistencial, vamos a necesitar cada vez más capacidades y a día de hoy, en el momento en que terminemos de asumir los retos de la sanidad española, tendremos que ir virando hacia la sanidad africana, tendremos que ir virando hacia la personalización de tratamientos, tendremos que buscar más retos. Y probablemente aquellos que tienen miedo de que su profesión está a punto de desaparecer, como pueden decir los anatomopatólogos, radiólogos y tal, que están en el borde del abismo, mucho más que los clínicos, pueden pensar, bueno, es que es una oportunidad para hacer cosas que me apetecen, ¿no? De investigación en radiómica, más relación con el paciente para hacer intervencionismo guiado por radiología, cosas que, utilización de máquinas para hacer cosas nuevas que todavía no conocemos. O sea, yo creo que la ciencia viene a abrirte oportunidades, no a cerrártelas. Entonces, ¿que se perdieron en el siglo XX personas humanas que hacían de calculadoras para llevar al humano a la luna? Pues, hombre, sí. Hubo profesiones que desaparecieron. ¿Desapareció el cochero de la cuadriga que llevaba la gente por las ciudades? Pues, sí. Pero, a cambio, tendremos nuevas profesiones, tendremos nuevas oportunidades de desarrollo profesional. Y, hombre, yo, solamente basándonos en la experiencia del ser humano, pues, te puedo responder a que la tecnología nos va a ayudar a hacer las cosas mejor. Pero, claro, es que eso es muy positivo. Luego, ya te lo pregunto a ti también. ¿Tú crees lo mismo? Yo quería, perdona, aprovechar que poner en valor estas jornadas, porque utilizan una metodología que es el pensamiento lateral. El simple hecho de exponernos a una charla, como nos ha dado Bernat, sobre cómo hacen ellos innovación en otra área de conocimiento totalmente distinta, nos abre las mentes a los profesionales sanitarios, ¿no? Y vemos que metodologías que nosotros estamos diciendo que hay que usar en sanidad, las estáis utilizando en otros sectores y son efectivas y demostráis que son útiles. Entonces, agradezco esta exposición que me habéis dado de pensamiento lateral para llevarme ideas que me sirvan para mi función de innovación, innovador. A mí también, personalmente, a mí me ha gustado mucho la charla, Bernat. Y me gustaría también que dentro de los stakeholders, pues, estuviera luego nuestro logo del Hospital General para próximas ediciones. Es decir, que podamos compartir y trabajar conjuntamente, establecer sinergia. No, pero es cierto que del pensamiento lateral y de escuchar otros sectores se aprende muchísimo. Se aprende muchísimo. Pues, ¿hay una pregunta? Gracias. Muchas gracias. Gracias. No sé si lo ha dicho el gerente al inicio, que vosotros habéis empezado el campo de la innovación ahora, como nosotros también hemos empezado en octubre, pero vosotros ya erais muy innovadores. Y eso a mí también, esta gente es muy innovadora y puede ser que no lo supiera. Entonces, yo creo que vosotros lo que tenéis que hacer también es darle fuerza a esta unidad de innovación, es decir, que tenga una estructura en sí que se entienda, que esté escrita, que eso me ha parecido fundamental, que esté escrita y que todos los actores la entiendan, porque es que al final hay organizaciones que lo son, siempre han sido innovadoras, es decir, a mí es el sector sanitario, yo no lo he puesto jamás en duda, que sea un sector, pondría más en duda el sector de construcción que venía yo, que era de una cerrilidad enorme, pero el sector sanitario nunca lo había puesto en duda. Pero yo lo que creo que a veces hay que estructurar cosas que uno hace de forma desestructurada. Es decir, una de las cosas, y yo con María José, que es la jefa del departamento, una de las cosas que le dije al inicio, es decir, oye, la UNE 166.002, que es la de gestión de innovación, odio las UNES profundamente, pero después, cuando crece un departamento, si eso está escrito, si todo el mundo está procedimentado, después es más fácil crear desde la rigidez. No puede ser rígido, pero no puede ir todo el mundo. Y yo creo que si podéis darle una figura, es decir, una figura que se entienda, que no parezca esnovismo, porque ahora cualquiera tiene un director de innovación y dice, ¿para qué? Yo qué sé, porque lo tienen al lado. No, que lo llenéis de contenido, porque al final es ese departamento que le vais a enviar cosas que no tendréis. Es decir, inteligencia artificial, susto. Oye, pues pásaselo al de innovación, que lo busquen en algún sitio. El tonto útil, pero da igual. Pero es necesaria esa figura. Y creo que cada vez va a ser más porque nos enfrentamos a retos, una legislación, cada vez la sociedad nos pide más, los ciudadanos nos piden más, es decir, bueno, la pirámide demográfica, no sé qué tal. Es que al final dicen, ¿habrá que matar a la gente? No lo sé. No, pero yo creo que es que es muy importante que eso que hacéis lo hagáis bien con estructura, porque es que si no. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Y vamos a continuar con la siguiente mesa. Gracias. 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 Buenos días. Buenos días. Bueno, esta es la última mesa de esta interesante jornada en la que hemos estado hoy. En esta mesa lo que vamos a ver es proyectos que ya están en marcha, proyectos de nuevas tecnologías y también proyectos de formas diferentes de trabajar y que suponen siempre una mejora en la asistencia a la población. En esta mesa va a haber compañeros de toda la provincia, de Castellón, de primaria, de hospitalaria. Y, bueno, lo que vamos a empezar ya porque vamos un poco justos de tiempo. Entonces, ahora mismo en la mesa conmigo está... No, después, después. Está José Manuel Laguna, que nos va a hablar de la cirugía bariátrica con tecnología robótica. Y después están los compañeros de la zona de Sports, de Castellón, del interior, que nos van a hablar de Alifara. Después irán subiendo el resto de compañeros para hablarnos del resto de proyectos que hoy compartirán con nosotros. Entonces, bueno, pues cuando quieras, Manolo. Bueno, no sé si se me oye, ¿sí? Ante todo, agradecer a todas las entidades organizadoras de la jornada. Me pareció una idea excepcional. Personalmente, a mi casa, que es el Departamento de Salud de Castellón, en el que llevo más de 30 años. Y a Jesús por contar con mi grupo de trabajo al que represento. Realmente esto no es una cosa de Manolo Laguna, sino de los cirujanos de Castellón. Bueno, estoy abrumado por la calidad de las presentaciones previas. Yo voy a intentar, como mucho, no aburriros. Y, bueno, pues, como ha dicho Irma, os voy a hablar de... ... ...de la cirugía bariátrica asistida por robot. La cirugía bariátrica es la cirugía de la obesidad. ¿Por qué nos planteamos los cirujanos operar la obesidad? Bueno, pues porque la obesidad es una auténtica pandemia mundial. Me podría estar hablandoos toda la mañana sobre datos epidemiológicos de la obesidad. Os voy a poner algunas cosas curiosas. Mirad, en la Comunidad Valenciana, este es el estudio EMPE del 2016, estamos hablando de la obesidad entendida como un índice de masa corporal superior a 30. El 37% de la población adulta tiene sobrepeso y en torno al 20% de la población adulta tiene obesidad. Es decir, un índice de masa corporal superior a 30. En la epidemiología de la obesidad se mezclan muchos factores. Hay componentes familiares, hay familias de obesos, hay un componente genético, pero también hay un componente de hábitos compartidos que a la larga hace que estas familias tengan obesidad. Y también hay un componente de países. Esta es una fotografía probablemente tomada en algún país asiático, en algún parque natural, en el que dice capacidad máxima del puente, 10 personas o 3 americanos. ¿Por qué la obesidad es un grave problema de salud? Mirad, os pongo en esta imagen todas las patologías que se asocian a la obesidad y que al final es las que acaban condicionando la vida de estos pacientes. Las más importantes, por supuesto, la diabetes, la hipertensión, las enfermedades cardiovasculares, el síndrome de apnea, el sueño, son patologías graves. Y además de todas estas, pues se ha visto que hay más predisposición a ciertos cánceres, mayor incidencia de hernias abdominales, trastornos ginecológicos, mayor facilidad para infecciones, para infección quirúrgica cuando operamos también. Y además hay una repercusión muy importante en la calidad de vida y también en la esperanza de vida, es decir, en la mortalidad. Dicho esto, ¿qué es la cirugía bariátrica? Baro significa peso en griego. Entonces la cirugía bariátrica realmente es la cirugía que pretende solucionar la obesidad y o esas patologías tan graves que la acompañan. La diabetes, nosotros la podemos controlar con medicación o con insulina, pero ¿quién nos iba a decir hace años que la podemos curar con el bisturí? Porque realmente es así, la podemos curar. En el otro, no es una cirugía que se trate de estirpar la grasa ni los colgajos abdominales ni la grasa que sobra, no, es una cirugía que altera el tubo digestivo y además gracias a la cirugía bariátrica se ha demostrado que alteramos la producción de ciertas enzimas digestivas, de ciertas hormonas que alteran a su vez la producción de insulina y las hormonas que repercuten en el manejo de la grasa y en el manejo de los glucidos. Es decir, es realmente una cirugía digestiva y endocrina. En el otro extremo, de lo que vamos a hablar ahora, está la cirugía robótica, que es la cirugía que utiliza tecnología robótica para la realización de las intervenciones. Permite hacer estas intervenciones de manera más fácil, más segura, menos complicada. Ayuda al cirujano a hacerlas mejor y evidentemente esto es consecuencia de una comunión necesaria, antes se ha comentado aquí, entre la ingeniería y la cirugía. Los cirujanos y los ingenieros se han puesto de acuerdo, yo necesito esto, ¿cómo es posible que tú me ayudes a que yo consiga esto? Ese es el diálogo. Os pongo un poco el perfil histórico de ambas, de la cirugía bariátrica y de la cirugía robótica. La cirugía bariátrica, la cirugía de la obesidad, empezó a hacerse en los años 1950 y lo que pretendía, las primeras cirugías lo que hacían era acortar el intestino. Eran cirugías que llamamos malabsortivas o hipabsortivas. Eran cirugías que generaban consecuencias graves para los pacientes. Déficits proteicos, déficits vitamínicos, diarreas, en fin. En los años 60 se desarrolló todavía más y en 1970 aproximadamente se consolidó la técnica que hoy en día sigue siendo el gol estándar de la cirugía bariátrica, que es lo que llamamos el bypass gástrico o el bypass gastrogyunal. En España lo hizo un cirujano de la Comunidad Valenciana, en Alcoy, que es Aniceto Baltasar, amigo mío, en el año 1977 por primera vez. La cirugía robótica, también, siguiendo un poco el perfil histórico, en el año 2005 se hizo la primera cirugía, empezó la cirugía robótica en torno al año 2000 en el mundo. En España se hizo la primera cirugía robótica en el año 2005, que fue la Fundación Puchuer, una prostatectomía. Y la primera cirugía bariátrica robótica en España se hizo en el 2010, en el Hospital Valdebron de Barcelona, el doctor Vilayonga. Ahí veis que hay un espacio en medio. ¿Qué es lo que ha venido a ocupar ese espacio y lo que relaciona la cirugía bariátrica con la cirugía robótica? La cirugía laparoscópica. Laparos es abdomen, no sé si es en griego o en latín. La cirugía laparoscópica es acceder al abdomen de los pacientes a través de una cámara y realizar las intervenciones con esas pinzas, guiándonos por lo que vemos en la imagen. ¿De acuerdo? La cirugía laparoscópica, ¿qué ha condicionado? Bueno, os pongo para mí un poco el perfil histórico. La primera vesícula biliar estirpada por laparoscópica se hizo en España en el año 90 y era R4 en ese momento, está en Ramón y Cajal también. En el 1994 se hizo el primer bypass gástrico en el mundo, lo hizo Whitbrook, un cirujano americano, y el primer bypass gástrico lo hizo también Aniceto Baltasar en el año 97 en España, en Alcoi. El acceso al abdomen con una camarita ha permitido que se planteen los cirujanos y acceder también a otros sitios y otras cavidades. Y ahí se ha desarrollado la toracoscopia, la cérvicoscopia, la retroperitoneoscopia, con lo cual lo de la cirugía laparoscópica ahora utilizamos términos como cirugía videoasistida o cirugía mínimamente invasiva. ¿Y qué beneficios tienen estas cirugías? Pues mirad, lo que pongo ahí. Accedemos a cambios profundos, vemos mejor, la recuperación del paciente es mucho mejor, hay menos infección, hay menos dolor, los pacientes recuperan la vida normal enseguida, y sobre todo, el último punto, ha obligado a un desarrollo tecnológico, a esa implicación entre los cirujanos y los ingenieros, que ha provocado un desarrollo brutal de la tecnología. Mirad, la cirugía robótica en este momento bien para toda la intervención o para partes de la intervención se utiliza en todas estas especialidades. Todas estas especialidades, por aquí está José María, que es neurocirujano, sabe, se ayudan en algún momento de alguna cirugía de alguna tecnología, de algún robot, que realiza parte o toda la intervención. Y en el caso de mi especialidad, se aplica a la cirugía rectal, a la cirugía bariátrica, a la cirugía cólica, a todas esas partes o subpartes de mi especialidad. Y se ha establecido el concepto de cirugía mínimamente invasiva asistida por robots, el RAMIS en inglés. Mirad, esta es la plataforma que lleva ventajas sobre todo a las demás, que es el sistema Da Vinci. Da Vinci fue el inventor del primer robot que se tiene en la historia, que se cree que es... Entonces, por eso se le ha puesto este nombre a la plataforma. Pero hoy en día, todas estas otras plataformas de diferentes países están ya acreditadas y autorizadas en por lo menos uno de esos países. Hay plataformas coreanas, japonesas, europeas, americanas. Incluso tenemos ya una patente española que se ha desarrollado en Barcelona, que es el BITRAC, que también está autorizado por el Instituto Catalán de Salud y que se está empezando a utilizar. Aspectos generales de las plataformas robóticas. El robot no es un humanoide que hace los gestos del cirujano. No, olvidados de ese concepto. Mirad. Las plataformas robóticas tienen tres partes. Los brazos robóticos, la torre y la consola. Los brazos robóticos pueden colgar de una base única, como es el caso del sistema Da Vinci, o pueden ser independientes. Es una de las cosas que parece que están mejorando los nuevos modelos que se están presentando al mercado, como el sistema Ugo Rush. Es el que os muestro. En la torre tenemos la visión en una pantalla y todos los controles de energía, de vídeo, de luz. Y luego está la consola, que es donde actúa el cirujano. Esta es la consola del sistema Da Vinci. El cirujano mira por ese binocular, ve la imagen en tres dimensiones con una calidad impresionante. Yo, de las cosas que más me ha impresionado cuando empecé a hacer cirugía robótica. Y maneja con un sistema de pinza, con dos deditos, estos joystick que veis aquí, y los pedales, como si estuviéramos conduciendo un cose. Igual, manejamos con las manos y con los pies. ¿Y qué diferencia hay entre la cirugía laparoscópica y la cirugía laparoscópica robótica? Porque al fin y al cabo la cirugía robótica es una cirugía laparoscópica. Pues que en la cirugía laparoscópica es el cirujano y sus ayudantes los que manejan las pinzas y en la cirugía robótica las pinzas las manejan unos brazos cuyos movimientos los está gestionando el cirujano desde la consola. ¿Lo entendéis? Mirad, en el año 2022 se abrió un concurso para la versión de plataformas robóticas entre los hospitales de la Comunidad Valenciana. Llevamos un retraso importante en comparación con otras comunidades. Por ejemplo, en Cataluña están ya cerca de las 30 plataformas robóticas. No sé en Galicia cómo están, pero creo que también tienen más que nosotros. Y en el octubre de 2022 con una agilidad que la verdad a mí me impresionó y he dado las gracias y la enhorabuena a la dirección por lo rápido que nos han escuchado y lo rápido que hemos tenido. Bueno, pues en diciembre del año pasado teníamos ya una plataforma robótica de Da Vinci instalada en nuestro hospital. Y en diciembre de 2012, de 2022, hasta la fotografía del hecho, iniciamos la cirugía bariátrica en nuestro hospital. Y de hecho fuimos pioneros en la Comunidad Valenciana, somos el primer hospital de la Comunidad Valenciana público en el que se ha hecho cirugía bariátrica robótica. Con cierto retraso sobre otros hospitales, como veis en la diapositiva. En España empezó, como se comentó, el doctor Vilayonga y el doctor Ford en Valdebron en el 2010. Luego se añadió Valdecilla, el hospital de Badalona y el hospital de Río Ortega. Pero bueno, con relación a los otros hospitales no llevamos mucho retraso. Son cuatro o cinco años que es una cosa asumible. Esta es la evolución del sistema Da Vinci que es el que tenemos nosotros. Aquí hay un error. El último modelo no es el X, es el XI que aporta muchísimas cosas. O sea, la diferencia entre la plataforma XI y la X es abismal, según me han dicho los compañeros cirujanos que tienen el sistema X y el sistema XI. Esta es la disposición que tenemos prácticamente en el quirófano. Mirad, ahí estaría la torre donde tenemos los controles. Esa es la consola del cirujano. El cirujano está operando sentado, manejando los controles de la impresora y esa es la base con la aguja de la que cuelgan los brazos que gestiona el cirujano, que mueve el cirujano. Y un sistema con motor que mueve la plataforma hacia donde nosotros la queremos. Aquí está el cirujano de consola, que en este caso soy yo, por la barriga. Los cirujanos asistentes son fundamentales, son cirujanos que tienen que conocer la cirugía que se está haciendo y que tienen que estar formados también en cirugía robótica, que son los que se encargan de intercambiar los instrumentos en cada uno de los brazos. Pues ahora colocamos el endoscopio en un brazo, el tractor en otro brazo, lo vamos intercambiando, la endograpadora, entonces en cada uno de los puertos vamos cambiando y de eso se encargan los cirujanos asistentes. Y por supuesto el papel fundamental de la enfermería que están súper preparadas, súper formadas, han tenido que pasar un proceso de acreditación como nosotros y son las que se encargan del control del todo el material y de la provisión del material. Y ahí es una imagen real, mirad cómo se mueven los brazos, que a distancia el cirujano los está controlando. Estamos haciendo una cirugía de colon en este caso. ¿Lo veis todos? ¿Qué aporta el robot a la cirugía? Pues mirad, minimiza el temblor. Los cirujanos solemos tener buen pulso, pero siempre tenemos algo de temblor en los gestores. Bueno, pues el robot eso lo minimiza, lo reduce. Mejora la visión, la visión es espectacular, se ven casi hasta los hematíes cuando te pones en el binocular. El cirujano controla la cámara, no está dependiendo de otro cirujano que diga acércame la imagen, aléjame la imagen, muévemela, eres tú el que te la controlas. La esterilidad de la imagen es espectacular, no se mueve. La precisión de la manipulación de los tejidos es también mucho mayor que en cirugía convencional. Esto es muy importante, disminuye la tracción sobre la paliza abdominal porque todo se mueve alrededor de un punto, entonces la paliza abdominal no tracciona eso, que significa que los pacientes tienen menos dolor al día siguiente porque no ha habido tracciones innecesarias. Vemos mucho mejor en los campos profundos que siempre lo que dificulta la cirugía no es dar puntitos muy finos, sino cuando tienes que darlos en un campo que tienes lejos, por ejemplo en el hiato, en el recto, y luego os pondré un vídeo para que veáis esto, la versatilidad que tienen los instrumentos que pueden girar en todas las posiciones y en todos los sitios y angularse. Facilita también el trabajo en campos pequeños, facilita las anastomosis, y las anastomosis son las uniones que hacemos entre vasos, entre arterias, entre intestinos. Y hoy en día los sistemas modernos como el Da Vinci XT tiene instrumentos para todo lo que necesitamos, o sea, coaguladores, grapadoras, de todo, tenemos de todo, hay previsión de todo. Y por supuesto, lo más importante, ventajas para el paciente, menos dolor, recuperación precoz, por supuesto, y el otro lo he puesto entre interrogantes porque yo estoy convencido de ello, pero realmente no hay trabajos hoy en día que lo demuestren, pero lo sabrá, seguro, menos complicaciones, mejor resultado oncológico y por supuesto, menor estancia posoperatoria. Y también ventajas para el cirujano, mirad, hay trabajos americanos que están estudiando la patología de los cirujanos laparoscopistas, o sea, nosotros a veces hemos tenido en una laparoscopia que estar operando así, ¿entendéis? Mirando la pantalla por un lado, girando la espalda y trabajando en el otro, ¿no? Entonces, el cirujano en el robot opera sentado. Claro, la ergonomía y la comunidad son impresionantes. Y os pongo para que veáis la versatilidad de los movimientos, esto es un modelo anatómico, pero la versatilidad, cómo giran los portas, cómo giran totalmente en 360 grados, cómo se angulan, esto nos facilita mucho el gesto quirúrgico. ¿Lo entendéis? Y a la cirugía bariátrica, que es de lo que hoy en día hoy tengo yo que hablar, ¿qué aporta el robot? Pues mirad, la visión tridimensional es fundamental, se ve todo perfecto, con una nitidez apabullante, el filtro del tremor, lo que decía, no tiembla el gesto, el control de la cámara por el cirujano, la angulación de los instrumentos, la longitud de los instrumentos, los instrumentos del robot son más largos que los laparoscopios convencionales, tened en cuenta que un paciente de los que operamos, yo soy un aficionado al lado de los pacientes que operamos, pero son pacientes que miden 1,70 y a lo mejor pesan 120 o 130 kilos, no operamos a todos los obesos, operamos a los que tienen un IMC superior a 40 o a los que las patologías a que asociadas les están condicionando la vida. Bueno, pues los pacientes de ese peso tienen un panículo adiposo así de ancho, entonces imaginar la profundidad de los instrumentos, los instrumentos de la paroscopia habitual se nos quedan cortos para estos pacientes, bueno, pues el robot aumenta la distancia, la profundidad del campo en el que podemos trabajar y la realización de las suturas manuales y de los gestos finos es muchísimo más fácil, muchísimo más fácil que en cirugía convencional y luego lo que os decía, mirad, el grosor que os decía del tejido celular subcutáneo, mirad, en cirugía la paroscopia ese grosor del panículo hace que se produzca un efecto que va más palanca, entonces veis cómo están curvadas las pinzas y el cirujano tiene que estar haciendo fuerza y eso disminuye la precisión y la destreza del cirujano, pues esto los brazos robóticos lo evitan. Se puede trabajar en multicuadrantes y luego pues hoy en día hay hasta endograpadoras, que son las endograpadoras son maquinitas que nos cortan los tejidos y al mismo tiempo nos los suturan y eso en cirugía la paroscópica ha sido un avance impresionante. Pero bueno, también hay desventajas, ¿no? Mirad, no tenemos sensación táctil en este momento, o sea, el cirujano trabaja un poco a ojímetro pero no controlas ni la fuerza ni la tracción ni tienes tacto como tienes en cirugía delta la colocación de los campos y del robot y a veces es complicada, no es fácil, el docking que llamamos. Hay una necesidad de formación específica, es decir, en este momento estamos dos cirujanos acreditados en el hospital general de Castellón porque la acreditación es compleja, es decir, no se pone el robot e inmediatamente todos los cirujanos del hospital empiezan a operar. Hay que pasar un proceso serio de aprendizaje con cursos teóricos, con exámenes teóricos, con exámenes prácticos y con una acreditación necesaria que está tutorizada y mentorizada. ¿De acuerdo? Dificultad de circulación en el quirófano y mayor duración de la intervención que esto es relativo porque nosotros estamos ya en este momento haciendo las intervenciones y llevamos 15 casos, luego os lo mostraré, en el mismo tiempo que nos costaba por cirugía la paráscula. ¿De acuerdo? Y el handicap que más se habla que son los costes, estamos hablando de aparatos que valen cerca de los 2 millones de euros que a veces tengo a muchos amigos en primaria y ellos me dicen como estamos en primaria y como se me permiten pues esto probablemente hay que analizarlo a largo plazo porque mirad, nosotros todos los pacientes que hemos operado desde diciembre se han ido en dos días a casa, en dos días, antes eran 5 o 6, es decir, estamos hablando por cada paciente 3 o 4 días de ingreso y ninguno ha tenido que ir ni a UCI ni a reanimación, les estamos evitando un día de ingreso en una unidad de 4,5 millones cuyo ingreso es muy caro. Entonces, a largo plazo probablemente esto de los costes lo tendremos que analizar y realmente muy probablemente la cirugía robótica a largo plazo e igual que la cirugía bariátrica a largo plazo sea, no resulte económica, no resulte beneficiosa. Son caros. Por operación no creo que llega tanto pero sí, 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 los consumibles son muy caros porque estás obligado a utilizar el instrumental de cada plataforma. Entonces, claro, no es barato, no es barato, pero bueno, los consumibles que utilizamos normales en la cirugía robótica y en la cirugía la paroscópica también son caros. El material cirúrgico en este momento José Ramón lo sabe, es muy caro porque es muy seguro, o sea, es una cosa por la otra. José María, sí, la acreditación a nosotros nos la ha llevado toda la misma plataforma que nos ha comprado el robot. En este caso, el distribuidor en España se llama AVEX, el de Da Vinci y ellos se encargan de hacerte todo. Yo tuve que ir a Nápoles, estuve ahí un día entero operando en cerditos y me dan mucha pena, todo hay que decirlo. Una empresa, la empresa, sí, se encarga de todo y el costo lo asume la empresa, no lo asume el hospital. Claro, ellos, yo entiendo que tienen que asegurarse porque imaginaros que se pone un cirujano poco experimentado o no preparado a hacer una operación, hay un problema serio y eso a ellos comercialmente les repercute, ¿entendéis? Os cuento nuestra experiencia. Mirad, empezamos el primer paciente en diciembre de 2002, llevamos 10 reducciones de estómago, que es transformar el estómago en un tubo y 5 bypass gástricos, 15 pacientes intermedios, una extensión media de dos días, que es de las cosas más llamativas, sin ninguna complicación y un reingreso por un paciente que nos pasamos un poco con la dosis de parina e hizo un pequeño hematoma en la pared que hubiese se solucionado. Y tenemos previsión de hacer 70 o 80 pacientes al año, pero nosotros hacemos mucha cirugía de la paloscúpera. Nosotros llevamos casi 1.400 pacientes operados en nuestra unidad en el servicio de Castellón. Empezamos en el año 2002 y con esta previsión pues en 3 o 4 años seremos de los grupos probablemente que más experiencia tenga de España. Estoy casi acabando, ¿eh? ¿Cuál es el futuro? Pues mirad, yo no lo sé pero a mí se me plantea apasionante. Probablemente lleguemos a un momento en que el cirujano al mismo tiempo de estar viendo al paciente esté viendo las imágenes del TAC, las imágenes en tres dimensiones, hologramas, las incisiones eran más pequeñas, habrá software que facilite eso que os decía, la sensación del tacto, de las tracciones, de las fuerzas que en este momento no lo tenemos, pero quizá lo más apasionante es el nivel de autonomía. Mirad, este es un robot de la Universidad de York Hopkins que es capaz de hacer ya intervenciones solo, anastomosis intestinales. Y hablando de esto de línea de autonomía, mirad, aquí estaría lo que hace solo el humano y aquí estaría lo que probablemente en un tiempo haga solo el robot. Nosotros estamos en este momento en este punto, o sea, los cirujanos nos estamos asistiendo por el robot. ¿Cuáles serán los siguientes pasos? Pues probablemente llegue un momento en que solo partes o las partes más complicadas de la intervención la haga el cirujano, el resto lo haga el robot. El siguiente paso será solamente que el cirujano esté ahí supervisando, que no haya ningún problema sin hacer ningún gesto y llegar a un punto en que el cirujano simplemente autorice al robot que empiece a operar. ¿Y qué pasará aquí con los cirujanos? Pues ahí ya entran cuestiones difíciles de responder y pelas que yo no me siento capacitado, ¿no? ¿Qué pasará con la responsabilidad penal? ¿Habrá aspectos éticos? ¿Habrá que definir el papel local de los cirujanos y de los médicos? La implicación de las administraciones, por supuesto, para apoyar la decisión que se tome en cada momento y evidentemente van a surgir nuevos retos y situaciones. A mí me quedan ocho años para jubilarme, pero yo creo que todavía en esos ocho o nueve años voy a ver un desarrollo espectacular. O sea, esto ha venido para quedarse. No es una cosa pasajera. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Manolo. La verdad es que es muy interesante y has visto cómo todo el mundo estaba pendiente. Se han aburrido. No, no. Vale. Ahora cambiamos bastante de campo. Tenemos a los compañeros de la zona del interior de Castellón del Sport. Han venido Nelo Monfort, médico especialista en medicina familiar y comunitaria, y Chelo García, enfermera. Y lo que nos van a van a compartir con nosotros es el proyecto Alifara, en el que trabajan con la población para conocer la población y, bueno, en función de los datos que están recogiendo, pues mejorar la asistencia sanitaria desde los centros de salud de la zona. Como queréis. Hola, moltes gràcies por habernos convidado. Pues es totalmente diferente, lo que vamos a explicar ahora, ¿vale? Es un proyecto de salud comunitaria dels ports. La paraula Alifara, no sé si la coneixeu, li vam ficar el nom d'Alifara. Antigament, a la nostra zona i a la zona de la Tinença, quan es feia la cega, el treball de la cega, era un treball participatiu. Ara? Era un treball participatiu i col·laboratiu entre els veïns i la gent que vivia allí, i quan acabaven feien com un brenat o una festeta i a ese brenat li dien l'Alifara. Com era algo participatiu i col·laboratiu se'm va ocorrir fer este projecte. L'han fet de tots dos junts amb Viola Cassetti, és antropòloga i especialista en salut pública i és la que ens va tirar una maneta per tirar tot això endavant. I pel mig ens va pillar el Covid també. Va col·laborar. Bé, com ja sabeu, la comarca d'Esports està al nord de la comunitat valenciana. És una comarca que hi ha molt poqueta la dispersió geogràfica. Són pobles molt xicotets, tenim de 7 municipis i som un total de 7.000 habitants. Aleshores, pensàvem que era interessant fer un estudi, un anàlisi de salut de la comarca perquè diferia bastant de la resta de la comunitat. La nostra població és una població envellida, dispersa, encara tenim molta gent que està vivint en masos i sanitàriament se divideix en 15 consultoris auxiliars i 3 centres de salut. Villafranca perteneix al departament de Castelló i Morella i Forca i que perteneixen al departament de Vinaròs. Totes ho han portat a terme junt amb la Mancomunitat Comarca dels Ports que té la seva a Villafranca i també amb xarxa de salut. Xarxa de salut, si ho coneixeu, és una xarxa de municipis de la comunitat valenciana on els municipis que decidissin adherir-se, els ajuntaments tenen el compromís de desenvolupar accions per desenvolupar la salut dels pobles. Bé, vam fer un anàlisi de salut de la comarca, com ho podem fer, vam conèixer a Viola en aquests moments i ens va portar un poquet pel camí de com ho havíem de fer i vam fer una primera reunió a Morella on vam convocar els nostres companys dels centres de salut, a les treballadores socials, al president de la Manco, a gent d'Igualtat, a gent de Salut Pública dels dos departaments, de Castelló i de Vinarós i gent també de l'Òbacs de València. Els vam explicar un poquet la nostra intenció del que volíem fer per a veure si ells també ens podien tirar una maneta. Total, que vam començar, si seguíem una mica les etapes de xarxa de salut, la Mancomunitat s'havia d'adherir a xarxa de salut igual que tots els pobles, vam informar tots els ajuntaments dels pobles del que volíem fer i la següent etapa era crear un espai de participació. L'espai de participació volíem que estigués representat per a gent de tots els pobles perquè potser tenim pobles un poquet més grans com són Morella i Villafranca i altres que són molt xicotius doncs havia de n'hi haure un poquet de tot. Perquè les necessitats de cada poble serien diferents. Total, vam crear l'espai de participació. Una de les avantages com diem antes tenim unes barreres però també tenim una sèrie de avantages que són poqueta gent i ens coneixem tots. Aleshores, volíem que aquest espai fos molt intersectorial que estigués representat turisme, ramaderia, gent d'educació, gent de sanitat, ajuntaments, ADLs i com ens coneixem tots un poc ja anàvem triant de cada poble la persona que podria formar part. Bé, vam anar creant aquest espai de participació per a dissenyar una enquesta, una enquesta que volíem passar a tota la gent d'esports. Una enquesta d'on traurien moltes dades qualitatives però a part d'això també volíem dades quan de l'enquesta traurien quantitatives però volíem dades qualitatives per saber l'opinió de la gent. Per això havíem de fer també uns grups vocals. Per a fer tot això necessitàvem, la gent de l'espai necessitàvem una miqueta de formació. Aquesta formació ens la va fer i Viola, la xica que és especialista en salut pública i vam començar en unes sessions. En un principi havia de ser unes sessions presencials que vam començar, la primera la vam fer a Villafranca, volíem fer una a cada poble. Vam aconseguir fer-la, ja veu ahir que ja comencem a estar mascareta, això era a l'octubre del 2020 i, bueno, ja sabeu, a partir d'ahir se'ns va complicar la cosa pel Covid i vam tindre que modificar el programa. Les sessions presencials van passar a ser sessions online. Ens vam adaptar una miqueta a la situació. Total, què volíem? Que parlàrem, almenys la gent que formava part de l'espai de participació, havíem de parlar tots com el mateix idioma. Teníem que saber que eren determinants de la salut, que eren actius de salut per després poder treballar en tot això per dissenyar l'enquesta. Total, que continuem en les sessions, volíem saber quines necessitats teníem. Sabem que els esports teníem uns determinants negatius, però també teníem uns determinants positius. Volíem dissenyar l'enquesta per preguntar, a veure, cadascú que pensava que podíem preguntar la gent d'esports sobre aquests determinants per veure les necessitats que tenim. Va ser les necessitats i després posar accions. Total, què? Passem. Vam utilitzar la plataforma Miró, adaptar-nos a la situació online, vam haver d'utilitzar ferramentes, ferramentes digitals. Una d'elles va ser la plataforma Miró. Cadascú pensava la pregunta que creia adequada a cada determinant de salut. Un exemple, per exemple, això és com va quedar al final, superxulo, i un exemple, per exemple, és el de l'activitat física. Cada persona de l'espai de participació pensava la pregunta que considera adequada. Quin esport pràctic és? Quant de temps li dediques a la setmana? El teu poble disposa d'aparells necessaris? És un exemple, la intenció és que, bueno, d'ací s'hi ha moltes preguntes obertes i preguntes tancades. Teníem que fer la tria, les preguntes tancades les ficàvem per a l'enquesta i les preguntes obertes les deixàvem per a després per a tractar en els grups vocals que han fet després en cada poble. Vam fer un total de 8, 8 sessions online l'únic avantatge que vam treure de la del Covid és que era l'època que la gent no se'n podia anar al futbol, no se'n podia anar al bar. Teníem aquesta casa i la gent de l'espai de participació es va connectar molt i van ser tots superactius i participatius. Doncs bé, al mes de desembre del 2020 ja teníem el qüestionari en brut. A l'espai de participació també teníem gent d'igualtat que ens va fer la revisió ortogràfica per al llenguatge inclusiu, va muntar el Google Form, un altre de l'espai ens va fer el logo, va ser un treball molt participatiu i molt comunitari. L'enquesta va haver de passar per la comissió odontològica de l'UJI i al mes de febre del 2021 publiquem l'enquesta i iniciem la campanya de difusió. Vam fer difusió per tota la comarca, inclús vam iniciar a Telenotícies NIT. Un altre component de l'espai de participació, la representant de joventut, ens va fer un TikTok per a difondre per les reds socials i també vam imprimir enquestes en paper per a la gent major, perquè al no tindre tant accés a les plataformes digitals i demés les van passar a la gent major, als ajuntaments, als consultoris, inclús als espais que si se podien reunir les unitats de respir de antes. Total, supercontents, en un dia vam rebre més de 400 respostes i un total de 1.180. Penseu que per una població de 7.000 habitants que som, estàvem supercontents de com va respondre la gent. Si hem de destacar la importància de la participació pensem que és per la intersectorialitat, estan representats a aquest espai sectors de tots, educació, com es diguen terramaders, turisme, algú de cada poble n'hi havia, entonces la gent ja sabia el que contestava i de què anava. I, bueno, no res, ahir vam continuar. Continuar, sí. Vam rebre un muntó de respostes i que teníem ahir un muntó de dades quantitatives que teníem que analitzar. Què han fet? Han tres resultats de cada poble per separat. Com vos dieu abans, hi ha pobles més xicotats, pobles més grans i les necessitats són diferents. I hem anat de poble en poble, els hem aportat els resultats de cada poble i al mateix temps en la gent que ve creem un grup focal on els preguntem totes i els diem què pensen ells, quines solucions es poden donar a aquestes necessitats que hem trobat. És el que hem fet ara i ara estem analitzant una miqueta també tot el que dels resultats d'aquestes grups focals. Delo ens contarà ara una miqueta l'enquesta dels resultats. Al final es van aixer 115 preguntes que estan repartint-se en 11 blocs i al final aquesta enquesta participativa el que ens ha servit és per a en les dades quantitatives preparar accions a partir d'eixos resultats. Los resultats de manera un poc aixina generals. Una participació global de 16% va ser major la participació en los pobles menuts que en los pobles grans. La major part de la gent que ens va contestar l'originària de la comarca i també vam detectar certs pobles on hi havia molta població fora del País Valencià o inclús fora de l'estranger. Què passa? Tenim pobles molt menuts. Castell de Cabres penseu que té 17 habitants en què n'hi ha dos de fora ja ens descontrolava tota l'enquesta. Les dades s'han de veure també coneixent-les. Nosaltres tenim les dades i tenim els resultats i la sort que tenim és que coneixem molt bé a la comunitat a la que cuidem. Aleshores, això tenen encara més valor per nosaltres. La major part dels resultats era gent de 50-70 anys, era major en els pobles menuts, també és cert de l'ecopoble. Els pobles menuts estan més envellits que els pobles grans on hi havia més activitat econòmica. Les dones va ser la majoria, la major part de les respostes eren de dones i especialment de Castellfort que eren el 80% de la gent que va respondre eren dones. El 10% de la població que ens va respondre dels ports vivia soles i així ens vam equivocar. Al fer aquesta pregunta ens vam equivocar perquè no vam preguntar la soledat que era desitjada. Vam fer el grup focal en palanques i una senyora i en palanques donava també que n'hi havia molta població que vivia sola. I una senyora ens va contar que una senyora de 80 i pico anys que vivia sola però vivia sola a gust i per voluntat. Els fills i filles vivien a Castelló i ens comentava que va parlar més amb més gent el temps que va estar fent la cua esperant el camió del peix que en els 4 mesos que havia estat en Castelló perquè s'havia trencat el maluc i havia baixat l'operat. La soledat allí dalt l'haurien de valorar d'una manera estudiar-la millor de lo que van fer. De avis de vida el grau d'activitat física diària era intensa penseu que són treballs físics que són treballs durs val després quan parlem d'activitat física la freqüència que referia era fer activitat física de manera setmanal la major part o sigui la meitat feien menys de 150 hores setmanals l'altra meitat l'altra meitat més el 38% presentava dificultats per fer activitat física i el principal problema era els horaris i el treball d'instal·lacions esportives el 46% dia que la gent feia ús de les instal·lacions esportives de Kenia en el poble el 50% de la gent de l'Ocau en té però no les utilitzava i el que van fer va ser quan van anar a l'Ocau van preguntar què passava en les seues instal·lacions a partir del que va entrar d'aquest anàlisi de per què no utilitzaven les instal·lacions esportives el que s'ha fet és una proposta per a canviar el tipus d'activitat d'instal·lacions esportives en la mata i en la paula de Benifasà les instal·lacions esportives no cobrin les expectatives sinó el mateix el grup focal va analitzar el per què això són respostes de lo que la gent mos diu el 82% mos dia que la dieta era equilibrada i menys encara 4 o 6 dies a la setmana o sigui que d'equilibrada té no res això també és analitzar-lo i fer activitats que permetin modificar aquests hàbits la major part fa 3-4 menys al dia que està bé o quasi un 4% de la gent és vegetariana o vegana les majors dificultats de trobar aliments al seu poble és més freqüent en els pobles menys que en els pobles grans com és normal la compra de fruita verdura i tots els productes majoritàriament els comprem en un altre poble de la comarca el major consum d'alcohol diari és més en els pobles menys que en els pobles grans i guanya el meu poble però ja m'apanyaré jo com a metge del meu poble l'estat de salut el 73% diu que que tenen bon estat de salut la satisfacció sexual del 75% i el local mos guanya tots en un 95% discriminació n'hi ha cases per l'estiu diuen en una altra xerrada mos van preguntar discriminació el 82% de les persones de col·lectius LGTBI no han patit discriminació en els ports i resultats millors en el poble que veuen molt que és el meu i en portell el 69% dorm entre 7 i 9 hores encara que mos pensem que en la ruralitat tot és tranquil·litat i tot és idílic i tot és boníssim el 30% de la població referís estrès o sigui referís estrès i alguna vegada ha presentat símptomes de depressió i ansietat o sigui això també el que mos va donar és un tic que nosaltres hem de cuidar millor o hem d'intentar curar o intentar crear les condicions per abaixar aquestes coses que no toca xarxes i comunitats el 75% de la gent té bon sentiment de pertinencia al seu poble el 64% valora la xarxa veïnal com bona o molt bona que això diu molt de la ruralitat el 48% referís que té més de 5 persones a les que recorren si té un problema o necessitat i és major en Herbesi i en la pobla de l'Infasar si aquestes dades les passaren ací al Grau o en qualsevol barri de Castelló ni de conya mos guanyen ni de conya el 80% referència que n'hi ha activitats on es barregen diferents edats i els espais i els espais on s'afavoreix la connexió intergeneracional és la via pública que és la plaça del poble i els bars hem de considerar el bar com un actiu en salut de los pobles un bar en un poble té moltíssima importància moltíssima moltíssima importància val el 50% d'esports se consideren inclusius o molt inclusius el 70% participa d'activitats i associacions i el 34% valora la seva oferta cultural com bona i molt bona i destaquen los pobles grans Vilafranca i Morella val treball ocupació la principal dificultat de desenvolupar la faena i el seu projecte laboral en la comarca és l'oferta laboral el problema de l'habitatge és un problemón tenim un problemón en tot l'habitatge que es dedica a turisme i això ens lleva a la capacitat a gent jove a gent que ve de fora a llogar o a trobar un habitatge digne l'altra cosa que va fatal allà dalt és el transport públic allí o sigui el transport públic és un servei públic i nosaltres com a ciutadans tenim un dèficit dret de ciutadania no tenim que el transport públic siga gratis per la gent jove o per tota la gent en les rodalies de les grans ciutats està molt bé i això està pagat en els impostos de tots en els d'ací i en els d'allà però nosaltres no podem anar al poble gran en autobús no podem anar a la faena en autobús i la nostra petjada ecològica tindrà que veure molt en la falta de serveis públics no és un problema hi ha la mateixa distància de Vallibona a Castelló que de Castelló a Vallibona no és la mateixa distància i el principal problema dificultat en l'atenció hospitalària en les llistes d'espera major satisfacció de l'atenció comunitària en els pobles grans que tenen farmàcia que en els pobles menús que no tenen farmàcia major accés a espai natural en els pobles menús que en els pobles grans la principal activitat en l'espai natural és el passeig i el senderisme l'1,2% utilitza el transport públic 1,2% el 2,3% usa els seus veïns com a transport públic i en pobles on el transport públic és molt 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 deficient com Villores Palanques o Vallibona que són pobles molt 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 menudets l'ús del veí com a transport públic és major accés a internet el 30% arriba per fibra que és l'opció més votada esta enquesta és vella perquè el 0% de la gent de Vallibona i Palanques no tenia accés a fibra però ara des de fa 3 mesos tenim accés a fibra l'accés a internet sense accés a internet el 12% també penseu que és una població molt envellida el 43% valora molt bona la connexió a internet de referent a l'entorn la qualitat ambiental en pobles menús la millor qualitat ambiental la millor qualitat acústica en pobles també en menús en castell de cabres en palanques i en ares el considerar-se un espai protegit des del punt de vista de natura se veu molt bé la meitat ho veuen els ports però els pobles que estem en la zona d'influència del parc natural se consideren molt bo els pobles que estem dins d'aquesta zona la menor valoració del lloc on poder desenvolupar el projecte vital és menor en els pobles menús que en els pobles grans però el 98% de les persones ens van dir que eren feliços vivint al sport i això és la nostra projecta l'IFARA Moltes gràcies Nelo i Chelo Si voleu fer preguntes aprofiten que estem així i aixina no? Bueno Prefereu fer-lo seguid vale pues després si ara escuchen vosaltres sí bueno que ja sí Gracias. Están con nosotros Juan Antonio Bertolín, que es gerente de la Fundación General de la UGE y director de SPITECH, junto a Esther Pérez, que es técnica de gestión de tecnología e innovación. Ellos nos van a contar en qué consiste este aparato, que realmente lo que hace es facilitar a los niños la estancia en el Hospital de Día del Hospital Universitario General de Castellón, cuando se les está administrando medicación intravenosa. Cuando queráis. Bueno, pues, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y sobre todo agradecer al hospital y a la organización del evento que hayan contado con nosotros para compartir con vosotros brevemente el proyecto QuimioVox. Sí que antes, pues bueno, me gustaría, mientras estamos acabando de cargar la presentación, nosotros representamos a la Fundación General de la Universidad Jaume I, pero es la entidad gestora de SPITECH. Que es el Parque Scientific, o el Parque Científico y Tecnológico de la Universidad Jaume I. Es un parque que lleva 15 años y ahora os mostraremos un vídeo de tres minutos que realmente resume todo lo que hace el parque. El proyecto que entra dentro de lo que llamamos el UG Lab, que no deja de ser un Living Lab, y la verdad es que me ha parecido muy interesante el, bueno, ambas presentaciones, pero Alifara realmente es un Living Lab del libro, con lo cual toda la metodología que utilizan es del libro. Y después la parte tecnológica que no deja de ser el Parque Científico, que de alguna manera pues conecta, y ese es el valor que da el parque, el entorno de la provincia de Castellón, porque nuestro ámbito de actuación es la provincia de Castellón, con la universidad que es el, digamos, la fuente de conocimiento que tenemos en esta provincia. Para el proyecto sí que me gustaría, pues, sobre todo dar las gracias a Toni Valero y a Lola Roca, que han sido las personas desde el Hospital General de Castellón Universitario, que nos trajo ese desafío a la hora de ponernos en marcha con el proyecto QuimioVox dentro del UG Lab Challenge. Puso, digamos, en, puso sobre la mesa una necesidad y los estudiantes de la comunidad universitaria subieron a responder y además, pues, bueno, con muchísima motivación, les ha hecho que ahora estamos haciendo otros proyectos también para la Asociación de Parkinson's de Castellón, también en la misma línea de... Sí, por eso. No, tampoco es. Entonces, de alguna manera, bueno, Spite, como os comentaba, es un instrumento de la propia universidad. Y nuestro lema o nuestro leitmotiv es el valor de conectar. Es un parque científico donde realmente albergamos, porque el concepto parque científico es un poco antiguo, albergamos... La verdad me emociona esto. Alguien camina por la ciudad ahora sin... No vendemos coches. Yo creo que esto es lo que mejor resume lo que os iba a contar. Innovación. Networking. Emprendimiento. Transferencia. Startup. Spin-off. Live-in-off. Spitec. El valor de conectar. Nacimos para promover, facilitar y dinamizar las relaciones entre el mundo científico, tecnológico y empresarial. Spitec conecta a personas, talento, conocimiento y emprendimiento para crear un ecosistema innovador y tecnológico multidisciplinar donde se imagina el futuro. Tú ideas. Nosotros conectamos. Tú ideas. Conectamos universidad, empresa y sociedad, transfiriendo el conocimiento, la tecnología y la innovación generada en la Universidad Jaume I. Tú emprendes. Nosotros conectamos. Fomentamos el espíritu emprendedor de la comunidad universitaria para transformar nuestras ideas en proyectos sociales que ayuden a cambiar el mundo. Tú imaginas. Nosotros conectamos. Conectamos a las empresas con las tendencias tecnológicas del mercado, dando un valor añadido e incrementando su competitividad a través de la innovación. Tú innovas. Nosotros conectamos. Conectamos a la comunidad universitaria con la creación, la experimentación y el prototipado de proyectos innovadores y disruptivos en el UG Lab, el Living Lab de la Universidad Jaume I. Trabajamos para identificar oportunidades, transferir el conocimiento y aportar un valor añadido extra a las empresas para que complican en la economía real. Innovación. Mentoring. Big Data. Solo son conceptos. Detrás está tu trabajo. Y Spitec quiere estar a tu lado acompañándote a lo largo del camino. Forma parte de un ecosistema dinámico y construyamos juntos un futuro mejor. Spitec. Parc científico y tecnológico de la Universidad Jaume I. Pues este es el resumen en tres minutos. Cumplimos 15 años el año pasado. 15 años que llevamos desde 2007. Pues apoyando a nuestro entorno en ese sentido. El proyecto que os venimos a presentar ahora muy brevemente lo hemos llamado QuimioBox, aunque la palabra QuimioBox no es algo que hayamos inventado ni sea algo nuevo. En 2016 ya en Brasil empezó a surgir ese movimiento que a través de la gente que llaman makers, que tienen impresoras 3D en casa, pues diseñaron una caja donde se podía albergar la medicación oncológica para los niños, ¿no? Entonces, en 2018, una persona, un padre español que tenía un hijo que, o tiene, supongo, porque no he vuelto a hablar con él, que tenía también, pues padecía cáncer, lo vio, contactó con la comunidad makers y se pusieron a imprimir cajitas. Así, la cual, ¿no? Entonces, en aquel momento, pues hubo un hype y luego aquello, pues desapareció, dejó de funcionar, pero el concepto sí era algo parecido. Y nosotros lo que hicimos de alguna manera era, dentro de nuestro UG Lab, dentro de nuestro Living Lab, decidimos hacer algo parecido, llamándolo igual, porque obviamente no tiene tampoco propiedad intelectual en ese sentido, porque no deja de ser comunidades abiertas, pero utilizando el concepto de co-creación, que es la base de cualquier Living Lab. Es decir, todo el mundo participa, podemos decir tipo focus group, como el que había comentado antes Alifara, ¿no? A poder diseñar, co-crear y construir, pues, una solución. Y en este caso, lo que hicimos fue sentarnos con Toni y con Lola y nos transmitieron la necesidad que había, pues, de poder eliminar esa visibilidad de esas bolsas horribles, que lo siento por los fabricantes de las bolsas, pero son horribles, y aún creo que tiene que estar cuatro horas con un tubo sufriendo, pues, ese rato tan desagradable. Con lo cual, cuando los estudiantes, que además, ahí también quiero agradecer a Marta Arroyo como líder del equipo de los estudiantes de diseño industrial de la Universidad Jaume I, les planteamos el reto, pasaron durante varios meses trabajando con ello y diseñaron diferentes cajitas, que luego ahora mi compañera Estet, pues, entrará en profundidad en el proyecto, para este proyecto, ¿no? Y luego esas fueron impresas en un Fab Lab, que antes lo habéis visto, unas impresoras 3D, y eso luego se ha podido utilizar en el hospital para ir haciendo pruebas. Y ahora ya me callo y le doy el micro a Estet. Pues, bueno, comentaros un poquito el tema o de dónde se enmarca este proyecto. Este proyecto se enmarca dentro de lo que nosotros denominamos como UGILAB, que bien ha comentado Juan Antonio, que no es más que el diseño de un entorno co-creativo e innovador que facilita esa generación de nuevas ideas. Todo ello lo hacemos, pues eso, basándonos en metodologías de co-creación. ¿Y en quiénes nos apoyamos para diseñar estos proyectos? Pues, en miembros de la comunidad universitaria, como puede ser personal docente investigador, como puede ser alumnado, como puede ser grupos investigadores. Y todo ello lo intentamos aunar bajo los principios que podéis ver en pantalla, pues, como son la cooperación, la sostenibilidad, el esfuerzo, la creatividad, pero sobre todo la innovación. En este contexto surgió el proyecto KimiVox, que como bien ya ha comentado Juan Antonio, pues desde el Hospital General de Castellón nos indicaron que había una necesidad existente y latente en dar ánimo y fuerza a los niños y niñas y también a los adolescentes que están en ese duro proceso contra el cáncer, pero no solo eso, sino también a sus familiares y a sus seres queridos, dándoles, digamos, apoyo y cariño desde otra perspectiva, desde una perspectiva más emocional también, más allá de la sanitaria, que por supuesto y evidentemente es totalmente necesaria. Entonces, en colaboración con el Hospital General Universitario de Castellón y gracias a las responsables que han participado en el proyecto, Lola y Toni, nos pusimos a diseñar y a ver cómo articulábamos lo que nosotros denominamos el UGILAD Challenge KimiVox. Esto lo hicimos lanzando un concurso mediante una convocatoria al alumnado del Grado de Ingeniería de Diseño Industrial y Desarrollo de Producto de la Universidad Chaume I, cuyo objetivo principal era el diseño e impresión posterior mediante impresoras 3D de esas cajitas que dan el nombre al proyecto, que serían las KimiVox. Y posteriormente hacerles entrega de esos diseños, porque para nosotros y uno de los grandes valores que aporta el proyecto UGILAD es que no nos queremos quedar solo en la idea, sino que para nosotros es muy importante materializar esas ideas, pero sobre todo validarlas y testearlas en entornos reales o muy próximos al real. Entonces, una vez diseñadas, uno de los objetivos principales era hacer esa entrega al hospital, en este caso al General de Castellón, para que las testeara y las valida. Por ello, lo que hicimos es lanzar ese concurso, ese UGILAD Challenge KimiVox, que lo dividimos en tres etapas. La primera de ellas, la etapa 1, se focalizaba en explorar la posible solución y básicamente lo que hicimos es montar unas jornadas en las que se presentó el proyecto y cuando digo presentado el proyecto es presentar la necesidad. Ya lo hemos comentado, pero desde el UGILAD es eso, queremos dar soluciones a retos reales y desafíos reales que hay actualmente en nuestra sociedad. Para ello, contamos con las responsables del hospital, quienes además hicieron una demostración de cómo operaban a la hora de colocar las bolsas, a la hora de implantar o implementar ese tratamiento, porque para nosotros era importante que los alumnos entendieran que esto se iba a testear en un entorno real, en un entorno sanitario. Por lo tanto, no debía de dificultad, por un lado, la labor del personal sanitario en su día a día y, por otro lado, no debía de comprometer bajo ningún concepto la administración del propio tratamiento, porque entonces sería totalmente contraproducente para lo que lo estábamos diseñando. Entonces, se hizo una demostración y a continuación se crearon los equipos de trabajo. En este caso, salieron cuatro equipos de trabajo, cuatro equipos de solvers, que es como nosotros comúnmente le denominamos a los solucionadores, por así decirlo, que fueran el equipo Actívate, el equipo Faraday Power, el equipo Handbot y el equipo Kandinsky. Una vez ya creados, se pusieron a trabajar, a desarrollar esas ideas que ellos tenían en mente bajo la metodología Innovation Camps. Esta metodología que nosotros solímos utilizar para este tipo de challenge, pues aún lo que conocemos como metodología de Design Thinking, de Human Centered, todas estas metodologías estarían incluidas en el Innovation Camps. Pero básicamente lo que hacemos es, primero, les damos un soporte en el que ellos primeramente definen muy bien lo que sería el problema. A continuación, cuando ya tienen claro el problema y para ello hacían preguntas a las responsables, pues, ¿esto cómo lo hacéis? ¿Y qué ocurriría si yo diseñara este tipo de caja? Una vez que tenemos definido bien el problema, ya se ponen a idear una posible solución. Y finalmente pasan ya a hacer bocetos de lo que podría ser su diseño de la posible solución de Kimibox. La siguiente etapa estaba enfocada a experimentar y prototipar y aquí lo que se hizo es realmente fabricar esos diseños que ellos ya tenían claro. Crearon unos archivos necesarios para las impresoras 3D, unos archivos STL y lo que hicieron fue ir a nuestro FabLab, a nuestro laboratorio de prototipado rápido, elegir los colores, porque para nosotros era muy importante también que se adecuara el entorno sanitario. Estuvimos evaluando, pues, los materiales. En este caso se hizo con PLA, pero para nosotros eso era muy importante. Y una vez que ya teníamos elegidos los materiales, lo prototiparon e hicieron realidad sus ideas en un diseño de Kimibox real. Además, presentaron todos estos prototipos al hospital para mostrarles qué ventajas pensaban que tenía su diseño y que podía aportar, además del objetivo principal, que por supuesto era motivar a esos niños y niñas y a esos adolescentes. En este caso, aquí tenéis representados los cuatro diseños de cada uno de los equipos. El equipo Actívate, si os fijáis, la Kimibox estaría compuesta por tres partes que, no sé si se ve bien en pantalla, yo creo que sí, tienen como unas hendiduras. Esto era porque estaba pensado o planteado de manera que los niños pudieran dibujar o realizar dibujos que pudieran insertar, de esa manera se hubieran representado. Si en un día lo que me animaba era dibujar un gato o tal vez otro día me animaba a tener un dibujo de mis padres o incluso una foto, podían elegir lo que insertar en ese momento en la Kimibox. Por su parte, el equipo Faraday lo que planteó era una Kimibox que constaba de dos piezas, como veis es una cara, pero estas piezas eran intercambiables, de manera que ellos podían configurar ojos y boca, a lo mejor la parte de abajo era un martiano, a lo mejor la parte de arriba, entonces ellos mismos eran quienes podían elegir cómo disponían esa Kimibox. En el caso del equipo GoHambot, después os mostraremos un vídeo promocional que hicieron el propio equipo por iniciativa propia, porque no se les pedía, pero ellos decidieron que para la presentación podía ser útil. Y os explico brevemente, pero en el vídeo lo veréis mejor. Como veis, es como un recorrido que consta de cuatro paradas, porque una de las cosas que se les explicó en esa presentación, lo hicieron las responsables del hospital, es que el tratamiento duraba cuatro horas. Entonces ellos quisieron representar esas cuatro horas con cuatro paradas y en cada una de las paradas les planteaban un juego diferente al niño o la niña o al adolescente en tratamiento, de manera que ese recorrido les fuera más ameno y se les hiciera menos pesado la espera. Y por último, el equipo Kandinsky constaba de la Kimibox que veis en pantalla que creo que sí que se aprecia. Tenía unos agujeritos que permitían la configuración. Se podían poner ojos, se podían poner bigotes, se podía poner una pizarra, se podía poner... también había un diseño por ahí después, no sé si se muestra. También diseñaron personajes de animación, tenían un bope esponja. Entonces eran los propios niños quienes podían elegir también qué poner en cada momento o cada día. Tal vez un día me apetecía una cosa y otro día me apetecía otra. La última etapa estuvo ya enfocada a descubrir y aprender. De hecho, aquí veis en pantalla las fotos de esa ya presentación y entrega. Y, por supuesto, para nosotros la extracción de conclusiones era importante. Aquí también se hizo bastante hincapié en que ellos mismos dijeran qué problemas habían tenido a la hora de enfrentarse al reto real. porque una de las cosas es tener la idea, ¿no? Antes decíamos esa tasa de éxito en innovación. Pues claro, van surgiendo problemas y muchas veces lo que les ocurría es que cuando ya tenían el diseño hecho iban al Fab Lab y se daban cuenta que tenían que modificarlo porque las piezas o no encajaban o pensaban que a lo mejor podía dañar la bolsa de tratamiento. Entonces ahí hay un proceso que no es solo el principio, sino que tiene un recorrido. Entonces, se les hizo entrega también de los premios. Para nosotros es muy importante. Para ellos yo creo que en realidad la gran motivación era el pensar que realmente eso se iba a utilizar. Eso lo teníamos claro. Además, cuando hablaban con las responsables del hospital se les estaban entusiasmadísimos y entusiasmadísimas. Pero sí que es verdad que hay que dar algún tipo de incentivo y se les hacía algún tipo de premio. En este caso fueron unas tarjetas en NAC. Y a continuación os voy a poner el vídeo de la Kimibox que resultó finalmente ganadora. Gracias. 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 Y el último paso, lo que os hemos comentado siempre, el testeo y la validación, creo que es realmente donde se aporta valor, puesto que finalmente son los propios responsables quienes dan feedback al alumnado y quien dice, pues mira, esto ha funcionado bien, esto se podría mejorar. ¿Y qué se tuvo en cuenta a la hora de testearlo y validarlo? ¿Qué aspectos? Pues bien, por supuesto, el impacto emocional que producía cada uno de los diseños en los niños y niñas y los adolescentes que estaban utilizándolas, puesto que era el objetivo principal del challenge. El sistema de montaje y ensamblaje, una de las cosas que no he comentado hasta el momento es que por limitaciones operativas de la propia impresora que tenemos en nuestro FabLab, ahora sí que es verdad que hemos adquirido una de dimensiones más grandes, pero para cubrir la bolsa de tratamiento necesitábamos unas medidas y con la impresora 3D que teníamos no podíamos alcanzar esas medidas. Entonces, una de las cosas que debían de resolver ellos mismos era, tenéis que hacer la quimibox en dos piezas, ¿cómo la vas a unir? Claro, habéis visto que siempre constaban de varias piezas, ellos, cada uno de los diseños tenían diferentes mecanismos de unión y todo esto también lo propusieron ellos, sin decirles nada, sabían que tenían las dimensiones máximas que podía ocupar una pieza y esto lo propusieron ellos. Otra de las cosas era el sistema de almacenamiento. Desde el hospital nos dijeron que uno de los condicionantes también podría ser el hecho de que no tenía que ocupar demasiado en los armarios o donde se fuera a guardar el material. Y por lo tanto, sistemas que permitieran a lo mejor la apilación o ocuparan menos espacio, serían mejores diseños a la hora de utilizarlos en un entorno real. La adecuación de la quimibox en el proceso de limpieza y o esterilización. Nosotros no venimos tanto del campo de la sanidad, pero sí que vosotros sois expertos en esto y entendéis la importancia de que se pudiera esterilizar y limpiar perfectamente el material, que no tuviera recovecos, todas estas cosas que pudiera dificultar después la labor del día a día del personal sanitario. La durabilidad, evidentemente que no se rompieran, que se fraccionaran en piezas más pequeñas que incluso pudieran perjudicar y demás. Y por supuesto la adecuación al entorno sanitario, evitando comprometer bajo ningún aspecto, se podía contemplar el hecho de que esquinas punzantes, cualquier tipo de saliente que pudiera dañar esa bolsa y que produciera el efecto contrario al que estábamos gustando. Y por nuestra parte, quedamos a vuestra disposición si queréis preguntar algo. Gracias. Muchas gracias, Juan Antonio y Esther. Luego, al final, si hay preguntas. Y ahora, Matrondas. Gracias. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Vale, seguimos con nuevas formas de atención sanitaria. Están con nosotros Ruth Tirado e Isabel Pérez. Las dos son matronas de atención primaria. Y cuando empezó la pandemia, el confinamiento, vieron cómo las mujeres no podían acudir a los talleres presenciales, cómo necesitaban un apoyo. Y, bueno, pues crearon algo novedoso en la atención sanitaria, que era un podcast. Un podcast radiofónico en el que ellas, ahora veréis, es muy dinámico. Y lo que hacían era que las mujeres tuvieran un sitio donde poder acudir para tener información durante su embarazo, el puerperio, la crianza, la lactancia. Y, bueno, ya os contarán ellas que ha sido un proyecto muy exitoso. Cuando queráis. Muy buenas tardes y bienvenidas a esta primera jornada de innovación en ciencias de la salud tan interesante y educativa que hoy tenemos el placer de poder compartir con todos vosotros. Y con todas vosotros aquí en la sala de conferencias de la autoridad portuaria del grado de Castelló. Somos Isabel Pérez y Ruth Tirado. Somos matronas de atención primaria. Y hoy hemos venido a contaros cómo iniciamos este proyecto hace ya casi tres años. Buenos días, Isaac. Cuéntales a nuestro público cómo iniciamos este proyecto tan especial. Buenas tardes a todos. Y, como bien has dicho, Ruth, matronas se inició debido a la pandemia y al posterior confinamiento. Recordemos que se cancelaron las sesiones de educación prenatal y postnatal y hubo una reducción de las visitas presenciales a los centros sanitarios. Esto hizo que las mujeres y sus familias nos verbalizaran que, en cierta manera, se habían sentido solas en un momento tan importante para ellas como puede ser el embarazo, el parto, el puerperio o el acompañamiento de una lactancia. Y esto hizo que nos reinventáramos y que pensáramos en llegar a ellas a través de un componente tan humano y emocional como es la voz. Por supuesto. Y, además, con esta propuesta vamos más allá de lo que es la educación prenatal al uso, pudiéndonos meter en un espacio de interés social. Si pensamos en el podcast que grabamos con Juan Yorca, cómo nos acercaba al mundo de la alimentación o la perspectiva emocional que nos brindaba Julián Bozzo a través de la música. Y, bueno, contar con que todos los colaboradores y colaboradoras que han entrado en nuestro programa han sido de forma desinteresada. Exacto. En el podcast hemos tratado temas de interés tanto para la sociedad en general como para nosotras como profesionales sanitarios. Yo siempre digo que el podcast nos ha permitido tomarnos un café virtual con gente a la que admiramos y seguimos y que, de otra manera, hubiera sido prácticamente imposible. Pero, aparte del podcast, establecimos otras estrategias de comunicación. Cuéntanos un poco sobre ellas, Ruth. Bueno, en el Departamento de Salud de Castellón iniciamos cinco herramientas para poder estar en contacto con nuestras gestantes. Iniciamos Telegram a tan solo cinco días del confinamiento, el día 20 de marzo. Y, de esta forma, pues las familias, las gestantes, sin necesidad de incorporar datos personales, pues se unían a nuestro canal. En ese canal estábamos periódicamente enviando información que considerábamos de interés y muchas veces enlazaban a la web del departamento. La web del departamento también se creó en ese momento. El gabinete de prensa nos habilitó un espacio para poder colgar esa información tan relevante, siempre pensando en la política del hospital en cuanto a la iniciativa de la IAN y que fuera libre de patrocinio comercial. Y realmente, pues vimos que realmente era muy cómodo poder subir esos documentos de interés. El correo electrónico lo iniciamos también porque necesitábamos saber qué pensaban las familias, qué pensaban las mujeres, si tenían algunas sugerencias, si nos tenían que plantear algún problema. Necesitábamos ese feedback y considerábamos que era una muy buena herramienta. Después los bobinas, en octubre del 2020. Las matronas iniciamos las videoconferencias por vía Webex. Dos veces a la semana nos hacíamos talleres online de una hora y media. La forma de introducirnos en esos grupos era a través del link que mandábamos por vía Telegram. Y después el canal de podcast, que es lo que nos trae hoy aquí, a esta sala de conferencia. Y que realmente vais a ver que es un programa innovador, original y de notable trascendencia, como ahora nos contará Isabel. Pues a fecha de abril del 2023 y tras tres años de haber implantado esta estrategia y este proyecto, los datos nos indican que han tenido una gran relevancia y un gran impacto social. En Telegram actualmente tenemos 1.300 suscriptores. En pandemia, obviamente, el número fue más elevado. Llegamos a los 1.700 suscriptores. En la web oficial del departamento se han acumulado unas 20.000 visitas, tanto en el buscador como dentro del apartado de educación prenatal, en el podcast, etc. En el correo electrónico hemos atendido más de 800 consultas. Se han realizado más de 100 webinars en directo, con una media de 20-30 usuarios conectados y un máximo de 60. Y luego en el podcast, que es lo que nos ha traído aquí, hemos acumulado más de 30.000 escuchas entre la plataforma oficial Chirbit y nuestro canal de iVox. Y ahora, Ruth, explícales un poco por qué nos lanzamos a hacer podcast. Bueno, identificamos un canal potencialmente emergente y original como es el canal podcast. Sabemos que el consumo de información y de entretenimiento a la carta, que nos ofrecen plataformas visuales como HBO o Netflix o plataformas de podcast como iVox o Spotify, bueno, que esto subió muchísimo antes de la pandemia, pero sobre todo durante la misma. Sabemos que las evidencias marcan que es una tendencia al alza y por su practicidad y por su originalidad consideramos que era un buen medio para vehicular nuestro proyecto. Y sin duda yo creo que ha sido nuestro mejor acierto. Juanma, adentro promo. Matrondas, tu preparación al parto en podcast. Suscríbete en su canal de iVox. Una propuesta que tiene su origen en la necesidad de comunicación entre las futuras mamás, papás y profesionales dentro del periodo de confinamiento. Programa impulsado por las matronas Ruth Tirado e Isabel Pérez, que nos presentarán cada semana un nuevo tema monográfico y entrevistas a profesionales referentes. Matrondas, cerca de ti. La primera temporada de Matrondas la iniciamos a las dos semanas del confinamiento. Grabamos 15 episodios con una periodicidad semanal. Los primeros episodios los grabamos cada una en su casa totalmente. Obviamente estábamos en pandemia. No había ningún tipo de interacción entre nosotras. Y luego eso se editaba, se juntaba y se montaba el podcast. Fue a mitad de temporada más o menos que decidimos y pensamos que por qué no invitábamos a personas, a profesionales que admirábamos y que seguíamos. Y como bien ha dicho Ruth, ninguno de estos profesionales que colaboraron han tenido una retribución económica. Y decir que nadie nunca nos dijo que no podía colaborar. A toda la gente que se lo ofrecimos nos dijeron todos que sí. En la primera temporada colaboró con nosotros Adolfo Gómez Papí, Lupe Palau, Marta La Pena, Mari Carmen Soriano, Marti Pomer, Elis Corigüela, Patri Paula de Juntas es Mejor. Y cerramos la primera temporada con Juan Yorca. Pero todo esto, como hemos dicho, pasó en la primera temporada. Cuéntales qué pasó en la segunda. Bueno, pues en septiembre del 2020 empezamos la segunda temporada. Aquí los episodios ya eran mensuales. Ya estábamos todos trabajando a tope. Ya no había pandemia, ya no teníamos las tardes libres. Y quisimos poner más calidad a estos podcasts. Grabamos ocho podcasts. Dos de ellos con contenido visual. Tenemos en el porteo ergonómico y en el masaje infantil ese contenido visual que complementa muy bien ese podcast. Y, como no, hablamos también con otros colaboradores para entrar en el programa de prestigio nacional internacional. En este caso, invitamos a José María Paricio, invitamos también a Nuria Vives de nuevo, a Sara Hort, a Nuria Pascual, a Sofía Granero y a Solera Carregui, que son matronas, a Alberto Soler. También contamos en esa temporada con Lupe Palau. ¿Y qué pasó en la tercera, Isa? Pues en la tercera temporada grabamos tres episodios tradicionales, como los que veníamos grabando hasta ahora. Grabamos con Gabriel Federico, con Nuria Vives, que volvió al podcast, y con Julián Bozo. Y luego grabamos, bueno, organizamos unas jornadas que nos hicieron mucha ilusión y que nos hicieron salir de nuevo de nuestra zona de confort. Así es. El día 3 de mayo del año pasado hicimos unas jornadas en directo en el Menador de Castellón. Tuvimos la suerte de contar con familias, con profesionales. Tuvimos la suerte de contar con las direcciones, con Inma Fabregat y con Raquel Tena para inaugurar esas jornadas. Y contamos con mesas de debate. Trabajamos la primera mesa, el plan de parto, la importancia de realizar un plan de parto. Y para ello contamos con Solera Carregui, que es matrona del Hospital de La Plana. Contamos también con Clara Crespo, que es ginecóloga del Hospital General Universitario de Valencia. Y con Raquel Sanchis, que es la coordinadora del grupo local del Parto es Nuestro. ¿Y qué hicimos más en esa jornada? Pues posteriormente grabamos un podcast tradicional, como los que estábamos haciendo hasta ahora, con Laura Álvarez, que es pediatra y divulgadora en redes sociales a través del perfil La Pediatra Laura. Luego tuvimos una segunda mesa de debate, donde hablamos de lactancia y de crianza, con Lupe Palau, con Laura Álvarez y con Libia Andreu, que es madre y enfermera. La verdad es que fue un día muy divertido y lo pasamos muy bien. Bueno, la verdad es que teníamos ganas de ponernos caras y fue un día muy bonito. Nos salió muchísima lluvia, aún así vino gente, que lo agradecemos un montón. Tuvimos música en directo y si lo queréis volver a ver, bueno, si lo queréis ver, lo tenemos en el canal de YouTube, en el Departamento de Salud de Castellón. Y cambiando de tema, Ruth, cuéntanos qué cambio hicimos en la tercera temporada. Cambiamos el logo y la sintonía, ¿por qué? Bueno, en realidad creo que es hora de mencionar un tercer elemento en la sombra, el realizar un podcast, la elaboración que lleva al realizar un podcast cuando realmente no tienes una... o sea, no estás formado para ello, es complicado. Entonces, pues nuestro productor Roberto nos ha acompañado en todo este camino. Bueno, que es el que veis que estaba tocando en directo. Bueno, pues realmente siempre hemos intentado modificar y mejorar siempre nuestro trabajo. O sea, utilizamos música de licencia libre, que todas las autorías las encontráis en nuestros metadatos de los audios. Y esa música, veis que ha ido evolucionando. Si escucháis la primera temporada, pues vamos evolucionando. Igual que nuestra imagen gráfica, hemos ido ahí perfeccionando un poquito para hacer un poquito mejor el proyecto, ya que nos lo creímos demasiado. Y nada, pues eso. Y por último, contaros que el podcast ha sido elegido como modelo de buenas prácticas educativas. Sí, el Centro de Formación, el CEFIRE, el Artístico Expresivo, en concreto las jornadas de J Podcast, Fosata Grabar, nos la presentaron como modelos de buenas prácticas. Y la verdad es que nosotras muy orgullosas de que lleguemos a la educación y todo. Genial, Ruth. Qué interesante todo y cuántas cosas hemos hecho en estos tres años. Desde aquí queríamos dar las gracias a las mujeres y a sus familias, porque gracias a ellos y a su apoyo, pues nos, como he dicho antes, salimos de nuestra zona de confort y nos reinventamos. Gracias a la organización de las jornadas por invitarnos, a las direcciones de primaria del Departamento de Salud de Castellín y de La Plana y a los gabinetes de prensa. Gracias. Muchas gracias, Ruth y Isabel. Luego, si hay alguna pregunta. ¿Dónde lo habéis guardado? Bueno, pues llega ya el final y la última presentación es una esperanza en el paciente con reacciones alérgicas a la quimioterapia. Nos la presenta el doctor Julián Borràs, él es alergólogo del Consorcio Hospital Provincial de Castellón y viene a contarnos cómo desde hace bastante tiempo ellos están ayudando a las personas que tienen que recibir tratamiento quimioterápico y tienen algún tipo de alergias hacia ese tratamiento, cómo se puede facilitar el que puedan recibir la medicación que necesitan sin tener ese riesgo. Bon dia. Una esperanza per al pacient amb reaccions alérgicas a quimioterápics. Realment, perquè ho entengueu, vos puc posar un ejemplo. Imagineu-vos que és un pacient que té una alergia a la penicilina, que té una neumonia y en líneas generales se le puede sustituir la penicilina por un otro fármaco sin más problemas y sin arriesgar la seua vida. Sin embargo, y a partir de ahora me permitís que hable en castellano porque tengo la preparación en castellano y me expreso un poquito mejor, sin embargo, con el cáncer el problema que tenemos es que la medicación alternativa en muchas ocasiones no existe o en su caso puede ser que sea menos efectiva y con mayores incrementos de efectos secundarios. Y además mucho más cara. Por eso la desensibilización con fármacos oncológicos es un arma muy importante que manejado en manos de expertas permite, digamos, que mantener la supervivencia del paciente intacta y no verse alterada por problemas en efectos secundarios de los medicamentos. Es un procedimiento complejo y de alto riesgo que permite una tolerancia clínica temporal a un fármaco al que el paciente es alérgico. Temporal quiere decir que solamente es tolerar al paciente ese fármaco mientras se le está poniendo. Después, al dejar de ponérselo, vuelve a hacerse alérgico y por lo tanto la siguiente vez, porque estos pacientes llevan medicaciones normalmente semanales, cada 15 días o cada tres semanas, hay que volver a hacer el mismo procedimiento. Se va administrando de forma gradual pequeños incrementos de dosis hasta completar la dosis total que el oncólogo ha dictado. Y de una forma efectiva y con el mínimo riesgo para el paciente. Para que lo entendáis, os he puesto aquí un ejemplo de lo que sería un protocolo estándar para administrar 100 milígramos de una dosis X de quimioterápico y empezaríamos con el frasco. Serían tres frascos diluidos cada uno, uno 1, uno 10 y uno 100 y con 12 steps normalmente, que se sube cada uno, se va subiendo cada 15 minutos. Pues bien, empezaríamos con 2 mililitros hora la velocidad y después de 15 minutos le habrían pasado solo 0,02 milígramos de esa totalidad de 100 milígramos. Al final, conseguimos que en unas 6 horas aproximadamente, si no hay ningún problema, se pueda administrar la totalidad de la dosis sin más problemas. Esto es un ejemplo de una paciente que en una desensibilización presenta un picor intenso con eritema, rojez en las manos. Esto es muy característico de las reacciones alérgicas. Y además un exantema urticariforme generalizado que además se agrava con un angiodema, que aparece además un angiodema que agrava el cuadro clínico. Se para la desensibilización, se para la infusión, se trata, y no más de 30, 40, máximo 50 minutos después, se reinicia el mismo proceso, normalmente en el mismo escalón donde se había producido, para no perder batallas que habíamos ganado previamente, y acaba la paciente de esta manera, como veis, perfectamente normal, pudiéndose ir a casa y en las siguientes desensibilizaciones, puede que haya reacciones, pero no tiene necesariamente, aunque previamente haya habido uno, que después puedan aparecer. Probablemente no vuelvan a aparecer. Ahora, para que entendáis un poquito qué es lo que hemos hecho ahí en el Hospital Provincial, os voy a poner una línea del tiempo, con algunos flashes para que se entienda cómo hemos pasado desde el año 2006 hasta ahora, y al final os explicaré un breve caso, muy breve, de verdad, de algo que estamos haciendo ahora, que es que el mismo día que tienen la reacción ya les ponemos el tratamiento igualmente y se van para su casa la más de contentos y la más de felices. En el año 2006, se me presenta un oncólogo diciéndome que una paciente, Leonor, de 34 años, con un carcinoma de ovario, tenía un shock anafiláctico por carboplatino y la paciente era muy sensible al carboplatino, como es habitual. Pues resulta que le quedaban tres ciclos para poderse poner el tratamiento y no había ninguna otra alternativa. Y me preguntó, ¿qué podemos hacer? El que podemos hacer es… ¿Hay agua por ahí, por favor? Sí. Me pongo un poquito nervioso, pero más que nada por el tiempo, no por otra cosa. Entonces, el primer protocolo que… O sea, el primer problema que teníamos en aquellos tiempos era que había muy poquitas publicaciones al respecto. Parecía que las desensibilizaciones iban bien, pero no había ninguna homogenización en cuanto a los protocolos, números de frascos, a qué tipos, qué indicaciones, qué contraindicaciones. Nosotros, al final, elegimos una de cuatro frascos en aquellos tiempos y la paciente fue bien. Se pusieron sus tres desensibilizaciones sin problemas. Solo en la segunda presentó una leve urticaria que se trató y se dio el problema y se le pudo poner todo el tratamiento que necesitaba. Aquello había ante mí un mundo realmente… Un mundo apasionante, lleno de muchísimos retos, que generó mucha satisfacción y también mucho orgullo, pero a la vez hay que tener en cuenta que el trabajo fue muy duro porque yo estaba solo, hasta hace muy poquito tiempo he estado solo en el hospital provincial y estos pacientes no entendían de vacaciones ni nada. Cuando les tocaba el tratamiento había que ponerse. Afortunadamente ahora, esta Pascua, he tenido los primeros cuatro días programados de vacaciones desde hace muchísimos años porque ya nos hemos unido con el Hospital General. Bien, en el 2008, que es una fecha importante, se publica en un número importante de casos el protocolo de tres frascos que os he enseñado antes en el que Mariana Castells, la doctora Mariana Castells, que es una catalana, por lo tanto española, ahora catedrática de Harvard, catedrática de Harvard, publicó unos casos donde estuvieron con éxito, lo publicó junto con el Dana-Farber Cancer Institute de Boston y aquello pues nos animó muchísimo a seguir eso porque parecía que había ya más evidencia científica de cómo se debían de empezar a hacer las cosas. Claro, ante eso, el problema es que parecía seguro aquel procedimiento, pero necesitábamos, porque no había todavía mucho conocimiento, conocer el mecanismo de estas reacciones, mejorar los procedimientos diagnósticos, ver exactamente qué severidad tenía cada caso, de dónde provenían aquellos tipos de reacciones. No hace mucho ha aparecido un nuevo fenotipo, para que veáis cómo están las cosas. Y en el año 2009, nosotros por primera vez presentamos en Varsovia, en el Congreso del año 2009, un congreso europeo, la demostración por primera vez de que dos pacientes de aquí del Hospital Provincial tenían anticuerpos IG específicos que son contra el oxalipatino, que son los que provocan las verdaderas reacciones alérgicas. Posteriormente, con un trabajo previo de 10 pacientes, nos juntamos con el Servicio de Alergia del Hospital General, el Hospital del Servicio de Hematología, y finalmente en la Clínica Universitaria de Navarra, para hacer un estudio un poco más detallado de qué podíamos hacer con las pruebas cutáneas, etc. Es que no me quiero extender, ¿no? Y se reclutaron 60 pacientes, de los cuales 55 los aportamos desde el Hospital Provincial y 5 de la Clínica Universitaria. En el 2012, en el Congreso de Pamplona, presentamos los resultados de ese estudio y, por otro lado, algo que es importante y que quiero reseñar, presentamos los primeros 28 pacientes con 97 desensibilizaciones a quimioterápicos. De eso, lo que quiero reseñar es que había 11 pacientes con oxaliplatino con 35 desensibilizaciones conseguidas con éxito. Era la serie más importante y más grande que había hasta entonces conocida de este tipo de desensibilizaciones en este tipo de reacciones y pacientes. Porque la primera que se presentó, solo había una con oxaliplatino que, además, no se terminó. O sea, para que os deis cuenta de cómo iban entonces estas cosas, ¿no? Luego, en el 2013, en el Congreso de Granada, en la primera evaluación del primer registro español de desensibilización a fármacos quimioterápicos, estaba el Gregorio Marañón, que fue el que organizó esto, después estaba el Hospital de Guadalajara y después estábamos nosotros en cuanto a número de pacientes que habíamos conseguido desensibilizar y con éxito. En el 2017, por fin llega en el Hospital General mi compañero jefe de alergia del Hospital General y firmamos un acuerdo de integración entre ambos servicios, el de alergia del Hospital General y el Hospital Provincial, con la idea de hacer un proyecto técnico común para estudiar la alergia a fármacos, pero en particular las reacciones adversas a fármacos oncológicos y potenciar todo esto que estábamos llevando. Pero, además, yo desde el año 2016 ya había empezado, se ve que me aburría, a estudiar y a hacer cosas técnicas un poco más novedosas en cuanto a estudio de contrastes radiológicos y anestésicos generales. Estamos en eso, estamos todos reunidos, desde hace un tiempo ya están todos los adjuntos del General pasando visita conmigo allí en el Provincial y estamos todos formando un equipo genial, muy ilusionados y con muchas ganas de hacer cosas. Con todo esto, hasta el 2022, hicimos un total de desensibilizaciones de 1.164, de las cuales dos solos no se pudieron administrar, acabar de poner el tratamiento ese día, pero con modificaciones del protocolo se consiguieron al ciclo siguiente poner todas las dosis sin ningún problema. Bueno, sin ningún problema, pues se pusieron. Con lo cual quiero decir que en 1.164 pacientes de desensibilizaciones, el 100% han sido con un éxito total, ¿vale? Todo eso nos sirvió para aprender y el día 2 de febrero del 2021, por primera vez, hicimos la primera desensibilización, lo pongo en inglés porque los anglosajones prefieren llamarlo así, same day desensibilization treatment, es decir, el mismo procedimiento parecido, solo que con un frasco, porque esto ha evolucionado un poquito, tres, cuatro, un frasco, hicimos la primera desensibilización de que el día que tuvo la reacción al paciente se le pudo administrar el tratamiento. Imaginaros eso, lo que puede significar para un paciente que tiene un cáncer, que ha puesto toda su ilusión o toda su confianza en un medicamento y que hoy tiene una reacción y se le dice que no se le va a poder poner. Pues ahora poneros en su lugar y decimos, no, no, ya lo vamos a poner y además sin ningún problema. Bien. Bien. Este es el caso clínico, es una mujer, rápido ya, de 62 años con una adenocarcinoma de recto que en el año 2021 se le pone un retratamiento de oxaliplatino. Un retratamiento significa que antes se le había puesto y ahora se le repite porque hay una recaída de su cáncer y eso es lo típico cuando aparecen las alergias, ¿no? Y justamente nosotros estábamos allí tratando otro desensibilización en el hospital de día. Fijaros que tan solo con un volumen infundido de 86 mililitros de un total de 270 que le tenían que pasar empieza a tener un picor leve y un eritema tenue en la espalda. Eso llama la atención precisamente porque era el segundo retratamiento y era un oxaliplatino que suele causar muchas alergias. Bueno, enfermería que es genial, de verdad. En el hospital de día enfermería tanto humanamente como profesionalmente es brutal con una asistencia genial, rápida y muy profesional. Se le toman las constantes, se ve que hay una desaturación, no sé aquí el personal a quién me dirijo, pero no es significativa, pero sí llamativa y se le pone un tratamiento pero tras 15 minutos en vez de mejorar resulta que el exantema empieza un exantema con urticaria por todo el cuerpo y además picor en cuero cabelludo que es un signo de alarma. Esta es la imagen que presentaba la paciente y se continuó, se le puso más tratamiento y tras 30 minutos aproximadamente más de stop la paciente ya estaba muy bien y entonces lo que hacíamos normalmente era decir bueno, vamos a parar, no vamos a continuar porque usted ha tenido una supuesta reacción alérgica que podría haber sido muy grave y acabar en un shock anafiláctico o lo que fuera incluso más grave y la estudiaremos y no se preocupe usted que en el próximo ciclo seguramente se la podremos poner. Entonces la mujer se puso realmente pues muy angustiada llorando qué va a ser de mí, cómo es posible si casi no habíamos empezado entonces esto que me estaba controlando el cáncer y entonces pues realmente yo estaba allí y con todo lo que había aprendido y todo lo que sabíamos pues dije bueno, es una reacción alérgica es lo que parece es una reacción hay tres grados el grado 3 todavía no hemos incluido nadie bueno, no es verdad estamos incluyendo algún grado 3 pero solamente era un grado 1 o un grado 2 no era un grado extremo de gravedad digo bueno pues voy a hablar con el oncólogo y el oncólogo oye, es que sí que es importante que le poniéramos el tratamiento digo pues vale hablo con la señora y digo mire si usted me da su confianza y yo se lo voy a intentar poner hoy me dijo bueno y es que a usted ya lo he visto que ha tratado porque me veían claro que ellos eran repetitivos y por supuesto que tiene mi autorización y entonces lo que hicimos que habíamos empezado hacía un año aproximadamente con reacciones un poco más leves para ser más eficientes lo que hacíamos es que en vez de tres frascos lo hacíamos con un frasco ya y íbamos aumentando de velocidad poco a poco ¿no? entonces con lo que quedaba empezamos con 0,6 mililitros hora fijaos que en el primer los 15 minutos le pasamos 0,06 mililitros perdón milígramos milígramos fuimos aumentando cada 15 minutos hasta llegar a 100 mililitros hora lo paramos ahí se administró todo sin más problemas hasta finalizar la desensibilización es decir hasta final finalizar toda la dosis de tratamiento sin más problemas un poco antes cuando llevaba dos horas de la primera reacción bueno de la primera y la única en este caso porque a veces hay raras veces pero a veces hay más reacciones les trajimos el análisis de sangre para ver si efectivamente que yo que habíamos visto se correspondía con una gravedad importante o no y tras una hora de observación se fue de alta súper contenta le faltaba bailar con Dacortín y Evastina y las remitimos a consultas externas nuestras por lo tanto allí teníamos cuando acude un paciente con una sospecha de reacción alérgica que efectivamente estaba aumentada la triptasa la triptasa es un marcador que significa que ha habido una reacción alérgica de gravedad y además con unas pruebas cutáneas que le hicimos a oxaloplatino que eso viene de aquel estudio que hicimos que presentamos 60 casos en que os he puesto dos ejemplos no sé esto yo ahí esto se ve estupendo vale vale esta no es la paciente es esta pero es como aquí también se veía muy bien aquí veis como la paciente presenta una respuesta positiva a estas pruebas con lo cual pues teníamos que se trataba y ha confirmado el diagnóstico de una reacción de hipersensibilidad IG mediada alérgica por tanto a oxaloplatino con un aumento significativo además de la triptasa por reacción que justo vale ¿cuál es el plan terapéutico? pues muy fácil seguir sin haber perdido ningún ciclo para esta paciente dándole aquella medicación que le va a mantener su supervivencia prevista para el cáncer que ella tiene y sufre y además sin sufrir angustias añadidas a su problema por lo tanto la desensibilación era de tres frascos porque hacemos en un frasco la desensibilación del primer día porque aprovechamos lo que llamamos el síndrome del mastocito vacío es decir las células que provocan alergia se vacían y entonces es probablemente más fácil que nosotros podamos poner el tratamiento con menos riesgo pero aquí tenemos que ir a diluciones más amplias para tener más cuidado y siguiendo nuestro protocolo que tenemos establecido en el hospital paciente con riesgo bajo medio este era un grado 1 2 el grado 3 es un riesgo alto sin comorbilidades no tenía ninguna enfermedad añadida y además con la triptasa alta o bien un pric positivo que no era el caso la triptasa alta el protocolo es la desensibilización de tres frascos esto es el resumen para finalizar ya segundo ciclo de retratamiento reacción con tipo de severidad tipo 1 o 2 se le hace una same day sin problemas ese mismo día el estudio en consulta demuestra que tiene una reacción higiene mediada con pruebas cutáneas y con triptasa positiva se le pone la primera y segunda de sensibilizaciones con tres frascos sin problemas y de la 3 a la 11 con un frasco para ser más eficiente sin problemas esto se publica el año pasado en junio del 2022 los primeros nueve pacientes que hemos hecho con esta técnica no hay nadie en el mundo que haya hecho todo esto todavía y ahora estamos pendientes de publicar los primeros 30 pacientes que tenemos en esa técnica y esto es un reconocimiento al personal de enfermería que realmente es muy importante porque la de sensibilización empieza con el diagnóstico inicial que lo hace la enfermera cuando el paciente le ve solamente la cara roja y a partir de ahí empieza todo y cuanto antes se diagnostique menos problemas va a tener el paciente y ya está vale muchas gracias muchas gracias Julián bueno si hay alguna pregunta rápida para alguien de los que ha participado no no hay pregunta rápida gracias a todos bueno procedemos a la clausura bueno para finalizar vamos a clausurar ya estas jornadas muchas gracias a todas a todas las personas que han venido os agradezco muchísimo todos los oyentes que habéis podido venir es verdad para mí un placer compartir con vosotros todas estas horas por supuesto también agradecer a todos los ponentes vuestra participación vuestro interés en venir aquí muchas gracias por todo y sobre todo también a Portcastelló por acogernos en este día para finalizar doctor Edelmiro bueno pues yo creo que ya no tengo tiempo de nada porque si me alargo cinco minutos más me castigaréis ya con no sé con qué bueno pues nada en primer lugar agradeceros al Departamento de Salud y creo que hay que nombrar a Ramón Pones y a Jesús Lucas la iniciativa que habéis tenido bueno yo pensaba decir aún las cosas de mi libro que mi libro es pues la Comunidad Valenciana la Consellería la Ley de Salud en la cual efectivamente se reconoce que el fomento la investigación la innovación forma parte de la actividad del servicio público y bueno quería referirme a esta primera jornada primera jornada que espero que se pueda repetir los próximos años como un gran acierto también ha bruscado la compañía o hacerla de la mano de por Castelló creo que se ha demostrado aquí que en la exposición que han hecho ellos también tenemos todos que compartir en la provincia en el departamento estas estas capacidades estas sinergias y no sé no quiero no quiero extenderme pensaba decir algunas cosas más sobre todo eso ver que la participación no solamente del departamento de salud de Castellón sino del resto de departamentos de la provincia de profesionales ha sido amplia las experiencias las últimas de las últimas la última mesa que yo he estado bueno y no quiero olvidarme tampoco de los previos que he escuchado de Said se llama y del representante del puerto que ha sido muy estimulantes para mí y de la última mesa que creo que es la que yo he tenido ocasión más de conocer y porque conozco a los profesionales o algunos de ellos pues pensaba mencionar nada más al servicio de cirugía del hospital general con la nueva incorporación de la cirugía robótica Manolo Laguna que lo has puesto y quería mencionar esa parte y luego la parte de los queridos compañeros de sports que bueno que creo que en un ámbito como es la la promoción de la salud y el diagnóstico de la salud en una en una comarca tan me ha gustado la expresión que ha tenido de que la distancia entre Vallibona o Morella y Castellón no es la misma que bueno en cualquier caso todo muy estimulante Jesús gracias por invitarme como director territorial a clausurar este acto espero volver otros años aunque sea como como jubilado y nada más gracias a todos por la presencia que habéis tenido y hasta el año que viene gracias a todos gracias a todos